Hola, bienvenido, buen día y bienvenidos otra vez, tengo que mejorarlo, tengo el final, no el principio. Siento que antes estabas mejor con la apertura. Bienvenidos, no, porque es como, lo tengo, pero es como muy, hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Esta vez sería increíble, estamos muy contentos acompañarnos con Sarasa, no quiero decir Sarasa. Pero todos para mí dicen Sarasa. Pero nosotros no somos todos, ¿sabés? Letaiza, Letizia, Letizia, Letiziana, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bien. ¿Estás en un buen día? Sí. Es viernes, ¿tu cuerpo lo sabe? Sí. Macho menos. Estoy para dormir un rato. No lo sabe, entonces. Pero tengo un buen día, tengo un buen día. Muy bien, Omero, ¿cómo estás? Bien. Bien. Quiero una avocado toast. Sí, ya me lo dijiste. Recibo un audio a las 7.21 de la mañana. ¿Por qué escribí por Instagram? En mí me respondiste. Es que tengo miedo como de que nazca una amistad. ¿Y es la idea? Ya tengo 35 años, yo ya no estoy para amigos y amigas, ¿entendés? Toda la agenda, las nuevas aventuras, conocer gente nueva. Qué lindo eso, toda la vida pasa. Bueno, quiero un avocado toast. Mirá el audio que le mando a 7.21 de la mañana. Hola, Nat. Quiero una avocado toast. Hola, Nat. Quiero una avocado toast. Y listo. Es muy bueno, ¿eh? Yo dije, este me va a decir algo del programa. Es realmente muy bueno. Él quiere una avocado toast. Tengo un falso contacto en los auriculares, perdón, no sé cómo decírselo sin interrumpir el aire para decir esto. Lo estás interrumpiendo, pa. ¿Qué? ¿Qué es un falso contacto? ¿Que no te escuchás de repente? Que no me escucho en los auriculares. De repente va y viene, va y viene, como en la vida misma, ¿no? Sí, sí, 2244 6542. Está sentada en la mesa con nosotros un ratita, o mi hermanita, Cami. Hola, Cami. Hola, buenos días. Me da gracia saludarla porque dormí con ella. ¿Dormimos juntas? Sí, dormimos juntas. ¿Juntas juntas? ¿Qué? ¿Juntas juntas? No seas cerdo, que son hermanas, ¿eh? Sí. ¿Misma cama? Misma cama, un poquito. ¿Qué tiempo? Esto es mi hermana. No sé, me da convento de Massachusetts todo. ¿Por qué? No sé. Me da historia de película que oscura. Eso es porque sos un dirty vos. Pero dale, que duerme en la misma cama porque viene el tío borracho a bajarlas, algo, algo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de esa casa? Olivia también está. ¿Qué? Olivia. Eramos las dos y mi perra, rancia, ahí con aliento. ¿Dos personas y una perra en una sola cama? Sí, pero es una cama... Estoy escandalizado. Yo no puedo dormir con Tamara. Una... Pero... Bueno, no, si hablo del tema... Pero es diferente. El olor es el cabio que larga de la boca. Pórele, cuando viene mi hermano no dormimos juntos. Pero no, soy solo adulto. Pero si viene mi hermana, sí. Sí, está eso. Hoy, de hecho, viene mi hermana con mi sobrino de San Luis. Estoy re emocionada. ¿Qué? ¿Los que son campesinos? ¿Qué hacen caca en paja? O sea, ¿no son campesinos? Los que son campesinos y Leti, tipo, sí. Sí. No, tampoco hacen caca en paja. Pero tienen un inodoro hippie. Tienen un baño seco. Baño seco tienen. Ya expliqué. Sí. Y hoy vienen y, por ejemplo, ahí sí duermo. ¿Dormís con tu hermana? Sí. Pero con hermano varón no. No. Es un tema que yo no me meto mucho porque enseguida me cancelan, pero no tengo hermano varón, entonces no tengo esa vara, pero sí tengo amigos varones. Y he dormido con un amigo mío varón, con Marcos. Yo también. Y tipo, sos mi amigo, boludo. Aparte, no es que la cama es de una plaza y estamos pegote. Es una cama de dos plazas, uno en cada punta. Yo a veces pongo una franja de almohadón por las dudas, me siento más cómoda. Un par de almohadoncitos en el medio. Y me parece que no pasa nada. ¿Vos, Camila, dormiste con algún amigo varón? Creo que sí. Ahora no me acuerdo, pero para mí tampoco pasa nada. No pasa nada. Si es un amigo y las cosas están claras. Claro. El tema es que los varones son muy pajeros. Capaz vos lo tenés claro y el varón no. Y acá tenemos un gran ejemplo, un gran exponente, de la hombría y de la pajuricia. Des. ¿Cómo estás? Bien. Ella es mi hermana. Acá, siendo un pajero. Acá, siendo un varón pajero. Espero que alguien choque en la esquina para decir, yeah, América. Ey, que a alguien se le quede el auto para ir a empujar. Claro, viendo con quién como un asado y a la tarde, ¿entendés? Cosa de varones. De un varón pajero promedio, ¿verdad? No, igual me parece en serio, creo que hay mucha gente que no duerme con sus hermanos y mucha gente que sí. ¿Ustedes fueron muy unidas siempre? No, pero es algo que se hace, o sea, es circunstancial. Sí, es más grande, porque ahora yo vivo sola y ella me vino a visitar. Cuando éramos chicas, cada una tenía su camita. Claro, pero yo, por ejemplo, si voy a visitar a mi hermana, le pregunto si tiene un colchón, sí o sí, si no, me busco una habitación de hotel, ¿entendés? Antes de acostarme al lado de mi hermana. Capaz es algo de género, porque es mujer, tu hermana. Pero, por ejemplo, yo no tengo problema de dormir. No, no, con mi hermano me pasa lo mismo. ¿Sí? Yo no tengo problema de dormir con mi hermano, pero mi hermano siento que no quiere dormir conmigo cuando viene a mi casa. Capaz se siente más cómodo. Ay, pobrecita. Está bien que mide 1,90 y algo y decís, bueno. Anda. Ah, bueno, nada más. Ah, bueno. Tengo hasta ahí, diría. Hola. ¿Qué onda la banda? ¿Van al cole? Lindo guacho. La bandeja se dice ahora. ¿La bandeja? ¿Qué es? ¿Qué es la bandeja? La banda. La bandurria. Ah, uy. Tengo que restar en eso. Los jóvenes de ahora dicen bandeja. Uy, hay que restar en eso. Escucha, ¿y la extrañás mucho a tu hermana cuando estás en los Estados Unidos de América? Sí, a mi hermana, a mis papás, o sea, a todos. ¿Pero más a ella o eso es muy...? Es la típica pregunta de a quién querés más, a tu mamá y a tu papá. A mí menos. ¿A quién querés más? ¿A Nati o a tu otra hermana que no sé el nombre? Lucy. No, no voy a responder eso. A Lucy. No se elige. ¿Vos qué sentís, Nati? No se elige, no se elige. No, yo siento que está muy claro en mi familia que nadie puede decidir, realmente no lo sentís la diferencia en tu cuerpo. Yo no es que siento que Cami más y no la digo. Lo mismo con mis padres, los dos. No, 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 no lo tengo claro. No es que hay alguien que quiero más. A Lucy. Yo quiero más a Felipe. Ahí cerquita viene Tamara, muy cerquita. Mi hermana Maya tiene 45 años. ¿Está muy abajo? Ay, no sabía que tenías otra hermana. Una más grande. Y Lorenzo y Esmeralda ya directamente, no... Por dinero te los entrego. Una buena suma de dinero. ¿Pero que son chiquitos? Sí. ¿Cuántos tienen? Son re buenos. Son como cachorritos, ¿no? Yo tenía 25 años cuando nací Lorenzo. Ay, pero re lindo. Yo estaba en cana cuando nací Lorenzo. No lo pude ver. Pero en serio, ¿no? ¿Vos no sentís ninguna diferencia? No, no, pero los vínculos son capaz a veces un poco distintos. ¿Te podés tapar los oídos un segundo? Sí. Sacate los oídos y tapate los oídos. Lero, lero, cagulero. No escucha ahora. No, no, igual no voy a recordar. ¿Es real? O sea, estás diciendo la verdad. Es real, es real. Todo bien. No te voy a hacer nada de la piba. No, no. En serio. No es que esto igual se puede ver más tarde, pero... Ah, es verdad. ¿Estás escuchando? No respondiste por eso. No, pero de verdad que no. No, en serio que no. Es pilla. Pero de verdad ella siempre lo que cuenta, que lo más raro de vivir lejos es una mezcla de la sensación de que cuando venís que todo permanece relativamente similar. Sí. Y a la vez, ves, vas viendo, no quiero ponerme dramática, pero ves envejecer a muchas personas. Obvio. ¿Por qué de pronto siento que estás al borde del llanto de la nada? Se ríen por no llorar. No. De la nada. Fueso como esas tías en Navidad que están hablando de pronto. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué tías de la nada? Y me pasó que quería hacer un chiste medio amor negro, pero como está mi hermana. Pero te superó además. ¿Qué? Te superó lo que te afecta el chiste. No, me lo quise hacer y sé que a mí no me hace mal, pero digo, ahí está mi hermana, tipo, la estoy exponiendo con un chiste tipo amor negro que no, no. Nada, ya está, ya se escapó. ¿Ya te vas a los Estados Unidos de América? El lunes, lunes a la noche. Sí, fue una visita rápida y nada, diez días. ¿No querés llevar un home? No. ¿Adoptar un home? ¿Cómo es llevar un home? Es mi hermana, tiene una vida. Aparte tendrías que dormir con ella en la cama. Ah, no, perdón. Pero no soy un hermano, boludo. Ah, sí, sí, sí. No, tengo habitación de huéspedes, ¿eh? Ah, y bueno, ¿ves? Eso es alguien que le va bien. ¿Vos por qué no tenés una habitación de huéspedes? Porque tiene su closet ahí, su placar. Yo, no, 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 no. Te va bien, pero todo para vos. Es donde se saca las fotos, las fotos ahí como descaderándome. Vos me agarraste la mía y yo enganché la tuya, ¿eh? A ver mi posición. La tuya es cola para atrás. Cola para atrás y rodilla flexionada. Y la tuya es... Pero la lengua un poco más gente. Es que eso no me sale. 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 A ver, ¿cómo es? ¡Ay, letalza! Pará, que es muy temprano. No, no, no. Letalza. Y la mía es así, mirá, Homer. Es. La de Nati es buena. Y la probé y favorece muchísimo. Me paro y hago así. Natalia. ¿Qué así, Natalia? Es que no me veo. Me paro. Ay, Dios. Es un minion. Salta de acá para allá como un minion. Pero de frente no se nota. Es que es como se le pega a la pelota de golf. Sí. Es como una pose de golf. No entendí. Pará, en serio, no entendí. Es que no sé. ¿Cuál es la pose? Esa. Es que me está poniendo nervioso esta computadora de verga que me compró Camilo. En vez de estar... ¡Ey! Culpa tuyo. Ché, disculpa. En vez de estar así, me pongo para atrás. Se paro las pernas y como que se me arma esta separación y no se nota que estoy en la ruleta y así. Pero de frente no se nota. ¿Qué estamos hablando? Perdón. Yo pensé que estábamos hablando de la foto hot. No, claro. De cómo ella se saca... Como de la cara hot que uno pone. Vos pusiste cara de puta. Y esta puso pose de golf. No entiendo la temática. Ella se saca fotos así frente al espejo. Ese es su pose. Ah. Y la otra es la mía. Pero yo no me la saco solo para hacerme la hot. Yo, en cualquier situación, me saco una foto con mi viejo y me pongo esa cara. Ay, no te hagas. Me la saco de copada. Dale, Letalza. Puedes subirse en tetas en una pañadera en el Sheraton de... Pongo esa cara porque me favorece. En general, en términos generales. Alguno sabe que te favorece. Yo no salgo en una foto si no puedo salir de este lado. Prefiero no sacarme la foto. Bueno, yo también. Tenés un perfil vos. ¿Vos sabés que si les pedimos a los oyentes que nos manden fotos beboteando, la mitad no saben hacerlo? Me gusta ese concepto. Es impresionante, pero no saben. ¿Y vos cómo beboteás? Yo sé bebotear. A ver, sé. Y no, bueno, pará, acá no. Dale, mostrános tú. ¿Cómo? ¿De verdad? Vos te hacés gracioso. Sí. Sos un tipo gracioso. Es tu herramienta. Pero boludo, tengo los pelos del borda. Tengo... O sea, no estoy ahora para esta. Un día querés ser hot. Me escapé recién del Fernández. Es ahora. Es ahora porque hoy... ¿Querés mandar la foto hot? Sí. Y sí, está bien. Un tipo gracioso, pero hoy querés mandar la foto. No te digo hot pija. Hot... No, es que mandar una pija no es hot. Hot. Mandar una pija no es hot. A ver, eh... No, te muestro. Ah, mostrame, mostrame. Te muestro. Pobre, ¿tenés? Sí, sí. Tengo en las stories subidos. Ay, pobre. ¿Por qué pobre? Porque me parece dulce. Callate. Me parece tierno. Pará, avancame que entro... Le da vergüenza, ya te lo digo. Pará que entro a... A vos. A vos. A donde entro yo. Me pueden seguir. Donde si quieren me pueden seguir. Uy, pará que estoy buscando. Sacate una ahora, Homero. Esta es beboteando con resaca. Ok. Te voy a mostrar. Oh, esas son buenas las de bebotear con resaca. Ay, pero ponela ahí. Puedo ver, ¿no? Para sentarte arriba, que no. A ver, yo. Pará, ponela allá, nene. ¿Y qué hago? Pésela a Juli, mandale el link a Juli. Le mando, le voy mandando a Juli. ¿Quién hablo, Lucas? Sí. Ah, Lucas. Vos no podés estar acá. Yo primero que sí puedo estar acá. Este es nuestro programa, bro. No podés estar acá. Nuestro, Homero, pará. Bueno, pará. Pará, pará. Hasta hoy es nuestro programa. Pará un poquito. O sea, después me iré, pero hasta hoy es nuestro programa. Bueno. Si todo sale bien hoy, de hecho, me estaría yendo a Estados Unidos este fin de... No, no. No te vas. Si está todo bien. No te vas a ningún lado. La habitación de Huéspedes, dale. Con nadie. Bueno, mi hermano entró. No te vas a ningún lado, Homero. Y, Lucas, es un poco más su programa que tuyo, que hoy termina el... Bueno, podés estar en nuestro programa, bro. Hoy termina tu pasaje por acá. Homero. Ay, no. Me pone re mal. Ay, qué lindo. Me puse a ver mi Instagram. Ya está. Me colé con esta, eh. Esta es, Homero. Esta es buena, Homero. A ver, no es esa, pelotudo. Sacás una hora, boludo. Ay, mirá, vos. Homero, es todo lo contrario de botear lo que haces. No, esa no es. Pero sácate una hora y mandá una hora. Sí, cuando se... Las historias que sube cuando se... Mirá ahí, mirá ahí cómo boteás. Ay, vos. Ey, la barba está bien así, eh. Igual no tanto. Oíme. ¿Por qué no...? Ahí se está sacando una, mirá. Se van a sacar una. Pero contá cómo son los pasos. Miren por otro lado. Dale. Dale, dale, dale. Vamos a concentrar en mi belleza. Bueno, acá estamos las chichis charlando. Once, veintidós, cuarenta y cuatro, seis, cinco, cuatro, dos. Nos pueden mandar sus audios. Para los que no saben quién es la colorada, que está abajo a la izquierda, es mi hermana, que vive en Estados Unidos. Está de visita. El lunes se vuelve. Estoy muy contenta que me esté acompañando. Ya está. No me sale, bro. No tengo la luz. ¿Por qué no haces el consejo de Leti? No tengo la luz justa. La cara de Leti. ¿Cómo es? ¿La bitch face? Es como que te auto haces la bichetomía. Tenés que unir cachete. No, meté cachete para adentro, Homero. Homero, meté cachete. Hacer conejo, ¿te acordás? Bueno, pero ahora menos, menos, menos. Menos, menos, menos. ¡Ay, Dios! No estaba tan logrado. Y la pose mía, probala, la del golf. ¡Uh! Esa te va a servir. ¿Pero de rodilla adentro? No, cola para fuera. No te saques el pozo, porque después se te va a complicar. Sí, agarra eso y... Bien, Leti. Sí, sí, porque ayer me costó muchísimo. Bien por entender las limitaciones. A ver. A ver, a ver. Para vos, porque es... Es sexy esto. Así se me separa. Claro. O sea, en vez de hacer así... Paro y cola para atrás. Y curito para atrás. ¡Eh! Y las rodillas así un poco flexionadas. Sí, un poquito. No, pero no para... Ahí. Ahí. A ver. Está bien logrado. No, está bien logrado. Sí, está bien logrado. Mirá la foto. Esta es la foto. Hay algo. Es como que te acorta las piernas. Sí, pero en el plano no se llega a notar eso ahí. Lo voy a seguir intentando, eh. Lo voy a seguir intentando. Yo siento que Homer está cada vez más bebotero, facha, como que algo está haciendo. Homero, no te vayas, por favor. Está hot, eh. ¿Sabes que está más hot? Homero, no te vayas, por favor. Yo lo noto también. Homero, no te vayas de mi lado. ¡Obulera! ¡Obulera! Ay, mirá un oyente beboteando. Parece... Homero, mirá lo que generás. Ves, no sabe, pobre. No. Hay como demasiada cara, mucha presión. Es medio como un primo de Lucas Friedman. Bueno. Me dan ganas de meterme en esa nariz todos juntos. No. El autobús mágico entrantero, boludo. ¡Sacá la fosa esa, brother! Y atrás hay una bolsa con berenjenas al escabeche, no sé qué hay, que también hay que cuidar el fondo un poco. Sí, ¿sabes que el fondo te puede cagar un buen beboteo? Está todo bien hecho, pero está el fondo mal. Esa foto no está sacada ahora. Sí, ¿por qué decís que no? Para mí esa foto es una que ya la tiene, que reenvía. Eso me preocuparía más. Hagamos que esta persona entonces mande otra foto ahora haciendo así, para confirmar que es de ahora. Piranga. Tiento que es como la verificación de identidad de las aplicaciones. Sí, o cuando te piden el... ¡Ay, mirá! ¿Ves que está bien la foto? ¡Oh! ¡Omer! ¡Oh, no, no, chicos! Eh... La verdad, no me parece. No estoy de acuerdo, eh. Hay algo en las patitas que no te salió tan bien, siento. Como a mí. Perdóname, es que te reí vos en nuestro programa. ¿Cómo? No, primero no es... Porque se ría Juli. Primero no es tu programa, no podés decir nuestro programa. En segundo lugar, puedo seguir... Que se ría Seba, que se ría No Name Girl. ¿Puedo seguir viendo la foto? No Name... ¿Cómo le dijiste? No Name Girl. ¿Cómo No Name? Connie se llama. Connie que se ría. La de las cadenas. No Name. La loca de las cadenas. Que se ría la loca de las cadenas, pero, o sea, que se ría el toro, el torín. No se llama el torín. Se llama Rami Nico. Hay algo de Egodines en la foto, ¿puede ser? ¿Cómo Egodines? ¿En la que te mandé? No, no, en la que te sacó Nati recién. Sí, sí, sí. Porque Natalia me perjudica en todo lo que puede. En todo lo que puede me perjudica Natalia. No traté de perjudicar. ¡La puta madre! Traté de ayudarte. En todo lo que puede ella va y me perjudica. No, no digas. Te quise ayudar, pero bueno, quizás faltó que sea retrato, capaz, para colaborarte. Qué bueno, no estamos en la Breche haciendo la foto. Ay, hoy voy, creo. ¿Hoy vas? Sí, vamos. ¿Me llevas? ¿Con tu hermana? Sí, me estás llevando, creo. Pasa que tengo el cumple de una amiga mía y vamos a la Breche. Ay, ¿podemos ir todos encuelados? Escuchá esto. Y vos vas, vamos, nosotros dos tenemos un collar acá y ella nos va llevando. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué yo me tengo que sumar a eso? Muy Berlín todo. ¿Muy Berlín? ¿Vos decís que eso es Berlín? Claro, re Berlín. Sí se hace tanto en Berlín. 11, 22, 44, 65, 42, voy a decir algo. ¿Qué? Y quiero felicitar a una persona particularmente de este equipo y a todos también. la cuenta de Instagram de Serie Increíble llegó a 100,000 seguidores. ¡Vamos! Y esta felicitación es para Connie que está llevando la cuenta hace mucho, mucho tiempo. Genia total, no name girl. ¡Qué malo sos, eh! Justo el día de su felicitación le quitás su identidad. No, Connie, en serio, genia total. Es broma, Connie. Sí, te amamos. Muy buen laburo hecho y gracias a todos también a los que se fueron sumando. Cami, te pregunto, ya que estamos para conocer un poco la cultura de los Estados Unidos de América. ¿Cuál es la diferencia que notás? Estas preguntas que te encantan. ¿Tienes armas? No. No, Nati no me preparó, eh. No, no la preparé. No, y encima Camila tiene un concepto de las típicas preguntas de Natalia, que las odia, es tipo... ¿Qué preferís? Sí, ¿qué preferís? ¿Quedarte para siempre? ¿Telita? ¿Quedarte para siempre a vivir en Estados Unidos? ¿Qué mierda? ¿Pete o telita? ¿Pete o telita? ¿Petinata o telita? No, las preguntas son tipo, ¿quedarte para siempre a vivir en Estados Unidos y nunca volver o vivir acá y nunca poder volver? Esas preguntas hago yo, pero esta no es así. No, viste que se dice que allá son más fríos, que acá somos ahí, que cálidos somos los argentinos. Vos, después de vivir 13 años allá, que es mucho tiempo... ¿13 años? 13. Es un montón, ¿no? Ah, casi. Un montón. Y ella toda su adultez la vivió allá. De alguna manera es más yankee que... ¿Pero porque tenés otro padre, otra madre o algo así? ¿O porque te fuiste realmente hace 13 años? ¿Me fui hace 13 años? Sí, me fui a jugar al volei y a estudiar. Una beca deportiva en una universidad llamada Auburn University. Y hacían... ¡Auburn! Reparecido a eso. ¿Vos fuiste a la universidad? Ay, no. No, Nati nunca vino. Ah, re dolida. Re dolida. No, sí, una vez, pero no sé, yo estaba en quinto año, me parece, cuando tuviste algo de... ¡Auburn! Ah, cuando fue mi último partido de volei. Eso. Que vinieron mamá y papá. Ay, pero Natuti y Luciana no vinieron. Eh... Pero sí, para responder tu pregunta... Ah, me olvidé. O sea, 100% los americanos son mucho más... ¿Más fríos? Más fríos, sí. O sea, se extraña la calidez. ¿En qué sentido? ¿En menos demostrativos? O sea, ¿no hay un abrazo de una amiga como...? Es un abrazo más superficial. Ajá. A ver. Siento que es como con palmadita. Sí. Escuchame, Leti. Es como... Hoy tiene que terminar en llanto esto. Ok. Así nomás. A ver, a ver, a ver. De nuevo. Hi. Así, normalón. O sea, se saludan así. Y el argentino, ¿cómo es? ¿Cómo es argentino? El tipo, ¿qué hace...? No. Ven, qué raro. Yo sabía que la relación era... Por favor. Yo sabía que la relación era medio rara. Eso es porque nos volvimos juntas. Eso pasó anoche. Igual en muchos países de... ¿Cómo? Latinoamérica. Latinoamérica. De Latinoamérica. También son mucho más fríos que nosotros, ¿eh? ¿Cómo, por ejemplo? O sea, en el sentido de... Bueno... No, que por ejemplo, entre varones, es solo la mano. ¿En dónde? No se dan abrazos. Ah... Ya, sí. No tengo más. No, no. Eso, pero... Pero pasa mucho, como en... En otros países, no quiero decir cuál es tipo Brasil o... Pero sentís que es medio así. Sí. No, no, no. Es un hecho. Es un factito. Por ejemplo, yo, un amigo brasilero vino a vivir a casa un mes, y él no había... No entraba en su cabeza que entre varones se saludaran con un beso. Bueno, allá ni siquiera las mujeres se saludan con un beso. No, no, no. Es un abrazo. O sea, te presentan a alguien... En Estados Unidos te presentan a alguien y te das la mano. Sí. Hi, nice to meet you. Pero vos vas a una juntada, no te digo de laburo. Vas a una juntada y hay tres personas más amigos de tu amigo que vos no conocés. No, la mano. Hi. La mano o así. A mí un colombiano me hizo una joda. Llegué al aeropuerto de un señor grande. Llego y él me abraza y me pega una chupuna lamida así de cara. Y yo le digo, ¿qué hacés? Pará. Y me dice, es que aquí no mostramos el respeto así. Entonces yo voy. Llego al hotel, lo agarro del hotel. La mía de cara. Policía. Dos días en cara. Un desastre. Un quilombo bárbaro. Tengo una causa. Ahí nacieron tus hermanitos. No puedo volver a Colombia. Claro, estaba en Canarias y nacieron los hermanitos chiquitos. Qué lindo. Cuando uno puede hacer eso, ¿entendés? Cuando se agarrá gente recién llegada, no le podés decir tipo, bueno, y acá es... Es como en la peli de... Si quieren mostrar respeto. De los Beverly Ricos. Argentino, argentino con respeto, vos le hacés así. No. Pero pará. En la peli de los Beverly Ricos. ¿La viste los Beverly Ricos? Sí. ¿Te acordás que se saludaban? Hacían así, entonces ellos que eran de otro lado decían, acá se deben saludar así, entonces se saludaban. ¡Ay, amo los Beverly Ricos! No la vi. Cortá la, cortá la, saca. ¿Cómo? No, pero es un clásico de niños. ¡Ama! ¿No la viste? ¡Ama! No la vi. No la vi. Pero pará, esa es de ver la tele. Esa es de alguien que ve muy la tele. Pero yo en la tele nosotros éramos más otra onda, éramos más Hércules, policías y ratones. Para mí si sabés cuál es, veo puro Netflix, Hulu, Amazon Prime. ¿Estás, los contenidos argentinos también los ves o los seguís o algo como para para que el mástico te queme la gorra? Tipo a la tarde. No, nada de Chimentos. No, Chimentos no. Los que llegan allá, tipo películas, ponle ahora. Hace poquito vi Vientos de Agua que me encantó. O sea, trata mucho, viste, de la migración y los que se van y los que vienen, qué sé yo. Me sentí súper identificada, lloré la mitad de los capítulos. ¿Tenés novio allá? ¿O novia? No. ¿Novia, novia, sos heterosexual? Heterosexual. ¿Y tenés novio? No. ¿Y tuviste novio? Sí. ¿Novio yankee? No. Salí con algunos chicos de allá, pero no, no llegó. ¿Son peores? ¿No llegó novio en 13 años? Son raros los yankees, boludo. ¿Por qué? Porque, explícate. Porque... Son una boluda. Como que no se entiende bien qué quieren, no se comunican y de repente como que... Oh. Sí, de repente desaparecen. No sabés qué pasó, viste. Estás atragantada. Es que parecía que estaba yendo hacia ese camino ella con lo que contaba. No, no. Es una chica sedia. Llegué hoy, boluda. No, por eso digo. Parece que no sabés lo que quieren y como que de repente no quieren eso. Estás comiendo, estás cenando. ¡Fuck your order! ¡Fuck your order! ¡Fuck your order! Me decís... ¿Qué carajo pasó, yankee? Para un poco. Mi hermana tuvo un novio estadounidense. Es una historia muy bonita. Pero para mí, no depende un poco de dónde son. De dónde son de Estados Unidos. Si son medio conservadores. Sí, puede ser. ¿Dónde son más conservadores? En el sur. En donde vos buscaste. En Alabama. ¿Era en Alabama? ¿Y dónde era tu cuñado de Alabama? Mi cuñado era de por ahí. Ah. Sí, sí. A chequear. De por ahí. De North Carolina. Eh... North Carolina creo que son re conservadores. Sí, sí. Era bastante conservador. 58 armas. Ay. Y yo y Tamara me mandaban los videos, viste, como jodiendo, diciendo, mirá, estamos acá con el cuña y un arma, otra, otra, ¿entendés? Eh... Y yo le decía como, bueno, ¿sabés qué? Después de este... El primer capítulo es como amor y armas. El segundo es femicidio. O sea, no. No. Son dos libros nada más. No hay más de mi madre. Con un yankee lleno de armas, no es que va a pasar otra cosa. Yo estaba asustado, ¿verdad? Porque... Allá es normal, pero para nosotros... Es un problema re grande. Era rarísimo que alguien tenga cosas. Una vez en universidad vino una chica, era casi Navidad y vino con un catálogo de armas y estaba eligiendo cuál quería para Navidad. Un catálogo como el de... Abón. Abón. Sí, tipo una revistita y eligió una pistola rosa. Ah... Qué bueno, por lo menos... Sí, de hecho, Santa Claus dejó de ir para allá porque lo recagaban a tiros. Cada vez que entraba a una casa. Yo a mí lo que me sorprende un montón es que todavía haya gente que tenga el valor de ir y chorear, porque vos sabés que hay una población que el 80% tiene armas. Claro. No vas a entrar a una casa. Bajate de eso. No podés entrar a una casa si sabés que están todos encierrados. Esa es la discusión con ellos, ¿no? Yo les digo, no, a mí no me gustan, en Argentina no hay, y después dicen... Y bueno... Te están robando. Claro, y estás indefenso. Y allá hay menos robos. O sea, vos qué sensación tenés en la calle o qué se dice... Mi hermano vive en Chicago, ¿no? Tampoco será todo igual en Estados Unidos. O sea, yo en la calle me siento segura hasta ahí. O sea, siento que si vas atento, capaz... O sea, podés prevenir, ¿no? Alguna que otra cosa. Vos sabés algo raro por la calle, cruzás, pero... No sé. Tampoco es que... No. Y de hecho, después de la pandemia, empeoró muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, la ciudad empeoró. ¿Vos vas a todos lados con un balón de volei y podés pelear con el balón? Yo llevo mi gas pimienta. Ah. Me sirve más. Mejor todavía. Pero contra un arma de fuego... Porque ella tiene gas pimienta y yo no. Y acá, capaz me sirve un poquito más. Capaz que no. Capaz que sí. Capaz haces boludeces con gas pimienta, como sentarte arriba y que se te aplique en el auto y estás manejando y de pronto... No estaría bueno. Es fuerte. Yo tengo gas pimienta en el auto. ¿En serio? Sí. Yo siento que jamás va a servir. Porque alguien alguna vez me lo dio y lo dejé ahí. Jamás en mi vida lo pide... Es horrible el gas pimienta. Una vez lo... Lo experimentaste. Lo tiraron en un lugar en el que estaba. ¿Pero no sentís que en el momento en el que lo saques? ¿En qué lugar? Entró mal. Ahí es Calabrini, Ortiz y Castillo arriba. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana te tiraron gas pimienta en el antro? ¿Por qué? De mala gente. Una amiga había alquilado el lugar, se supone, para festejar su cumpleaños y se ve que no nos bancaban más y lo tiraron en el baño y arrancamos todo a mitad anda. Horrible. Bueno, ¿ya estuve en qué partido que tiraron? En el del... Ya lo hablamos esto. ¿El de Boca River? El del panadero. El del panadero. Lo perdonamos al panadero, al final. Ya estaba, quedó viejo el panadero. 11-22-44-6542. Tenemos a ver fotos de beboteo, acaso. Pon el... La mía, ponela. ¿Cuál tuya? Hombre, beboteo de la vida, papá. ¡Ay, vos! A ver. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, vos! ¿Ves? Esto es más casual, boludo. Esta es una... Esta... Esta me encanta. Ya cuando ponés la mano acá es como un poco literalmente de un bebé. Es como que... No, literalmente no sería porque tiene 40 años. Bueno, pero como que te estás queriendo aninear. Pero no está así la mano tampoco. Tampoco está doblada como la de los bebidos. No, pero está así, no es que está así. Pero pará. No sé qué, pero hay algo de la mano acá que se empezó a usar mucho tipo esto. ¡Obvio! ¿Y qué tiene? ¿Qué? Me tapo algo del cuello que no me gusta. La papada. Ah, básicamente. No, no. Para mí, no sé. Hay algo de angelical, ¿no? ¿Se hace así? El otro día soñé que venía un lobo y me comía la papada. ¡Ay, qué rico! Y al principio era como... ¡Sácamelo, sácamelo! Y de pronto yo me miraba y no tenía papada. Y el lobo estaba como... Comiendo algo ahí abajo. Y yo decía como... ¡Me comí la papada! Y yo quedaba divino. Che, alto lobo. Uy, este también. ¡École! Homero, son todos muchos mejores que los tuyos. Disculpame que te diga. ¡École! Porque son más casuales. No, él buscó además. Además, él buscó la luz. O esa luz divina que entra. No, él estuvo muy bien. ¿Vos decís que son fotos de ahora igual? Yo siento que algunas no. Sí. O casi ninguna. No, ¿cómo sí? Tienen el archivo. A este le está entrando la lucecita de ahora. Pará, ¿podemos hacer algo? Este es un romano. Ey, de verdad. Este es un romanón, ¿eh? Hay que ir allá atrás y sacar una foto real, no haciéndonos los graciosos. ¿Cómo los graciosos? Andá y me boteá, de verdad. Yo no me estaba haciendo graciosos. Tipo foto como... Yo recién le mandé una. Ah, le mandaste una verdadera. Sí, pero uno acá sentado. Capaz que sí. Capaz que acostado en algún lugar más íntimo, sí. Ay, sí. El bicho gombe. Mirá, vos. Este no sabe botear. ¿Cómo que no? No sabe, no, no sabe. No sabe. No sabe cómo es. ¿Entendés? ¿Qué dice? Pero es que hay gente que no está tan conectada con su sensualidad. En serio lo digo. Pero lee lo que dice. Estoy hablando en serio. Mirando a Lucas y Homero. Y hoy me desperté. Ah, porque es verdad. Porque Lucas y Homero a veces hacen stream en Twitch. Pero eso era antes de Messi, boludo. Es verdad. Ni un chivito puedo meter. ¿Esto fue anoche? ¿Enoche streamearon juntos? No, anoche streameaste vos solo. Anoche prendió el loquito después de pastas y vino. Sí, lo vi. Para ahí. ¿Se sumó Pau al final o no? Al stream. Sí, sí, sí. Se sumó y fue duro. ¿Por qué? Porque, no sé, consumió el suero de la verdad o la copita de vino. Como que la aflojó y ventiló mucha data. Lindo. Mucha. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no sé. Hay que ir a verlo. Sí, hay que ir a verlo. ¿Sabes lo que me pasó ayer? ¿Qué? Cuando iba viendo la historia, digo, bueno, estamos terminando de cocinar. Hoy es noche de pastitas y de vino. Y dije, mmm, no sé qué. Y ahora, apenas terminé de coger, me voy a ir a streamear y dije, ¡Oh, pobre Pau! ¡Qué verga! ¿Entendés? Tipo, pastitas, vino. Pau ya estaba toda engatada. Yo imaginaba, después, bueno, en una peli, viste, noche de pareja linda, cachonda, y el bobolono se va a streamear con los pibes. Sí. Hay algo de eso. Igual no... Ustedes ya están en la que le das dos veces en el cuello y te dicen que hace pelotudo, ¿no? No, no, no. Ya están en ese matrimonio de 40 años que la abrazás de atrás y dice, ¿qué hace? Me da calor. Salí de acá, ¡oh! No sé, pelotudo. Me hace cosquillas. Claro. No, no, no. Cuando ya ni se lo espera la otra persona, viste, como, ¿qué hace pelotudo? No me hagas cosquillas, no, te estoy acariciando. Eh, no, no, veníamos de situación de gimnasio, no sé, no, no, no sé. No, no. Estaba más para streamear que para otra cosa. Bueno, ella se copó. Me alegre. Se recopó y dijo muchas verdades. Eh... Guarda. Eso, guarda. 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 Bueno, a veces streamean ustedes juntos. Sí. Pero ya estaba igual. ¿Por qué? En tu canal o en el de él. Uno en mi canal, uno en el de él. Uno en mi canal, uno en el de él. Ah, yo me río a veces igual. O sea, la verdad... Vi pedacitos. ¿Viste cuando decían, vi recortes? No lo viste, no lo viste. Pero pará. Viste los recortes de Instagram. Sí, recortes. Después de Messi. ¿Qué? ¿Lo hicieron? No, no, no. Después de Messi no se quiso juntar más conmigo. Listo, se terminó. Es real, entonces. No se quiso juntar más conmigo directamente. Ya está. O sea, casi no me dirige la palabra. Llego muy expuesto. Eh... Después. Tenemos dos fotos más, a ver, de Beboteo. Ve, mirá cómo aprovecha el sol. Esto está muy bien. Está... Es un 5. Y es muy bella, eh, pero... ¿Cómo que es un 5? Hay algo en la boca que no está... No, es buena la foto. No está sugestiva. Mirá los ojos. Le da un verde. Claro, buscó la luz. Esa es la típica. Es igual que yo porque me siento identificada. Que decís, tengo los ojos verdes. Al sol. Tiene unos ojazos. Sí, pero eso solo es al sol, eh. A las sombras son marrones. Entonces, nosotros aprovechamos mucho. Igual te puedo decir algo. Son como tus ojos. No, son como tus ojos. Son como tus ojos. Son... Al sol. La luz de... ¿Vos sabés que por repetir tengo ojos verdes? No sé. Te ponen verdes. No, pero los tengo así. No, no. A la luz, al sol. Claro. Al sol se le ven más verdes. ¿Ves? ¿Así de verdes? Más. No veo esa, me da la luz. Más verdes. Esa foto es mejor si no... La mira está entrenadísima para defender a su hermana. Eh... Ahí es mejor. Es más beboteo. A mí me parece que no está poniendo una cara de beboteo total. Está casi como diciendo, ¿qué es eso? Para mí falta un poco de boca. ¿Qué es eso? Es que la idea es que te concentres en los ojos. Sí, debería haber sacado unas boquitas o unas... Joda. Unos ositos y aluroniquitos. Joda, joda, joda. Muy bien. ¿Dónde? Y decís, no, no es... No se juega así. ¿Entendés? Y esta que es la ganadora por escándalo. Esa es la mejor. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Estás lindo. Falta un poco... Estás un poco encorvado, ¿sabés? Eso faltó. Un poco de erección de falda. Porque lo que te tiene que dar la cola para atrás es estar erguido de acá, ¿entendés? Claro. Y eso es lo que vos no... Pero esta foto no viene al caso, chicos. No está... Tiene nada que ver. Pero no entiendo porque... Se la mandé a Julieta. Te pasé bien mis... Ay, me estoy estirando, perdón. ¡Ah! Te pasé bien las tips, Homero. Y sin embargo, mirá lo que hacés con mis tips. Bueno, Cami, me gustó que estés sentada un ratito acá. Gracias. Y nada, después seguimos nuestro día juntas. Te quiero mucho y... Nada, me encanta poder traer a mi hermana a mi lugar de trabajo. ¡Gonzalo Heredia! Viste, pero ya no quiere saludar. Boludo, un día... Y se cruzó, pero... Gonzalo, éramos amigos. Es por ello, boluda. Es por ello. Ah, tiene algo con ello. Es claramente por ello. Es verdad. ¿Qué tiene? No sé. ¿Están peleados? Si le gusta ello, o se lleva bien con ello, o es el favorito ello, o qué tiene con ello. Ah. ¿Qué pasó? ¿Llegó mi avocado toast? No, nadie pidió un avocado toast. Sí, yo. Ah. Ah. Porque yo te pedí uno y Sebi te pidió otro. Es bárbaro este avocado toast. Pedimos dos sin saber. No. Y esto es enchastre. Enchastre total. Esto te sirve para el beboteo para mí. A ver. Tratá. Pará, no seas bruto. Pará. ¿Puedes no ser bruto? No estoy siendo bruto. Pará. Si vos, un poco. Oh, y esa es totalmente... Esa es linda, hombre. Y ves lo que te digo. Pero es como inocente. Y bueno, es como ¿qué me harías? Es un ¿qué me harías? Pará, empezá del lado del huevo. Pará. ¿Qué tenés puestito? El huevo está hecho en pollese. Es líquido. Esto sí se va a caer. Bueno, yo te sostengo. Es que eso es lo sexy. Mmm. A ver. Empezá del lado del huevo. Rompe la bolsita. La telita. Ay, Dios. Uy, sí. Oh. Avocado. Oh, nada. Qué rico, eh. Ey, no entiendo cómo se te cumplió el capricho. Ayer comiste torta. Hoy avocato toast. Es que yo soy un famoso. Si no como avocato toast el viernes... Me matan los cositos verdes en el bigotito. ¿Pero quiero ver cuándo rompe el huevo? Mmm. Ya lo rompió, me parece. No. Sos cagón, eh. Rompele la telita al huevo. Pará. Igual... Este es un país mirándome. Me cambió la voz. Eh, qué rico. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? Quiero solo la parte... Solo, ehm... Pero hay otro, creo. Hay otro, Natoki. Pero es tuyo. Yo en realidad no quiero. Es que fue un error. Yo pedí sin avisar para Homero. Para regalármelo a mí. Y Sebi pidió sin avisar para Homero. Son toda gente muy buena. A mí nunca nadie me regaló. Hay dos personas. Nunca expresaste qué querías. Come, come, come. Come lo que quieras. Pero le quiero sacar el huevo. Come, come lo tranquilo. Yo no lo quería. ¿Pero te dejó el huevo ahí todo tirado? No, ahí lo levanto. No, no, no. Está descontrolada. Está descontrolada. Ella me acaba de decir, ¿podés no ser bruto? Cuando yo levanté la tostada con total delicadeza. Mirá lo que hace. Ay, está descontrolada. No, y te lo rompió todo mal. Ahora intenté. Ay, me encantó esto. Este sketch me encantó. Te amo, Nati. Ay, te amo. Es como que intentó, intentó, no pudo. Se le rompió. Se le cayó y, güey, metió pan. Metió pan y se arrepintió y lo dejó. Sofovich estaría feliz. No, te lo devolví. Está rico. Mirá qué rica. Qué mierda lo devolviste. Mirá qué rica la vieja chuguita. ¿Eso comés, Natuti, vos? Me encanta. ¿Rucula? No, ni en pedo. Ah. Avocado toast. Ah, ok. Avocado toast, sí. Eh, hoy tenemos un invitado. Va, tenemos dos. Ay, Sevi, estás en todo, eh. Programazo. Hoy tenemos un programón. En un rato viene Oriana Sabatini, que la amamos, es una genia, una diosa y una copada. Y en este momento, eh, vino Carlitos Paez, que es sobreviviente de la tragedia de los Andes. Eh, y si no saben bien lo que es la tragedia de los Andes, tenemos un videito que hice yo en la pandemia. Que lo resumimos para que más o menos sepamos de qué estamos hablando a la hora de charlar con él. ¿Lo tenemos? Dale, vamos a ver. 12 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya sale desde Carrasco, Montevideo, hacia Santiago de Chile. La mayoría de los 40 pasajeros eran del equipo de rugby del Christian, que viajaban para jugar un amistoso contra un equipo chileno. E iban acompañados por algunos familiares. Los pilotos, que eran experimentados, instructores y toda la bola, deciden hacer una maniobra para pasar la cordillera, porque estaba medio picante el tema. Entonces van para el sur, donde la cadena montañosa era más baja. Bueno, lo hacen. El problema es que antes de terminar de cruzar la cordillera, ya doblan para el norte como si ya hubieran pasado, como si ya estuvieran en Chile. Empiezan a descender y ahí se encuentran con que no había ciudad, no había pista de aterrizaje, con que había nieve. Ellos yendo directamente y a toda velocidad hacia un pico. Entran justo como en un hueco de los picos de la montaña, queda solamente la parte delantera del avión. Ahí en el mismo impacto mueren 13 de las 45 personas que iban en el avión, porque eran 40 pasajeros y 5 tripulantes. De hecho, los dos pilotos mueren. Cuatro más fallecen a la mañana siguiente por heridas y por el frío. Pero el milagro es que hayan sobrevivido tantos otros a un accidente aéreo. Bueno, este sería el primer milagro de esta historia. De repente, se encontraron teniendo que vivir 72 días en el medio de la montaña, con 30 grados bajo cero, a 4000 metros de altura y sin sus familias. Y en el día 10, que estaban esperando en la montaña, se dieron cuenta que ya no había nada que esperar. Porque escucharon por la radio que los habían dado por muertos, que ya no los buscaban. Algunos cuentan que se entregaban a morir. Falta de oxígeno, frío, desesperanza porque no los estaban buscando, ya lo sabían. ¡Hambre! Claro, llegó un momento en el que listo, racionalizaron toda la comida que pude llegar a ver en un avión, pero se acabó. Y así fue como tomaron la decisión. Entonces decidieron alimentarse de los cuerpos de sus compañeros muertos, de sus amigos. El 12 de diciembre, tres de ellos salieron en busca de cruzar la cordillera a pie y lograr ser rescatados. Décimo día de esta expedición, habiendo caminado aproximadamente 60 kilómetros, ven al otro lado un río, un chabón, un arriero. Este hombre, Sergio Catalán, hizo más de 100 kilómetros a caballo para avisar de esto y que los rescataran. Van en helicópteros a buscar al resto, lo hacen medio en dos tandas porque no entraban todos en los helicópteros. ¡Ay, no lo quiero decir tan por arriba porque no puedo creer, estoy muy contenta! Me involucré. A mí, sin haber ido, con solamente haber escuchado y sentido la historia, me genera acá la sensación perfecta que no sabía que existía entre tragedia y milagro. ¡Ay, qué bien habla esa chica! Es hermoso el video, yo lo vi entero los 15 minutos y es muy bueno. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Yo lo vi mil veces. ¿Lo viste? Bienvenido Carlitos Páez, gracias por venir acá. Mil veces. Bueno, muchas gracias porque esto fue en pandemia, yo empecé a hacer unos videos sobre distintos casos, distintos temas y bueno, medio me apasionó este tema, empecé a hacer el video, me contacté con vos y te hice algunas preguntas y sumé en el video testimonios tuyos y después el video fue tan viral y lo miró tanta gente y le interesó tanta gente que hicimos un vivo como una entrevista, ¿te acordás? Sí, buenísimo. La verdad que el resumen que hiciste, mirá, yo mismo lo veo para... ¿Para acordarte? No, para acordarme no, porque me parece tan genial como lo resumiste que... Ay, qué amor. Bueno, muchas gracias. No, amor nada. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás Carlitos? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bárbaro, ¿sabes qué? Se acaba de estrenar una nueva película de Los Ángeles. ¿Ya se estrenó? Se estrenó el otro día, clausuró Venecia, el festival de Venecia que fui, se llama La Sociedad de la Nieve, justamente la hace J. Bayona, que es Nati J. No, una película excepcional. Realmente de la historia nuestra, lo mejor que se ha hecho. Es una película que lleva 12 años. J. Bayona hizo la película aquella, Lo Imposible. ¿Te acordás la película del tsunami tailandés? Sí. Sí, sí, sí. Y después hizo... No ve cine, Nati J. Bayona. No me lo pedí. Esta la va a tener que ir a ver. La de Naomi Watts. Esta la voy a ver, ya la busqué, pensé que ya estaba porque Netflix aparece. No, mi reina, no, porque está nominada al Oscar por España, para que pueda participar en los Oscars en la Academia tiene necesariamente que pasar por salas de cine. Ah. Entonces, no sé si un mes... Perdón, ¿es española la película? ¿Son españoles los actores? No, son argentinos y uruguayos. Que eso era una contra que tenían para la nominación, porque la Academia Española te nomina en la medida de que sea todo español, digo, porque es de lo que se trata. Además, el director de fotografía es Luque, un uruguayo. O sea, que tenía muchos argentinos y hoy es un uruguayo que es un fenómeno, que ese va a tener algún Oscar en su vida. Mirá, y vos, ¿te gustó cómo está Carlitos? Sí, me encantó. Sí, 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 me gustó. Y además, yo actúo en la película. ¿En serio? Sí, pero hago de mi padre. ¿Vos te das cuenta? Uy, qué emocionante. Me tiñeron el pelo de negro, me pusieron un nutricionista del Real Madrid, ¿viste? Ah, ¿te tuviste que adelgazar para el personaje? Sí, bajé 17 kilos. Después me los comí todos de vuelta. Pero mi hija me decía, pero parecés el dueño de un prostíbulo. Me decía, porque el pelo negro. Perdón, ¿y tu padre estuvo en la tragedia? ¿Vos perdiste a tu padre en la tragedia? No, pero papá fue un tipo, claro, ustedes son más chicos. Papá fue un tipo muy importante porque fue el que nunca dejó de buscar, ¿viste? Ah, mira. Durante los 70 días. Nunca encontró nada, pero estaba presente inclusive en el momento en que nosotros llegábamos. Pero realmente es insensato lo que yo hago. Porque no se rindió en absoluto. Porque en la mitad, a nivel estatal, dejan de buscarlos. A los 10 días. A los 10 días. Entonces, el padre de él, de manera privada, continuó las búsquedas. Sí, motivado por mi madre. Mi madre era como vos, hacía un carácter fuerte. Una Thatcher. ¿Fueron 10 días porque se suponía que después de esos 10 días ya no había posibilidades de que estuvieran con vida? En realidad son 8 días y mi padre que estaba allá consiguió que fueran 2 días más. Porque el SAR, el Cuerpo de Socorro Andino, tiene 8 días como margen para encontrar a alguien vivo. Pero en la cordillera no hay posibilidades. Yo te lo digo que no hay. De sobrevivir. No, no hay. Yo que cruzo la cordillera mucho para dar conferencias a Chile y todo, yo digo acá, lo que hizo papá es de loco. Seguir buscando y mamá que fue a caballo. ¿Y lo que hicieron ustedes? ¿Tu mamá fue a caballo? Mamá fue a caballo, sí. ¿A dónde? Porque no había ni un indicio como de dónde podrían estar. No, no, no. ¿Se mandó a la cordillera a caballo? El indicio de las madres es... Consultó con un parapsicólogo holandés que se llamaba Gerard Corset y que le dio la orientación. Y la orientación era exactamente igual pero al revés. Y eso dicen que es porque... ¿Cómo? ¿Qué significa al revés? En el hemisferio norte ellos lo ven por el otro lado. Sí. Él mandó una indicación hacia el sur, pero si vos sacás el sur de donde estábamos nosotros hacia el norte, daba el lugar. Porque aparte el holandés decía, hay un gran cartel que dice Danger. Entonces decía, no puede ser que en Chile haya un cartel que diga Danger en inglés. Claro. Y había un cartel porque eran unas minas de los ingleses que decía Danger grandes. Y aparte dijo que... Ah, era bueno entonces el parapsicólogo este. Pero como era el parapsicólogo de la reina. Digo, era un tipo que era experto de encontrar niños que se ahogaban en los canales. Porque él estuvo al punto de... ¿Y tu mamá que viajó para allá a verlo? Sí, mamá. ¿A Inglaterra? No, no, no. En aquel momento por teléfono. Por teléfono. Que las cuentas eran sidrales, viste, a la vuelta porque... Perdón, hablás del milagro de esto de tus padres de seguir buscando y de sobrevivir 70 días. Digo... Y bueno, sí, por eso vos planteás como milagro como tragedia. Yo creo que este... Milagro no es porque... Milagro hubiera sido que hubiéramos aparecido los 45 vivos después de 70 días. Eso hubiera sido un milagro. Claro. Milagro yo creo que es el hombre con todas las cosas que te da Dios para poder resolver cosas. Me encantaba el titular de la prensa chilena que decía, sí, Dios era el copiloto. Porque nos dio los recursos para salir adelante, pero créeme que rezando solo de la cordillera no salís. Claro. Ustedes tenían 18 años. Yo tenía 18, cumplí 19 en la cordillera. Ahí pasaste tu cumpleaños, ¿seguían los días? Sí, los seguía, sí. Y supuiste el día que era tu cumpleaños. Sí, y lo quería festejar, porque tenía esa cosa... Yo era, viste, el pendejo malcriado, consentido, caprichoso, de desayuno en la cama. Tenía niñera en esa época, para que veas el personaje. Como yo, que me pedí mi abocero toast. Bueno, sí. Parecido. Oye, me pasé 70 días con Mocasines de Guido, que eran lo que estaban de moda en aquella época. ¿Estabas en Mocasines en la nieve? Y sí, sí, yo iba... Íbamos en primavera, yo estrenando mis Mocasines de Guido. Muy canchero. ¿Eh? Muy canchero. Bueno, en aquel momento era muy canchero. Claro. Sí, el tema. ¿Y cómo pasaste tu cumpleaños ahí, te acordás? Sí. ¿Hicieron algo distinto? ¿Te dijeron, che, Carlito, feliz cumple o nada? No, no, no. Yo era un personaje medio tipo vos también, tipo el de la vida es bella, viste, el personaje que en el medio de la tragedia o en el medio salgo con el humor. Y había caído una avalancha que murió noche y quedamos sepultados durante tres días. ¿Eso qué significa? Ustedes estaban adentro del avión que se quedaban ahí para cuidarse del frío. Y bueno, sí, porque lo que baja la temperatura más es el viento. Y bueno, vino la avalancha, tres días sepultados sin poder salir, ahí murieron mis dos mejores amigos. ¿Y quedaron ahí ellos? O sea, ¿los cuerpos quedaron ahí? ¿Ustedes se quedaron tres días con los cuerpos? Con todos sepultados durante tres días. Ahí fue mi cumpleaños. Ahí cumplí 19 años. Y les dije, hoy es mi cumpleaños. Y me dicen, Carlito, ¿sí que pretende festejarlo? Digo, en la medida que estemos con vida vale la pena. Ay, con eso. Y bueno, pero es verdad, digo, yo creo que la historia nuestra, de verdad, ahora que la vi, porque aparte me encontré con la realidad, porque esta película es monumental. Es mejor que la anterior, porque digo, la película Viven es muy famosa. No es que sea mejor. Es que, mirá, yo no vi ninguna escena de esta película hasta que me fui a una conferencia a México y J. Bayona me dijo, Carlito, quiero mostrarte un minuto y medio. A ver qué te parece. Y vi un minuto y medio de la película y él me dice, y sos un hijo de puta, le digo. Porque me llevó al lugar, te juro que hasta sentía el olor de la cordillera. O sea, es realmente, es una producción que llevó 12 años esta película. ¿Ah, sí? ¿12 años? Arrancó cuando lo imposible, la idea. Ajá. Todos llevan procesos. Claro. Perdón, decís, me llevaste al lugar en una cuestión de que la película te trasladó, los recuerdos. Exacto. Pero vos alguna vez volviste a ir? Sí, volví. A ese lugar exacto donde. Sí, 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 volví. Una vez volvimos 11 de los sobrevivientes. Otra vez volví con Discovery Channel. Al mismo, al lugar donde estaban o a la cordillera en general. No, 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 no. Al lugar donde estaba el avión. Al lugar o a muchísima gente en... Es como una expedición hoy en día. Una peregrinación, te diría. Mirá. Es más, acá hay un médico fenomenal que se llama Fernando Petrachi, que lleva mujeres que tienen cáncer de mamas, que las lleva caminando hasta el lugar. No tanto por la historia nuestra, sino para tener un motivo de la... Y vos no sabés, yo leí un testimonio hace poco en la revista Gente de una de las mujeres excepcional. Como al principio estaba las puteadas con el médico, las puteadas con la cordillera, y después se empieza a migar con todo y termina brutal. Terminás llorando. Te pasa algo de... Digo, se cumplieron 50 años, ¿verdad? 50 vamos para 51 dentro de unos días. Bien. 51 años de una historia que durante 51 años te encargaste de contarla. Porque lo has hecho, has hablado sobre el tema mucho. Es que no tenemos más remedio. Si venís con personas como vos que vienen y te preguntan. Claro. No, pero lo digo bien. O sea, también lo pusieron al servicio de un montón de cosas y lo convirtieron en estímulo para muchas personas. Y es una historia que se mantiene vigente después de 51 años. Digo, es una historia antigua, digo, de última. Sí. Pero tiene 3 películas hechas, 26 libros escritos, 9 documentales. Es una bestia la historia. ¿Te pasa que, digo, cada tanto has tenido nuevos recuerdos o ya es el relato? ¿Viste cuando te cuentan algo que un poco te va quedando más el relato que realmente la vivencia de tanto contarlo durante 50 años? Lo que me pasó, y debo ser honesto, yo doy 100 comercias por año en el mundo entero. Pero cuando vi la película que la vimos hace dos meses, la película entera, la verdad que fue tan grande, porque uno empieza a minimizar las cosas, empezás a contarlas de otra manera. Y cuando te encontrás con la realidad, estuve 10 días literal de cama. ¿Ah, sí? De cama porque me encontré con la realidad, ¿viste? ¿Es cruda o es más poética? Es una película... Lo escuché en varios periodistas porque tiene unas críticas bestiales buenísimas. Es una película que usaron la palabra elegante. Es rarísimo. Digo, no tiene nada que ver elegante. Elegante que lo qué. ¿Pero en qué sentido elegante? Como elegante, claro. ¿Cómo se trataron los temas? Con una elegancia... Digo, si bien duros, pero muy elegantes. Digo, todo el tema de la... No es tipo golpe bajo... No, nada, 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 nada. Sí, que a veces es un recurso que es fácil caer porque genera impacto fácil. Además ya sabés que es una historia que te va a tocar, por algún lado te va a pegar. Hay algo bueno, esto siempre es increíble. Pero no es lo importante el tema de la carne humana, no es lo importante en la historia. O sea, de eso habilita hablar de otros temas como es el trabajo en equipo, la toma de decisión, la tolerancia a la frustración. Hoy en la pandemia, cuando hicimos aquello, no sabés la cantidad de conferencias que daba, por la incertidumbre. Bueno, había... Digo, podés hacer paralelismos con otras tragedias o con la pandemia. Digo, ¿con qué tragedias? Hace poco pasó lo de los niños en la selva, estuviste... Eso, ¿te acordás de...? ¿Qué? ¿Y qué pensabas cuando lo estaban a punto de dejarlos de buscar y demás? Además estuvieron 45 días en la mitad de la selva, una nena de 9, un nene de 6, y un recién nacido sobrevive en un avión caído en la mitad de la selva. Es impresionante. Sí, pasa... Bueno, también con los mineros en Chile, pero claro... También. Los mineros... Pero sabían dónde estaban. A los 14... Estaban en modo espera, porque en modo de que los rescatan. Nosotros en el día 10 nos dicen no los buscamos más. Sí. Y ahí te agarrás a la puteadas contra el mundo, porque decís... ¿Cómo puede ser...? El ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí? Que el mundo sigue andando. Sí, claro. Se sigue jugando al fútbol, los astronautas llegaban a la luna, el 8 de diciembre se festejaba el día de las playas de Montevideo a 34 grados, y nosotros a 25 bajo cero. Claro. Te hago una pregunta. No... Ahora, ¿no? Con el diario del lunes, obviamente. Decías que lo que más baja la temperatura es el viento. Sí. Hay más viento en la altura, ¿no es cierto? Mucho más. Mucho más. ¿No pensaron en algún momento en bajar, en ir más abajo, o no? ¿No se puede? No. Es una boludera que estoy preguntando ni idea. Ay, Homero, boludo. No sé. ¿Qué tengo que bajar? El avión entero tendría que bajar. Ah, claro. Porque ustedes usaban mucho el avión. El avión los cobijaba. El fuselaje, la parte delantera del fuselaje. Claro. O sea, eso fue clave. Si ustedes no hubieran tenido el avión para dormir ahí y pasar ahí las noches... Éramos boletas. No sobrevivían. No, no. Es el efecto iglú, ¿viste? Claro. El efecto de los esquimales. Están rodeados de hielo y el viento no. El viento no te enfría, claro. ¿Qué te pasó con los años con volver a experimentar frío? Digo, ir a lugares muy fríos... Yo no tengo muchos años, por suerte. Perdón, perdón. Me debo haber equivocado antes, ¿no? Digo, irte de vacaciones a lugares muy fríos. No. ¿Tenés como un rechazo al frío? ¿Te ha quedado, te ha costado o te da igual? Volví a ser un tipo normal, digo. El otro día, como yo digo, mis conferencias son vejiga time. O sea, después cuando termina mi conferencia, me tengo que ir al baño. Y entonces voy al baño y había uno de los que estaba en la conferencia y me miraba con cara rara y le digo, mirá que nosotros vamos al baño también. Claro. Yo también, una persona. No, porque se creen que somos raros, ¿viste? Que el mío va a salir congelado. Te tratan de héroes de los Andes, te tratan de mil cosas. Pero el tema sale todo el tiempo, todos los días me sale tres, cuatro veces por algún lado. Y luego sale el tema de los Andes. Y este tema que entiendo que no es lo principal, pero sí que hay mucha gente que le llama la atención y le da curiosidad de que se alimentaron de carne humana de sus compañeros. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te resultó traumático? Yo alguna vez te escuché decir, o creo que me lo has dicho a mí en su momento, que les pareció la respuesta medio más lógica y que ya se estaba implantando la idea en varios y ninguno se animaba a decirla. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! A ver, voy a hacerte la pregunta al revés. A ver. ¿Vos no lo hubieras hecho? Yo creo que sí lo hubiera hecho. Pero quizás yo no soy muy creyente, quizás para el creyente... ¿Qué tiene que ver? No, ni idea. La tiro, qué sé yo, no sé. Capaz para alguien creyente le cuesta más o no. Al contrario, para alguien creyente si vos crees que está el alma que se separa del cuerpo... Yo me acuerdo que una vez contesté a la revista Siete Días que existía en aquella época. Una vez que sabes que el alma se separa, queda el cuerpo, que el cuerpo es agua el 70% y el resto son sales minerales. Titular. Para Carlitos Paz es comer carne humana como tomar agua mineral. Digo, no es así. Pero eso ya pasaba por el morbo de la gente. Bueno, era aquel momento, pero digo, pero de verdad, yo en las últimas 70 conferencias pregunto, hago la pregunta al revés. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Si es que nadie levanta la mano... Pero claro. No, obvio, yo se lo digo... Claro, pero ustedes ya lo procesaron por la historia nuestra, porque nosotros no teníamos una historia. Obvio. O sea, que ustedes llegaron... ¿En qué momento se empieza a saber públicamente que hicieron eso? ¿Los apuntaron a ustedes? No, no nos apuntaron porque nosotros hablamos del tema, digo... Desde el principio. Llegaron y dijeron, che, tuvimos que hacer esto. Y obvio, sí, aparte los médicos al minuto estaban enterados, digo... Y yo me acuerdo que Pancho Delgado, uno de los sobrevivientes... Porque nosotros fuimos a una conferencia de prensa... De ahí a una conferencia de prensa mega. Estaba toda la prensa del mundo. ¿De dónde? En Montevideo. Nosotros llegamos el 22 de diciembre y el 28 fuimos a Montevideo y ahí nos esperaba una conferencia de prensa bestial. Y Pancho Delgado, uno de los sobrevivientes, dio una contestación que yo personalmente no le hubiera dado, pero él habló de que era una... Así como Cristo repartió su cuerpo, tal cosa y tal otra. Y iba a entender que era una respuesta... En realidad, nosotros no lo vivimos así. Pero para el... Sonaba bien. Para la prensa, todo el mundo... ¿Y nunca se lo juzgó? ¿O en ese momento sí había personas que decían, ¿cómo van a hacer eso? ¿O eran héroes? Siempre tenés... Había gente diciendo, yo me hubiese muerto, ¿no? O sea, siempre tenés algún hater y siempre... Ya existían en esa época los haters. Ah, había haters. Sí, a mí me encantan los haters. Me encantan. ¿Tenés hoy en día haters? Sí, tengo, sí. ¿Y qué te dicen? Y te dicen, che, ¿cómo currás con el tema, eh? Te dicen... Uhhh, claro. Seguís currando con la tragedia hace 50 años. Seguís currando con el tema. Seguís currando, les encanta. ¿Y qué querés? ¿Que no ocurre con lo que me pasó? Lo que pasó, claro. Lo que pasó, por lo menos, dejáme contarlo. Pero... Además, nosotros en Uruguay, digo... Nosotros venimos del barrio de Carrasco, que es el barrio, digamos, el San Isidro de acá. Sí, muy más chetoso. Los carrasquitos nos llaman. Entonces, no podían entender de que un carrasquito pudiera vivir esa historia. Porque yo nunca había tenido hambre, ni había tenido frío, ni había bolsa de agua caliente, desayuno de la cama. Niñera, claro. Avocado Toast. Te hago una pregunta que tal vez puede ser un poco incómoda. Contaste que... No, ninguna incómoda. En la primera avalancha de cubre el avión perdiste a tus dos mejores amigos. Sí. ¿Saben o tienen más o menos un indicio de por qué había algunos que morían y otros sobrevivían? Bueno... ¿En referencia de fuerza física que no se sabe? No, no. ¿El peso, la grasa corporal que te ayuda? No, no. No, no. Es más, las cinco mujeres... Iban cinco mujeres que murieron las cinco. Sí. Pero no murieron por ser mujeres. Murieron porque estaban sentadas en el lugar equivocado. Ya era por ubicaciones o el que le agarró la avalancha sentado al lado... Pero todos los que murieron, o sea, murieron porque tenían algún golpe, fractura o algo por el accidente. No por otra cosa. Ni de frío ni de hambre no murió nadie. No por tener menos aguante, digamos. No. No, no, no. Es más, en la avalancha el avión no había quedado totalmente derecho. El fuselaje había quedado un poco torcido. Entonces era más cómodo dormir en el lado donde hace la curva que en el piso, que era donde yo estaba. Pero los del piso están más arriba que los otros, ¿viste? Entonces cuando entró la nieve, los que estaban contra esa parte fueron los que quedaron abajo de la nieve. Claro. Yo quedé con la cara destapada y fuimos nosotros los que sacamos a Roy, Carly y yo. Nadie entonces, nadie murió ni de frío ni de hambre. Las muertes fueron por golpes del accidente o por la avalancha. Exacto. Sí, 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 sí. Y si no hubieran hecho esto de alimentarse carne humana, ¿no sobrevivían? No, tenés que pararme. No dudan que no. ¿En qué día lo hicieron? Después del día 10. ¿Hasta el día 10 qué comieron? Nada. ¿No tenían nada en chocolate? Sí, dos cuadraditos de chocolate. Me tocaron a mí. Una lata de mariscos que repartimos entre 26 y unos vasitos de guindado. Eso fue lo que comimos en día 10. Y habían leído que habían probado antes comer otras cosas, suela de no sé qué. ¿Qué probaron? Probamos todo. ¿Qué? En una expedición yo fui y encontré unos líquenes adentro de las rocas. ¿Qué eran? Unos hongos que había adentro de las rocas. Pero fui a comer y era como comer piedras. Era horrible. A uno se le ocurrió hacer té de tabaco porque llevábamos muchos cigarritos porque había un dueño de una tabacalera. Un té de tabaco en los ceniceros del avión hacer té con un encendedor es la cosa más inmunda que te puedas imaginar. ¿Y allá tenían fuego? Sí, porque estos dos amigos míos, resulta que acá en la Argentina estaba muy barato el gas. En aquel momento tenían dos encendedores, esos ronson de gas, ¿viste? Sí. Entonces compraron tres tubos de gas acá, porque el avión paró en Mendoza. Ah, primero paró en Mendoza. ¡Qué suerte! Y estos animales los llevaron adentro de la cabina, que esas cosas no se llevan en la cabina, se llevan en la valija, pero bueno. Sí. Y tuvimos, bueno, encendedor, tuvimos durante poca agarrada. Venía, no, imposible. No, nada, nada, nada. ¿Nada prendía? ¿No se podía prender nada para que dé un poquito de calor? Nada. ¿A qué altura estaban? 4200. Ah, claro. Y esto de, perdón, vuelvo, quizás es incómodo, pero me da curiosidad y vos decís que ninguna pregunta es incómoda. Ninguna. ¿Cocinaban la carne humana o se la comieron así directamente? En algún momento dado pudimos, con unos papeles que había y unas chapas, pudimos. Pero era apenas, ¿no? Viste que la gente que se imagina el banquete del brazo. No, no. Perdón, pero viste la gente esas imágenes. Sí. ¿Era lo mínimo de proteína y de algo para que te... No, pero es más, los estudiantes de medicina dijeron que no era bueno, digo, que para aprovechar todo tenías que comerla toda en té, o sea, sin cocinar porque perdés... Ah, perdés algunas cosas. Perdés algunas cosas. Sí. Cocinando. O sea, actuamos con bastante inteligencia. Sí. ¿Había alguno que sabía más? Sí, ¿no? ¿Había un sabiondo? ¿Eh? ¿Un sabiondo? No, había tres estudiantes de medicina, había un estudiante de ingeniería de primer año que fueron los encargados de... Pero primer año, estaba en el CBC, ¿entendés? O sea, primer año... Igual ahí es el ingeniero del grupo. O sea, es el médico del grupo. Es lo que dice, ellos eran médicos, era el ingeniero. Claro. Yo era el tapeador porque tapeaba el avión para que no traerá viento. O sea, cada cual tenía una tarea y bueno, fue una de las historias más monumentales de trabajo en equipo, digo. Y en el video que hizo Nati, dicen que ustedes frenaron, o sea, bajaron, espectacular, en Mendoza por las condiciones climáticas, que no habían mejorado mucho pero igual decidieron seguir a Chile después porque tenían que llegar. Nosotros salimos un 12 de octubre y el avión aterrizó en Mendoza porque la cordillera no permitía el paso a ese tipo de aviones, ¿viste? Y retomamos el viaje al otro día, un viernes 13. Eran... Tranqui. Ahora entiendo todo. ¿Era un avión de una aerolínea o un avión privado? No, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. O sea, después de eso no se pudo hacer nada contra una aerolínea, contra un... No, creo que uno de los que murió le hizo un juicio a la Fuerza Aérea y creo que se lo ganó. Digo, yo una vez que me salvé dije, no me importa nada. ¿Algunos familiares? Creo que hubo un familiar que le hizo un juicio y... pero nada. Tengo creo que la pregunta más banal de todas tus conferencias. Vamos, vamos. A ver, hermano. La más rara, a ver. ¿Te dio de coger esto? ¡Ay! ¡Homero! Te dio de coger esto. O sea, cuando... Y me pareces un sobreviviente de esta tragedia. Yo creo que las chicas se morían en un momento. Aparte todo rugby. Todo rugby. Todo Carlito Divino con un pañuelo bajando de la cordillera. Yo me vuelvo loca. Vos también tenés pañuelos. Ahí claro, pero no... Por eso la usás. Por eso la usás. Por eso la usás. Fui a esquiar y me agarró un ataque de pánicos y había un montón de gente. Pensé que la pregunta iba por otro lado. Peña me contestó, che, ¿tuviste sexo en la cordillera? Ah, no, no, no. Yo me refiero a si después te dio Levante. Y te da. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final vos querés que te valoren por vos, ¿no? No por estar en Los Andres. Sí, pero al final. Después. Al principio. Después del tercer polo. ¡Ay! Después el pucho. ¡Homero! Bueno, pero es real. Es verdad, es verdad. Había que ver si funcionábamos. Porque digo, después de estar a 25 bajo cero con todo... Todo chamuscado. Con todo chiquitúa, ¿no? Hay que ver si está todavía, ¿no? Es por eso. Hay que tantear. Bueno, esa pregunta de sexo en la cordillera te la auto hiciste. ¿Alguien tuvo sexo en la cordillera? ¿Había mujeres? ¿Había alguna pareja? No, no. Lo que menos pensábamos en el sexo. Aparte, como católico que soy, el sexto mandamiento, ¿viste? Tenemos que estar bien con Dios, ¿viste? Porque ahí estaba... Claro, por lo menos quedaba bien con el que... Estabas re cerca. No, no, no. Me acuerdo que Peña me lo preguntó. Y bueno, y tu amigo Migue también. Me dijo, pajín. ¿Algún pajín? Ah, no hice la más banal de todo. Había una, ¿viste? Había una peor que era la de Migue. Y tampoco. No, tampoco. No, nada. Estás en otra. Estábamos en una onda totalmente Dios, Rosario, estar bien con Dios. Y charlaban de repente, o sea, a ver, más allá de todo el drama. Ahí los días también duraban 24 horas, como nos duran nosotros acá, que hacemos 30 mil cosas durante el día. Digo, está bien, de repente había que agarrar, ir a buscar, no sé qué, que la avalancha, resolver. Y después habían tiempos de estar así, charlando, ¿de qué? Y no, charlando... Mirá, lo que más charlábamos era de comida, San Cuento, parezca mentira. ¿Ah, sí? Era como una especie de masoquismo. Tenemos, inclusive, pobre, Coche Inciarte, que murió... Es el segundo sobreviviente que muere. Murió hace dos meses. Entonces, tenía anotados 137 restaurantes con los platos de cada uno. Entonces, había que describir cada plato. Mirá, en tal lado se hacen huevos fritos. ¿Y usted es baba? Baba, sí. ¿Experimentabas una sensación tipo perruna casi de...? Sí, 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 sí. Empezás a sentir los gustos. Los gustos. Reproducidos por el cerebro. Yo llegué a soñar con una naranja, que es la falta de vitamina C. Claro. ¿En serio la soñaste? Sí, soñé. Es más, fue famoso un reportaje que me hicieron en radio, que digo, espérenme con un jugo de frutilla, porque es la necesidad de lo ácido, ¿viste? De crear la enfermedad de los navegantes, el escorbuto. Claro. Y cuando vuelven... Perdón, Homer. Sí, perdón. ¿Cuántos kilos menos, ponele? Yo bajé como 19 kilos. ¿Qué pesabas? Pesaba 83. Y volviste con... Con 60. Ah, muy poquita. Capaz tengo que hacer eso, boludo. ¿Qué? Caerte en la... Estrolarme con un avión en la cordillera y capaz que los bajo. Y me parece que no... Hay otras maneras, Homer. Capaz, mejores. Sí, es verdad. Pero las intenté todas ya. Tenés cuidado, digo. Contigo durábamos como tres días más. ¡Ah, venga! ¿Y cómo fue el post? Volver a la vida. ¿Tuvieron un acompañamiento? Y mirá el post, mirá el post, que es que después de 50 años seguimos... Mi vida es así, digo. Ayer estuve en La Plata, que tuve 200 reportajes, dos conferencias así para los colegios. Porque me encanta compartir esta historia con chicos de 18, 19 años porque es para que se den cuenta que pueden vivir historias... Esta es la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos. Sí. Lo dice National Geographic. Digo, no lo digo yo. Pero está bueno que los chicos se den cuenta que pueden vivir estas historias, viste. Y que pueden salir adelante y que todos juntos... Sí, dentro de lo cotidiano que a uno le pasa, porque ojalá no te caigas en un avión. Ojalá no. Pero digo, como tratar de tomar a los dramas propios y las cosas que te ponen la vida con la misma valentía y las mismas ganas de superarlo. Y sí, aparte también que el gran mensaje que deja esta historia es que todos juntos podemos salir adelante. Porque digo, lo que nosotros hicimos fue descomunal. Ahora cuando veas la película no vas a poder... Ay, ¿y cuándo sale? Porque está en el cine, primero va a estar... Y ya te dije que va a estar en alguna sala. Yo quiero ver si puedo conseguir que Netflix la dé para una obra de benéfica acá en Buenos Aires. Porque me parece que está bueno ayudar lo que se pueda. Pero bueno, eso lo veremos. De la peli anterior, Viven, que fue muy famoso también. De hecho, mucha gente conoce la historia como Viven directamente con ese... El otro día me preguntaron, ¿pero vos sos uno de los de Viven? Digo, no, Viven se llama por nosotros. Yo viví. Ya lo viven. Claro. ¿Esa película quedaste 100% conforme? ¿Por qué lo había escuchado? Que algunos no estaban tan de acuerdo con la narrativa. ¿Sabes qué pasa? Me parece que fue una película muy respetuosa, que estuvo bien, pero tiene ese sello americano, ahora que justo estabas hablando con tu hermana y todo eso, del chico de la película. ¿Viste? Pusieron a Ethan Hawke como el chico de la película, entonces... El héroe. Esta película de Bayona, de Jota, es una película coral, donde actúan... Inclusive los muertos. Inclusive el que narra la historia es uno de los que murió. Entonces, le da a todo... Que fue un laburo de animal. ¿Te das cuenta que además filmando adentro de una cápsula que medía 14 metros, en la oscuridad? Digo, fue... ¿Dónde lo filman? En España, en Sierra Nevada, en la cordillera mismo, donde nos caemos nosotros. O sea, fue una producción de La Gran Siete. ¿Qué es lo primero que comés cuando...? No, una flor. ¿Cómo una flor? Sí, porque llegamos a un campo donde... Imagino la abeja al lado diciendo, ¿qué haces? Esta es mi comida. Esta es mía. Esta es mi comida. No, pero llegamos y... Claro, era tanta la falta de colores que... Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes, agarró una flor y me la mostró. Me dijo, mirá que divina, era amarilla, ¿viste? Y yo agarré, se la saqué y me la comí. ¡Ja, ja, ja, ja! Algo colorido. ¿Eso en dónde? Cuando ya acababan de... Cuando los helicópteros nos dejaron en la casa del arriero, que fue el... ¿El helicóptero nos lleva sanguchito? ¿A qué le costaba? ¿Vos nos podés ir a rescatar gente que está ahí en esa situación y no le llevás unos sanguchitos de miga? Uno de miga. No, no, no. Nada de comer, ni unas raciones militares, nada, no tenía nada. El rescate nuestro fue bestial porque, aparte, tuvieron que volar por encima de lo que podían los helicópteros. Digo, estaban... Los helicópteros no estaban para cuatro mil y pico de metros, ¿viste? Entonces... Estaban en peligro también. Dejá, es más, dejaron... Cuando vinieron dos helicópteros, dejaron uno de backup por las dudas. Y después lo que se habla mucho es que los dos que se van a... que se encuentran con el arriero y luego llegan, vuelven en helicóptero a buscar al resto, que eso también es tipo... Vuelven Nando. Ya salí de acá y vuelven para indicar y vuelven al lugar del que estaban queriendo huir con el riesgo que eso implicaba, también con las ganas de no volver nunca más, me imagino. La verdad que Nando tuvo unos huevos, perdón la palabra, pero tuvo... La verdad que después volver... A buscar al resto. Aparte era corto de vista y aparte... Él nos veía porque sabía dónde estábamos, pero los pilotos no nos veían. No nos veían. No, no nos veían. Debe haber sido alucinante. O sea, él les decía, es ahí, ellos no los veían. No le creían. ¿Por qué? ¿Por el viento, la nieve? No, porque... No se los veía. Porque cuando hay nieve, el avión era blanco y parecía una cosa con roquitas, ¿viste? No, era imposible. Ustedes habían hecho como algo para que los vean desde la altura, pero en realidad era minúsculo. No, no se ve desde la altura, te crees que es nada. ¿Pero habían hecho algo, como alguna señal de gel? SOS. Algún SOS. No, una cruz. Una cruz. ¿Con qué? Una cruz en la nieve, como dos zanjas. Ah, como cavadas. Sí, cavadas. Ah, pero color nieve. Color nieve y sombra. Pero tenés que hacer eso mismo. Es inteligente. Estamina tenés que ver. Estamina es inteligente. Es un macho. ¿Qué sentiste en tu cuerpo, de un segundo a otro, cuando de un día más acá en la cordillera, pensando que probablemente me muera, a... Veo que hay un helicóptero. Hay un segundo en que tu vida volvió a cambiar para siempre. Volvió a cambiar. ¿Qué recordás de esa sensación? La realidad cambió porque lo escuchamos por radio de que habían llegado Parrado y Canesa. ¿En qué radio? Teníamos una radio pica de esas, las que usabas para ir al partido de fútbol. Y de repente captó la señal. Y no. Y escuchamos por radio de que habían llegado el embajador uruguayo hablando del aeropuerto, diciendo que era oficial de que habían aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. O sea, que fue... Imagínate. Mirá, se me eriza la piel ahora, después de contarla miles de veces. Porque solamente escuchando los nombres sabíamos que la historia se había terminado. Ah. O sea, ese fue el momento donde les cambió. En fin, claro. Después viene el tema de los helicópteros, que yo me acuerdo que me peiné con gomina, como hoy, que fue lo único que se salvó de que comiera. Guau. Y festejaron ahí, fue... No, bueno. ¿Te peinaste cuando viste el helicóptero? Me hice la valija. La valija era un pantalón que le había hecho dos nudos. Y puse... Fíjate lo que puse adentro. Puse tres cinturones de seguridad que yo le robaba al avión para que... Mi mamá tenía un Fiat 850, que antes nos mandaba los autos sin cinturón de seguridad. Y estaba de moda... Estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Pero era algo caro, viste. Yo me acuerdo que era carísimo. No por seguridad, era por moda. Entonces dije, me llevo tres. ¡Ay! No, no, el pensamiento. Si se me rompe uno, me quedo con los otros dos. Es buenísimo. Es espectacular. Y yo lo digo en las conferencias. En un pantalón atado. Claro. En un bolsito, hiciste. Exacto. Pero yo digo... Fíjate que yo le doy conferencias a financieros, banqueros, abogados. Podía cambiar el contenido de la valija, buscar un contenido más inteligente. Es decir, me llevé la brújula del avión, el barómetro, lo que sea. Sí. No. ¿Sabes por qué? Porque es el símbolo. Porque era por lo que peleábamos. Esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Que es tu familia. Que es tu vida. Que es volver a casa. Volver con tu niñera. Volver con tu perro. Es verdad. Y volviste... Digo, volvió el mismo niño caprichoso que salió. Sí. Sigo siendo caprichoso. Pero digo, ¿notaste un cambio en tu personalidad? Quizás, me imagino a un pibe que le da valor quizás a cosas más banales. O volviste a ser el mismo que también es válido porque era joven y son momentos de la vida. No, no, no. No, no, no. Cambié mucho. Me di cuenta que servía para algo. Ah. ¿Tenías esa sensación antes de que no? Porque mi papá era un tipo que era un monstruo como un personaje. ¿Viste? Y ser el hijo de... Es complicado. Siempre me resolvía las cosas. Y ahí en la cordillera me di cuenta que las tenía que resolver yo. Y eso a mí me sirvió. O sea, como me preguntaron ayer, en uno de los colegios estos en La Plata, me dijeron, Carlitos, ¿te volverías a subir a ese avión? Y digo, sí. ¿Sabiendo lo que pasa y todo? No. No, dejando de lado a los que murieron porque no por subirme voy bien. Claro. Pero para mí, en lo personal, es una historia que me ha servido para la vida y le ha servido a mucha gente, digo. ¿Y siguen todos unidos en contacto? Tenemos la misma relación que vos tenés con tus compañeros de clase. Claro. Con algunos sos amigos, con otros sos menos amigos, con otros no te bancás. Pero bueno, digo, porque no somos 16 apóstoles predicadores. Igual te banco, no por haber vivido algo así tenés que hacer. Pero uno piensa que una situación así te puede unir. No. Podría pasar también. Bueno, pero también la vida después, la vida después sigue y bueno, te casás, tenés hijos. Obvio, obvio. Pero lo que es importante de toda esta historia es que al final, cuando pasas raya, por eso lo de tragedia o lo de milagro, que triunfó la vida. Digo, yo gracias a que yo estoy vivo hay ocho más. Tengo dos hijos, tengo seis nietos, una argentina, se llama Venus. El otro día, el 22 de diciembre pasado, que se cumplían 50 años, éramos más de 120 descendientes de... Ah, entre todos los hijos y nietos. Entre todos. Entonces, lo que vos tenés que ver es cuando pasas raya. Digo, valió la pena nuestra historia, valió la pena la pasión que le metimos, valió la pena la actitud, haber peleado todos juntos para que lo que triunfe sea la vida. Y creo que ese es el gran mensaje que tiene esta historia, porque la vida es lo que realmente es el gran capital que tenemos. Me queda una pregunta que es algo que no... No para de preguntar. No para de preguntar, me encanta. Es una historia increíble. ¿Recuerdan el instante del accidente? ¿El momento cómo despierden el conocimiento y se despiertan ya en la mitad de la nieve? No. ¿Ven cómo se parte el avión? No lo pierden, ¿no? ¿Ven cómo rebota, da vuelta? ¿Qué pasa en ese momento? No. Habían dos pozos de aire gigantescos. ¿Conseguimos un vasito de agua sebuena que...? ¿Yo? ¡Adié! 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 ¡Sí! Empezó una zona de turbulencias. ¿Me pasa de Matena, Tuti? Sí. Y salió uno de los militares y dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato porque viene a la zona de turbulencias. Nos ponemos los cinturones y efectivamente se empieza a mover y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros. Sí. De golpe. Que nosotros le gritamos como en la plaza... ¿Viste la incociencia de los pendejos, no? Sí. ¡Olé! Que al pozo de aire. ¡Ah! Y volvimos a caer en un segundo pozo de aire que volvimos a gritar ole, pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puede... Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. Claro. Y el avión que se parte al medio... Y bueno, y ahí yo me acuerdo que... Te digo lo que... Nunca perdí la conciencia. Primero, la primera cosa que pensé fue un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro. Sí. Donde decían que en caso de un aterrizaje forzoso había que poner la cabeza ante los brazos. Cosa que hice. La segunda cosa que hice dije, tengo que estar bien con Dios. ¿Recordás el avión partiéndose? No. No. El avión se parte y quedan unos de un lado y otros del otro. Exacto. Y se separa en el aire y caen unos acá y otros acá. Claro, pero yo eso lo vi cuando vi la película. Claro. Y ahí digo, tengo que estar bien con Dios. Entonces empecé a rezar un Padre Nuestro, que fue la que nos enseñó Cristo. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro. No la voy a terminar. No llego. Entonces opté por el Gloria. Viste, los cristianos tenemos eso. Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Gloria es la más cortita. A mí me encantaba porque era como caprichoso. Zafaba rápido. 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 Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta. Te juro. Todo eso pensando en el momento que se está cayendo. En el momento. Y entonces opté por el Ave María, que dije, acá mató dos pájaros de un tiro. Quedó bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el control. Sí, sí. Y rezó un Ave María entero en la caída. Lo que pasa es que lo recé a mil. Y la caída, de pronto, pla, nieve, así. Claro, porque... Otro impacto más que cuando ya... Se desplazó como si fuera un trineo. Con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca es que tocas en la caída. Ahora, me imagino, grito no sé qué, corte A, de repente, silencio. Silencio. No, silencio. No te desmayaste en ningún momento. Para que tengas una idea. Esto es un cuento que no me sale bien, pero para que veas los pendejos que era yo y los nenes de mamá, que le digo a Canesa, Canesa, esto es lo que se llama un desastre. O sea, yo no tenía la idea... Lo que había pasado. No tenía la idea de lo que era un desastre, porque nunca lo había vivido un desastre. ¿A esto se le llama desastre? Este... No, bueno, y ahí empezamos. El avión se partió un asiento atrás del mío. Ah. Ahí salimos a la nieve de mocacines. Nunca... Uruguay no tiene nieve, o sea que no sabemos lo que es la nieve. Enterrándonos... Queríamos hablar con el piloto, el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y el copiloto decía, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y el poco rato murió. O sea, nos quedamos con esa información. Pasamos Curicó. ¿Qué? Es en Chile. Ajá. Por eso caminamos para el lado chileno. Pero estaban desorientados. Nosotros estábamos en Argentina. Claro. Es una historia de Mercosur. Un avión uruguayo que se cae en Argentina y le rescatan los chilenos. Ah, porque es verdad, le rescatan los chilenos. Che, agua... La nieve no es agua tomable, ¿o no? No, la nieve es agua tomable, pero es dificilísimo de... Derretir. Yo te digo que si vos me decís que sufrís más, más de sed que de hambre. Porque derretir a la nieve a 25 bajo cero... Esto era oro en la cordillera. Un vasito así entre todos. Me acuerdo que había una ventana del avión que se acumulaba la nieve y cuando venía el sol se derretía. Te tirabas como si fueras un perro. Un perro. A tomar algo así. O sea, era muy difícil derretir la nieve y encima que no había mucho sol. Y precisás 5 litros para no... Me decían los médicos para no deshidratarte a esa altura. Ah, porque se necesitaban más todavía. Sí. ¿Y cuánto tomaban? No, por eso. Yo me enteré ahora, por suerte. Pero ponele, ¿cuánto de agua tomabas por día o había días que nada? Había días que nada. No, días que nada no porque chupaba hielo, viste. Aunque sea algo. Pero te destrozaba la boca, digo... Este... No, no. Tremendo. La verdad que no la pasamos bien. Bueno, Carlito, nos encantó que estés acá con nosotros. Divina. ¿Te sentiste bien? Bárbaro. Bueno, gracias por venir. Me faltó alguna pregunta tuya. No, no. Tenés algo... Me parece increíble. Soy muy curioso. De verdad, muchas gracias. Ojalá la peli le vaya muy bien, la vamos a ver. Ahora, cuando venga la peli, volvemos. Perfecto. ¿Tenés ese dato? ¿Se va a estrenar en Netflix en algún momento? Hay una fecha en Netflix. La peli fue producida... No, la fecha no la tengo. Está producida por Netflix. Va a ir a la... ¿Cómo se llama? La plataforma Netflix. Pero antes va a ir a los cines... Cines. Creo que un mes. Ah, ok. Porque es lo que requiere la Academia de Óscares para poder participar en los Óscares. Que esté en el cine. No puede ir directo a plataforma. Que yo te digo... Bueno, yo te voy a invitar, naturalmente. Pero digo, para verla hay que verla en... Para mí hay que verla en el cine. No, aparte realmente es una película que tengo muchas ganas de ver. Yo siempre hablo con los chicos que me cuesta ver películas porque soy un poco ansiosa y qué sé yo. Un poco, sí. Qué suerte. Pero esta peli la verdad que es una historia que me interesa mucho y me encanta ver películas sobre historias reales y que conozco y te conozco a vos. Debiste haber sido la guionista vos porque la verdad que hiciste un guioncito. Ah, gracias. Sos un amor bueno. Muchas gracias, Carlos. De verdad, nos encantó tenerte. Gracias. Este libro te lo voy a dejar. Este se llama Mi Segunda Cordillera. Yo ya te lo mandé, pero te lo vuelvo a dejar. Sí, creo que late. Porque un día... No, pero no me interesa promocionarlo porque es un libro que es Mi Segunda Cordillera que fue cuando salí de las drogas que fue otra cordillera. Esta es otra historia. La tirás ahora al final y no te podemos hacer ninguna pregunta al respecto. No importa, pero queda para otra vez. Bueno, muchas gracias. Pero me parece que es una cosa que ayuda porque mirá que meterse en la droga es fácil pero salir es muy difícil. ¿Puedo hacer una pregunta rápido? A ver. No, sentís que... ¿Tenés algo? No. ¡Ay, Carlos, loco! ¡Qué jugada! ¿Sentís que algo de tu paso por las drogas tuvo que ver con todo lo que viviste que te quedó atorado? No. ¿Fue como algo de joven que le puede pasar a cualquiera? No, fue de malcriado, de caprichoso y de... Tenía una abuela que me malcriaba, de no ponerme límites. Eso sí. ¿Pero no crees que tuvo nada que ver con lo que atravesaste? Al contrario, la cordillera ayudó porque... Haber vivido de la cordillera te permite hacer cualquier cosa. Sí. Es decir, mirá, la maté a Nati Jota y bueno, con lo que vivió tiene... Claro. Y bueno, entonces, al contrario, un pasaporte a favor del tema. Pero no, pero salir de la droga para mí fue más duro que salir de la cordillera. ¿Real? Real. Bueno, acá está el libro, gracias. No, pero no lo quiero promover porque esto lo dono todo. Ok. Pero de verdad, si alguien... Mirá, una vez en el programa de Mirta Legrán te preguntaba... Te daban un champancito a la entrada y a mí me lo dio y le dije que no. Hace 34 años que no tomo. Me dice, ¿por qué no? Y porque ya me lo tomé todo, le dije a Mirta. ¿Vos sabés qué? Ese comentario hizo que por lo menos dos que yo conociera entraran en los grupos de recuperación. Ah, sí. Y eso es lo que a mí me importa. A poder ayudar. Claro. Cuando yo empecé ya había gente que estaba en el tema y la verdad que salir de la droga no es fácil. Yo te digo la verdad que... Yo cuando cumplí un año comparé la mesa donde nos reuníamos con las aspas del helicóptero porque fue esa mesa la que me dio el Pasaporte de la Libertad, que es en definitiva por lo que todos peleamos. Bueno, Carlitos, muchas gracias. En serio. Que cierre. Sí, 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 me encantó. Por eso dije, acá lo corto, que no pregunten a Homero, por favor. Y acá va a quedar divino cierre. Muchas gracias. De verdad. Gracias, gracias, gracias. Sí. 11, 22, 44, 65, 42. En un ratito la tenemos acá a Oriana Sabatini. En la serie que hice, la de Planors, Mati Recals, que hace El Hijo de Celeste, es decir, está en la peli. Es uno de los chicos, de hecho, estuvo en Venecia ahora. ¿En serio? Y él, que es mega, mega, mega flaquito, es muy flaquito, cuando estábamos filmando, que fue cuando quedó para la peli, empezó a bajar de peso, pero no saben lo que era. ¿Ah, sí? Sí. Pero era una persona muy flaca. Muy flaca, muy flaca, y tenía que adelgazar como 10 kilos más. Y es que pensé que no comían nada, chicos, pasaban, y durante 70 días, no es que fueron 15, 20, que igual me parece una locura, 70 y pico de días. No, y me dijeron que está muy increíble todo. Qué difícil igual tener que hacer un tipo de, ay, suponele terca, adelgazar para una peli o una serie. Estoy. ¿De qué actor hablábamos ayer? De Christian Bale y de Mati McConaughey. Mati McConaughey, que yo tengo que ver. Mati McConaughey, el club de los desahuciados. Los desahuciados. Ya la vi. Y también en el club del Moro. La vi ayer. En el club de la pelea también. Las vi ayer las dos. No, 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 no hice nada. La mira todavía entiendo. De intrusos, tardísimo, malísimo. Lambia. Calentísimo. ¿Vos viste lo que tenías que ver? No pienso ver esa mierda. ¿Entonces qué? ¿Nosotras tenemos que verlo? Prefiero estrolarme en la cordillera antes de ver a Mariana Fabiani. No. Homero. No. Ya cuando... Mirá, yo te quiero decir algo. Cuando Juli huyó, ¿qué hace? Es porque te zarpaste. Es porque te fuiste a la mierda mal. Pero la re archimiga mierda. No, pero digo, posta. Siempre lo hace. Qué difícil tener que bajar de peso para un personaje porque... O sea, por un lado siento que hay algo externo que te obliga a hacerlo. ¿No? Como por un laburo. Pero a mí me cuesta un huevo. Había querido bajar dos kilos y no pude. Imagínate el que tenía que bajar quince. Sí. Quizás si te lo tomás como un laburo es como más todavía que lo intentás. No sé. Pero yo siento que no podría ser más. A veces lo pediría producción de una. ¿Cómo? Yo ahí, querés quince kilos menos, sácamelo, Rey. Sácamelo vos. ¿Cómo menos que te lo saquen? Bajá por mi gato. Haceme treinta y dos lipos. Yo que te voy a hacer... Encima te voy a hacer una dieta toda estricta y bajar veinte kilos. Ah, el personaje lo escribiste vos. Te hacés cargo vos. Pagame todas las lipos una atrás de la otra y yo vengo y todo bien. Te prometo que no engordo en el mes de rodaje. Ese es tu sacrificio. Un poquito de voluntad, viejo. Ese es mi sacrificio, claro. No engordar luego. Claro. No, y yo igual lo que parece... Pará, también. El otro es el Joker, también. Ah. Joaquin Phoenix bajó como veinticinco kilos para el Joker. Te acordás que esta escena que se mira así, tiene todas las costillas. Sí. Me parece igual como valioso porque siento que la búsqueda de ese actor es como... Te quieren demasiado a vos si te quieren y te piden bajar veinte kilos, quince. Como que capaz es más fácil asegurarse que ya tienen otro actor que le cierra más con todo el personaje y el cuerpo y todo. Sí, totalmente. Y no, te quieren a vos y se comprometen con que te deben poner nutricionista y todo. Como que me sentiría... ¿Cómo se dice? Alagada. ¡Eso! Alagada. ¿Cuál fue la palabra que dijiste el otro día que no tenía nada que ver? Templanza. Templanza. No sé cómo la sacaste esa boludo. Era templanza. Era templanza, pero todavía no caigo. O sea, todavía no caigo, boludo. Chico Homero, te voy a re extrañar. Te vamos a extrañar. Yo también, no pasa nada. Porque viniste acá... Yo estoy igual. Estoy acá. Nos diste tu alegría y te vas así como así. ¿Ya me estoy yendo? Sí, hombre. O sea, ahora en este... No, no, no. Pero en una horita, cuarenta minutos. Fue lindo, no. Fue hermoso. Estos días con nosotras. La pasé bien. Sentí que levantarse temprano vale la pena, arre. Arre que no. Arre que no. Sentí que tal vez pudo... Podría haber habido más avocado toast. Ok. ¿Pero lo pediste solo hoy? Sí, ya sé. Porque ya hoy me harté. O sea, que no, sentí que no me estaban leyendo. Tiré un montón de indirectas. Ayer dije como, a esa palta le falta un pancito. Cuando a mí estaba con la palta, tiré. Y no me la leyeron. No, no. ¿Te sentiste cómodo? Sí, me sentí muy cómodo. Tengo la carta que escribió Lorne Number One. Cherry. ¿Querés leerla? De Number One Lorna. Ella que es fan del programa. Tiene la misma letra que yo. Ay, bueno. Que lo demuestre. A ver. La vas a leer. ¿Qué? La voy a leer. ¿Quieren que sí? Ahora en un ratito la vas a leer. Porque dice que la pedí yo, prácticamente. Porque yo dije, ¿por qué no escribís otra? El primer día que vine estaba ahí Lorna. Ah, porque habíamos contado que... Estaba Lorna ahí. Y... Y yo dije... ¡Está ya! ¡Está ya! ¡Hoy está de vuelta! ¡Está ahí! Así que no le faltés el respeto, Homero. No le estoy faltando el respeto en absoluto. Y voy a leer la carta como es. Ok. O sea, edité la parte de... ¿De qué? Y hay una parte muy violenta acá. ¡No! No, no. Voy a leer como es. Cherry es. ¿Cherry se llama? Se llama Cherry. ¿Cherry? Cherry. Bueno, le dicen Cherry. Supongo que el DNI no dirá Cherry. Pero no me quiero meter. ¿Voy? Ve a Carlitos ahí en la esquina. Ve a Carlitos, yo para el otro lado. No, es con esta música porque... Queridos conductores de Sería Increíble. Homero me pidió un chiste que haga otra carta y me puse a pensar por qué no. Así que aquí va mi segunda carta. Música fuertísima. Quiero empezar mencionando lo flashero que me resulta toda esta situación. Las primeras dos veces que vine a Olga, se me salía el corazón por la boca de los nervios que tenía. ¿Sabés qué? No existe eso. Es una metáfora, Homero. No conecta con la tráquea. Ah, perdón. Es una metáfora. Cuando fui a darle el mensaje a ellos y cuando les di la primera carta. Ellos que en paz descanse. No, vuelve el lunes. Me flashea que me saluden e interactúen conmigo cuando llegan. Vas a tener lugar en esta mesa. Me flashea que me hayan reconocido y se hayan acordado de quién soy cuando el viernes volví a aparecer después de unos meses. Y todavía queremos saber qué hiciste esos meses. Porque capaz fuiste otro canal, ¿no? No. ¿Tuviste el Luzu? No. Te vamos a interrogar. Y me intriga saber si se acuerdan de mi apodo, Cherry. Ah, sí nos acordamos. Sí, siempre nos acordamos. Cherry. Me flashea que con ustedes me animé a mostrarme más auténtica que con mis seres queridos. ¡Ay, te amo! Quiero hacerles saber que cada vez que salí de Cabrera y Humboldt después de un programa suyo... Yo sacá. No digas la dirección. Sí, siempre la dicen. Ah. Si viene la mona, viene Dalí, viene Herbal. Van a ver un choque. Un podo acá. ¡Ay, basta, Homero! Salí muy feliz y recargada de energía. Son increíbles. ¡Ay, Cherry. Gran incorporación, la de Homero esta semana. Gracias. Un tipazo, muy divertido. Pero que Eyo no se ponga celoso, que fue el primero que viene a halagar. ¡Ay, si Cherry te halaga, pumba! Eyo era el que ocupaba este lugar antes. No, ocupa este lugar. Vuelve el lunes. Qué suerte que haces uso de las... Ah, Nati. Esto es para vos. Ah, ok. Va con mensajito. Qué suerte que haces uso de las historias destacadas. Tenés reflexiones muy interesantes y muy buenas. Ah. Que a veces intento aplicarlas en mi vida. También me gusta cómo escribís. Ay, gracias, Cherry. Qué amoroso. Y cómo te quedó el labio. Leti. Me gusta la manera que tenés de aconsejar. Ay, Leti. Soy muy buena. ¿Vos la aconsejaste a Cherry? Yo aconsejo a todo el mundo. A mí no. No me vas a hablar. Macho menos. Leti. Me fue como a la hora. Si fueses un perro... No por mí. Serías... Si fueses un perro. Ay, ¿qué perro sería? Un Golden. Ay, me reveo un Golden. ¿Por qué Cherry te compara con un Golden? Tonta es juguetona. Ah. No, mentira, mentira. Como la de Nico Vázquez. Mirá lo que dice. Es re lindo lo que dice, de verdad. Ojalá fueses mi hermana mayor postiza. Siempre quise tener una hermana mayor. Te pediría consejos. La verdad que sí. Quiere que sea su hermana. Sí. ¿Le has dado consejos a Cherry? ¿Tenés hermana mayor? Cherry, ¿tenés? No, no tenés. Yo sí. Ah, ¿necesitás una Leti en tu vida? ¿Tenés hermana menor? No. Y bueno. Al Coyana de Coyana. Acá hay un match. Ay, qué abuela que sos, tía. Pero vos sabías también lo que era. Sí, pero vos sabías. Sí, pero vos sabías. Porque lo vi en Editando Tele XL. Ah. Un abrazo muy cariñoso para todo el equipo de Sería Increíble. Ah. Conductores, productores, sonedistas, etc. Etcétera. Son todo Nico, por ejemplo. Ah. Eh, gracias por tanto. Dos corazones, la chica del otro lado del vidrio. Ay. Cherry, gracias por tu cariño. Por estar ahí tan temprano. Cherry llega antes que nosotros muchas veces. Por no decir todas las que vienen. ¿Para cuándo una carpa? Una carpita, tipo las Swifties. ¿O podrías conseguir laburo en urbano y ya estás todo el tiempo? ¿Entendés? Como que te pagarían por estar enfrente de Olga. Chicos, nosotros podemos ir urbano gratis. Siempre. Sí. Yo estuve yendo. No, no. ¿Pero puedo ir con toda mi familia? ¿Puiste y anotaste la lista de Olga? Yo no les dije nada, chicos, pero yo estuve yendo todos los días y diciendo, yo almuerzo y ceno ahí y digo que lo cuero, que lo nombro a Olga después. Igual está bien. No solo se nombra, aparece. O sea, yo quiero ir con toda mi familia que comamos todos gratis. Y sí, obvio. Pasa que no... Bueno, unos taquitos, porque estoy medio anti-burger, viste, con mi plan de alimentación. ¿Por qué? Estoy con un plan saludable, proteico, buena onda. Volviste porque lo habías dejado. Y tuve una semana medio turbulentosa con eventos que comí lo que pude y sobreviví. No se parece a Fede Vales, eh. Fede. 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 Te está escuchando, eh. Como anda Carmen, la amo a Carmen, la Leona. Es que cuando sentís que la gente esa te está escuchando, pero en realidad se quiere hacerla estúpida, como que le das vergüenza. Ay, Leti. Pero es porque les da vergüenza. Se vayan a la puta que nos parió. Sí, siento mucho eso yo. Vos decís que nosotros decimos tipo, choque, 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 choque. No, no. Fue, uno venía por acá que por eso pusieron la loma de burro o lomo de burro se dice. Loma. Loma de burro. Bueno, pero ¿por qué se dice loma de burro si es el lomo del burro? Ojo. Pero la pregunta me llama la atención. Pará, pará. No el por qué. Pará. Entiendo. ¿Por qué loma de burro? No hay por qué. No, yo entiendo, entiendo. Pero vos preguntaste, ¿se dice de una manera o de otra? Sí. Yo entiendo la inquietud. Gracias, Nati. ¿A los 30 años te enterás de que es loma de burro? No, siento que a veces tiene las dos acepciones. Para mí hay una gretita como farmacia y farmacia. No, no, no. Como septiembre. Te hundí más, ¿no? Como septiembre y septiembre. Pero septiembre y septiembre se puede. Son correctas. Sí, pero es una verga igual. Farmacia no. Y la otra es policía. Identrífico. Pero para, quiero saber, hasta ahora en tu vida, cuando tenías que decir loma de burro, lo decías medio como... Que no se entienda si dijiste lomo o loma. Decías como lomo de burro. No. Lome. Trato de decir loma. Ajá. Solo loma. Viste que en inglés hay una letra que es... Loma. No loma de burro. Hay una letra que es en fonética que es E. E. Que es entre la A y la E. Ajá. Para mí Leti hacía eso, como entre la O y la A, tipo lomo. Lomo. Igual, acá en el chat hay gente que dice lomo, eh. Lomo de burro. Disculpame, pero estás universalizando algo. Lomo de burro. Pero peren. Y pero peren. Yo sé con Leti. Hay algo. Si en realidad el burro tiene lomo. No loma. Pero la de la calle se auto percibe... Loma. Loma de burro. A ver, voy a googlear. ¿Es loma de burro o lomo de burro? Loma de burro. Y la respuesta dice, corresponde definir qué entendemos por lomo de burro. ¿Se trata de un obstáculo instalado en la vía pública por el tránsito vehículo? ¡En la cola! Perdón, eh. En el conurbano es lomo de burro. ¡Gracias, Rami! No, mentira. Después, lo que sucede es que... Odio que traigan cosas del conurbano como si fuera otro país. La regla... Toda mi familia del conurbano. Nunca dijeron lomo de burro. La regla después viene de que existe la zona de lomada, para mí, si querés. Eh, ¿de qué hablar? Me quiero decir algo, pero... Pero es lomo de burro. Pedilo. Ah, bien, le estoy salita. Pedilo. Pedilo, pelotudo. No entiendo el código. Pedilo. No lo tengo. Escuchame, es loma de burro. No tiene lomo. Acá y en el conurbano. Es lomo. Y Ramiro porque es un porrero. Además, pero para mí es un camello. ¿No debería llamarse loma de camello? No, porque es una joroba de camello. Y, pero... Mira, estoy... Ulié burro. Y el burro es así en la espalda. No tiene ningún lomo así. Chicos, me parece que hay un tema... Mirá cómo es la espaldita del camello. Es chata, chata. El burro. El burro. Mirá, Micho, el burro. No tiene loma. No tiene loma en la espalda. No tiene nada en la espalda. O sea, lomo de burro es nada. Debería ser la calle sin nada. Y lomo de camello... Yo la tiro. No sé con quién hay que hablar. ¿Con la RAE? Y sí, obvio. ¿Saben que la RAE es posta a un edificio? Es re loco eso. Ah, pensé que ibas a decir que es posta a una persona. No. Es que estaba en Madrid y de repente... Como decir la Mirta, no sé. No. Pero estaba en Madrid y de repente... Oh, murió el segundo Dumbledore ayer. Murió otro Dumbledore. Ah, era el segundo. Yo ya sabía. Pero pará. ¿Cómo eran tan parecidos? No. Otra vez todo bardo le tapa la mitad de la cara. Lo hiciste vos con esa varita, boludo. Todos los espitos especiales de Harry Potter, ellas... Lo hiciste vos. ¿Podemos poner a los dos Dumbledores uno al lado del otro? No son tan parecidos. Eso es de Bernardita. Eso no es tuyo. No lo toques. ¿Por qué es de Bernardita todo lo que está bueno en este lugar? No lo toques. ¿Cómo llevar esto? No te lleves nada. De hecho... Bueno, ¿se vio hoy la campera de Homero al aire? No. Sí. ¿Es un oso? Es un gato. Un gato. Un gato. Un tigre. Un ratón. Un ratón. Es un ratón. Está mal el disfraz. Una ardilla. No, no está mal el disfraz para nada. Estamos mal nosotros. A ver, para oreja. Las orejas son... ¿Qué? Ah, es un perro. Un perro. Un perro. Ah, un perro. ¿Y qué tenés? Alfajocito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya los recibiremos. Gracias. Muy amable. Linda. Era un perro, chicos. No era tan complicado. Luqui, para una cosa. ¿Qué? Yo creo que Leti va a coincidir conmigo. Ya estoy coincidiendo, te lo digo. Lo siento. Lo que sigo. Hola, Leti. Buenos días. La escuché carcajear mucho Leti esta semana. Así. Toda la semana sin parar. Bueno, bueno, bueno. Un poquito más. Pido mero. La verdad fue una semana de mucha carcajada. Mucha carcajada. Un poquito más. Muchísima. Me pillo, me pillo. Ah, tirá que me mea. Me mea, boludo. A ver. Fue una semana así, constante. Constante, mucho jajá y quince. ¡Ay, la lágrima! No te lloras, no rizas mal. Mucho LOL. Laugh all the time. ¿Cómo es? LOL. Laugh. Laugh. ¿Qué significa yo hoy? Laughing out loud. Laugh. Mucho laughing out loud. Sí. Sin parar. Sin parar, eh. Ay, la puta que me parió. ¿Qué le pasaba? Pero es tanto de internación. No, eso ya es droga. Ya es droga. ¿Qué te pasa? Ya es droga. Llorando. Ay, amiga, sos increíble, Leti. Pero esto es la risa. Es la risa. Sos increíble. Yo me olvido que vos sos tan buena. Ay, nada. Fue una semana muy amena, pero nosotras con mucha risa. Sí, muy linda. Y pensamos que Homerito estuvo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. La gente lo quiere mucho. Está mucho comentario, muy feliz con la presencia. Es de Berni eso. Es de Bernadita, no toques eso. No lo abras. Homero. Achículos pitus. Qué pelotudo. ¿Cuál es ese hechizo? Se le metió para adentro a Luki. No funcionó. No funcionó. ¿Pero cuál sería el hechizo ese? No sabemos bien por qué no funcionó. ¿Pero cuál sería el hechizo? Achículos pitus. Sí. No se puede más. Contratus homerus fijus. No, no, no. Agrandolus pitus. Uy, qué lindo. De todo. Achitos carlitos. Achitos carlitos. Achitos carlitos. Achitos carlitos. Madre carlitos. Se caían los ojos. Carlitos sí, sí, sí. Me recuerdo que está volando. La típica de la película, viste, que está así y cae. Ay, qué lindo. Achículos tetus. No. Ya me la hice eso. Rizus. ¡Ah! Qué pelotudo. Rizus. ¡Ah! La mato así, eh. Sí, la garganta. Cuidámela. Cuidámela, la gargantita. Uy. ¡Luisus bailus! Ey, baila Luis. Es muy bueno. Basta, dejá la varita ahí. Dejá la varita ahí. Sí, era para que juegue Baby, no para que juegues vos. Con mi varita. No es tuya, es de Bernardita. Dejála ahí. Es la primera vez que tengo una varita. Tenés 40 años, Homero, es de Baby, no es tuya. Uy. Tenés 40 años, te acabo de hacer un trate de pelo. Voy a hacer bailar a todos los años. Te acabo de hacer un trate de pelo, vos. Con mi varita. Te acabo de hacer bailar a las lornas. ¿Qué? Ey, qué? ¿Qué? Ey, hace cosas de afuera. Tenés 40 años, te acabo de hacer un implante de pelo. Dejá la varita que es de Bernardita. Ey, hace cosas de afuera. Para mí va a funcionar. ¿Por qué no dice Magicus Pelus y listo? Ay, qué pelota. Ay, boludo. Sí, boludo era mucho más. ¿Sabés cómo te crecía? Ay, podrías hacer bailar a toda la gente de afuera. Podrías hacer el bien. Probá. ¿Lornus bailus? Yo empezaría con alguien puntual. A ver si funciona. ¿Dónde? Con ese, con ese. Vení ese. Vení ese. Un segundo. No le haga fallar la varita. Ahí va. Esus bailus. Ahí va. Ey, rico malvado. Eh, 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 eh. ¿Hiciste palmus magicus atrás? Esus abajus del colectivus. No. No, no, no. No, no, no. 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 Pero pará, vos que querías ver un choque. No, no. No, no, no. Ni en chiste, ni en chiste. No, pero, no se hace eso. Ay, qué lindo. Cómo no soy Voldemort. Hay vidas en juego. ¿Te gustaría ser? ¡Perros explusus! No. Perros explusus. Explotaba el perrito. Ay, qué lindo esto, por dios. Te da, sentís que tenés muchísimo poder. Yo siento que lo tenés. Yo sería Voldemort en dos minutos. No serías bueno. En dos minutos. Siento que enseguida querés hacer el mal. Ay, me quiso achicar las tetus. Al chico tetus, dijo. Pero no funcionó. Y no te puedo hacer las dos con eso. ¿Me las miraste? Sí, porque estás pegando una garra de tetus. Te da calambre. Sí, sí, perdón. Fue sin querer. A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere la magia negra del hombre? A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere el hechizo del hombre? Dejala ahorita. Sí, dejala. Basta. Es de Bebi. Fuiste hablando en serio. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Te cuesta eso un poco? Como que necesitás un poco de baritus mágicus. Sí. Pero, ¿sabés qué es lo lindo? Que tengas... Ahora esto es todo. Que tengas lo mejor de los dos mundos, como Hannah Montana. Es verdad. Como que tenés todo el humor y lo falopa y después lo... Sos un tipo serio, inteligente. Gracias. De nada, te queremos. No quiero que te vayas. Como te queremos... Quería... Te estaba diciendo, Luqui, perdón. Me distraje con el momento Magic Kingdom. Que pensamos que capaz... No sé, que se quede Homero un poquito más en nuestro programa. Una semanita más. Tirale. Una semana más para Homero. Una semana. Fue lindo tenerlo a él. Cruzarlo con ellos como los perros que se cruzan y nunca sabés que va a salir. A ver qué pasa, ¿no? Como dos perros de dos razas distintas o no de razas. Pero vos... Ya es otro precio. Viste la inflación, ¿no? Bueno, primero... Estás al tanto... Primero te calmás. Segundo. Pero vos, ¿qué es lo que tendrías para ofrecerle al programa concretamente, Homero? Bien, bien, Lucas. Y bueno, mucho de esto. Eso ya es un concepto... O sea, ¿esto? Eso ya es un concepto que venció. Ya está. ¿Ya se terminó? Sí, ya está. Otro. ¿Ya usé Chiculus Pitus? Sí, ya está. No se puede volver a usar. Arranqué por el mejor, además. ¿Qué tenés para ofrecerle al programa realmente, te digo? Yo... Convenceme. ¿Te tengo que convencer? Sí. En realidad, eh... O sea, viene como por acá. La onda. La propuesta. Es usar una varita mágica de Bebi. Es usar una varita mágica de Bebi. Sí. Es... Nada. Es charlar con la Nat. Es pedir avocado toast. Reírme con lettuce. Rizus. Escucha. Eh... Yo... Yo lo dudo muchísimo. Sí. Vos sabés. En general, todo lo que tenga que ver con vincularme con vos, lo dudo mucho. Más que estés en mi zona de trabajo, no me hagas así con la varita. Eh... No me apuntes con la varita. Te amenaza, ¿viste? Es que no es una amenaza. Es un palo. Que lo venden caro encima. Ay, tengo una gana. Es un palo de madera. ¿Sí? Sí. Vos de pitús. No tiene poderes, Homero, eso. Ay, pensé que ibas a jugar conmigo. No voy a jugar con vos. Homero, es re feo. Después de Messi además te lo hacía. Escucha. Aunque se vista como, no sé, es el director. Te lo hace después de Messi, porque antes seguro hacía. Con razón te peleaste con Luzu. No me pegué. Ay, Dios. Bien, bien, bien. Eh, Homero. Sí. Tenés... Mírame a los ojos. Ay. Portate bien. Tenés una semana más. Uy. Escuchá. Una semana más. Sí. Mírame a mí, no mires a Juli. Ah. Mírame a mí. Sí. Mírame a mí. Tenés... Tenés. A prueba. Ok. Si te comportás bien. Si no robás objetos del lugar. 6 semanas de prueba. Ya robaste una campera que no sé a quién se la robaste. Sí. Esto no es una campera robada. Sí, dijiste. Nunca tu... Encontrar y robar no es lo mismo. Es lo mismo. Le robaste los Pradas a Joaquín Levington. Le robaste la varita a Bebi y le robaste esa campera North Face no sé a quién. Y le robé el corazón a este programa. No. Bueno. Pajero. Obulatorio, ¿cómo era? Obulero. Obulatorio. Obulatorio. ¿Te quedás una semana más a prueba? ¿Una semana más? Sí, a prueba. Sí. ¿Y el viernes que viene vemos? Sí, vale. ¡Bravo! Homero, una semana más en serie increíble en Olga. La gente está extasiada. Chicos, no me puedo sumar el lunes al final porque me quedo en Olga, ve y sí. ¿Sumarte a dónde? A Blender. No. Homero, comprometete un poco. ¿Qué te corta la bocha? Es así. No podés andar pijoteando ahí todos lados. Tiki, tiki, tiki. Comprometete con una causa. Bueno, no puedo soltar esto, te juro. La gente está extasiada. Es buenísima. Es buenísima. Uy, es pesadita. Che, guardásela a Bebi y dejásela como estaba cuando vino. ¿Puedo tocarla? Estaba echivada todo. ¿Qué? ¿La puedo tocar? Sí. Está como que toda caliente la dejaste. Estaba echivada, pero porque hice mucha magia. Es verdad, es verdad. Es buena. Es buena. ¿Cómo sería él? ¿Cómo se llamaba el...? ¿Sabes lo que quiero decir? Wingardium nerviosa. No. Cuando le haces a los dementores el... ¡Dementorus! ¡Ay, si la quieres! Justo se la habíamos traído para la invitada. Sí. Bienvenida Oriana Sabatini a ser increíble. ¡Dirás primicias! ¡Dirás cosas viraluchis! ¡Viraluchis! Ese es mi gal. Bueno, estoy aprendiendo. ¡Risus! 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 O esa perra en cualquier momento te la transforma en un hámster. No me transformes nada, mi perrita, pobrecita. Estoy enamorada de tu perra. Ay, ¿viste? No, no. ¿Ya se lo oliste el aliento o ya se lo oliste? No. No, pero estoy acostumbrada. Es muy tremendo. No, es porque no estás acostumbrada. No hay perro que tenga celor. No hay perro que tenga celor. ¿Hay algo que hacer con el aliento de los perros? ¿Sabes cómo los...? Siento que tiene... Le podés lavar los dientes. ¿En serio? Yo hice el intento con mis perros, pero la verdad que me dio mucha paja y la di de baja. ¿Pero por qué es medio como todos los días hay que lavarle los dientes? Yo de onda me los lavo a mí, a veces no. No sé... Pará. Esto está... Así, perfecto. Me va. Eh... No sé por qué... Eh... Me olvidé qué te iba a decir. De los perritos y los dientes. De los perritos y los dientes. De los perritos y los dientes. No, no sé si es todos los días, pero me imagino que será como cada diez días. Ah, ok. Pero con una pasta para perros. Claro. Sí, 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 una pasta para perros. Como con un pocito en el dedo, ¿no? Eso, sí. ¿Así? Compré todo, pero no es un bajón. Y no lo hiciste. Ahora, ¿tenés dos perritos? Tengo dos perros. Bueno, en Italia tengo dos perros que son mis hijos. Acá tengo los que son en conjunto con mi familia. Eh... Pero sí, tengo dos perritos allá y dos perritos acá. ¿Te pasa que cuando venís como que ves a tus perros más viejitos? Sí. A ver que ya estaba... No, tú te ibas... Perdón, perdón, pero... No, porque estoy conectando cosas que siento que también le pasan a mi hermano cuando viene con mi perra. Bueno, que ya no está mi perra, pero la otra perra. Pero digo, te pasa eso, ¿no? Con todo. Digo, vivir afuera y venir acá y notar que hay ciertas cosas que cambian. Sí, de hecho... Me voy a sacar esto porque no me estoy escuchando y al pedo. Ah, pero te lo subo. Ah, está. ¿Se puede? Mirá, ponete. ¿Estás más feliz? Hola, hola. Ay, me siento re pro. Eh... Sí, de hecho, me pasó muchas veces que desde que arranqué con Paulo, se murió mi hurón, se murió mi gato y se murió uno de mis perros. Y... De los de acá. De los de acá. De los de acá. Claro. Estando allá vos. Y es durísimo porque, claro, o sea, te vas dando cuenta que se van poniendo más grandes. Es como... No sé si esta va a ser la última despedida, ¿entendés? Cada vez que te vas es como... Ay, eso es tremendo. Sí. Ay, cierto, me había olvidado de... Es una mierda. Una pista como muy inestable porque vino la hermana a visitarles. Se está yendo la hermana a Estados Unidos. Si Nati está que... Para, pero tu hermana vive allá hace cuánto? Hace mucho. Trece años. Ah, una banda. Muchísimo. Sí, por eso acostumbrada a despedirla. Bueno, más o menos lo que vos vivís ahora. Es horrible. Las despedidas son lo peor que hay. Eh... Estás muy en contacto con tu familia. Porque a mí también con mi hermana me pasa que de repente no chateamos tanto, no hacemos videollamadas. Es que eso re pasa. Yo tampoco. Odio la videollamada. La detesto. Para mí es fatal. De hecho, o sea, me pasa hasta con mi novio que no nos gustan, no me gustan. Con mis papás por ahí sí porque, viste, me dejan puesta en un lugarcito en la cocina. Y te sentís una mami. Sí, hacen tipo su día como si yo estuviese ahí. Sí. Y eso me gusta, ¿entendés? Porque es como que no hay necesidad por ahí de estar hablando de algo. Pero sí, no me acostumbro nunca a despedirme de mis... ¿Ahora exactamente dónde estás viviendo? Ahora estamos en Roma. ¿En Roma hace cuánto? Ahora, aquí estamos en septiembre. Un año ahora. ¿Y antes? Antes estábamos en Torino. ¿Y qué te gusta más, Roma? Roma. Ahí vino Roma. O sea, Torino es hermoso. Es una ciudad muy, muy linda. Pero lo que tiene de bueno Roma, o sea, a mí me enamora en el sentido de que vivo a 15 minutos del aeropuerto. Tengo vuelo directo con Buenos Aires. Claro, el otro de tenías un vuelo más de todo. Claro, o sea, y para mí eso es calidad de vida en este año. Claro. ¿Cuánto venís más o menos acá en Argentina? Este año estuve viniendo medio que como un mes allá y un mes acá, un poco, sí. Ah, ok. Bueno, bastante seguido. Sí, este año sí. Y estamos justo acá con Leti, jodemos todo el tiempo que miramos muchos chimentos. Ay, yo también. Y vos también. Me encanta. Perdón, Homero. Me encanta. ¿No me gustan los chimentos? No me gustan los chimentos. No me gustan los chimentos. ¿Por qué? O sea, si soy chusma, o sea, si escucho a alguien diciendo como no sé lo que pasó, me quedo. Claro. Me quedo, obvio. ¿Te crees el pelo? En ese sentido sí, pero no sé ponerme a ver la tele. Acá estoy con Elsa. Claro. Y Lisa. Estuvieron toda la semana hablándome de... ¿Viste lo del diario de Mariana ayer? ¿Viste? La herencia de Sandro, ¿cómo está? Dijo Berni que para quedarte tenés que empezar a ver un poco. Es más, me dijeron que llegan media hora antes del programa para preparar cosas y la media hora antes del programa es hablar de la herencia de Sandro. Obvio. No es preparar nada. ¿Qué miras? Estamos... Miro mucho a Lam. Me gusta el diario de Mariana. ¿Intrusos? Intrusos también. Viste mucho a América. Estamos... La vida en vivo. ¿Sabes por qué? Claro. Yo... Sí. Porque lo ponen en YouTube en vivo y es re fácil. Obvio. Canales, dale, pónganse las pilas. ¿Sabes que está en YouTube en vivo solo para verlo en otros países? Sí. Ya lo sé. Paulo, vuelvo a ver. Acá no se puede ver en vivo. No se puede. No, te hice este contenido, no sé qué. Claro. Y no, es para verlo acá. Ah, son muy vivos. Te hacen poner el canal, claro. Son muy vivos. O sea, Paulo vuelve a entrenar y estás vos toda pantufleada viendo intrusos. Sí. Yo pongo... Yo dejo la telepuesa todo el día. No, pará. A la mañana suelo poner tipo... Socios. Estribing, claro. Hola. Sería increíble, ¿entendés? Básicamente. Sí. Y después ya a la tarde y como que a partir de las 5 o 6 clavo a América y... Que es acá más temprano. O sea, es como la 1. Claro. Pero pienso que antes de su lugar es un poco más entendible porque es como que te mantiene más cerca de acá. Sí. Yo escucho eso y me... Vivimos en esta verga. Nosotras estamos hundidas. Nosotras estamos en la lona mal. Sí. Es que me pasa que prefiero mucho más poner eso que un noticiero que me deprime, ¿entendés? Como... Ahora, hay algo de me divierte, te pregunto, los chimentos y de repente aparecer vos y ahí ya no te divierte. Ah, no, no me divierte nada. ¿Y sos de los que manda mensaje? ¿Estás diciendo cualquier burrada o no? No. No, es que igual tampoco nunca hablan de mí. Ah, bueno. Entonces, como que no hace falta. O sea, a veces sí, han hablado algunas veces. Pero muy poco, muy poco, la verdad. O sea, nunca te ha molestado demasiado, tipo, uy, esto que se hizo, que hay polémica con esto y te angustió. O sea, no llega... Antes por ahí me molestaban algunas cosas, pero hoy ya, ya está. Como que no te molesta tanto. No, 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 ya no. Y las cosas en las redes sociales, ¿te llega hate? Poco, mucho, medio. Mirá, no sé porque hace como un año, ponele dos, dije, no voy a leer más nada porque me hace mal, me pone de mal humor, me pone triste. Porque, obvio, uno quiere caerle bien a todo el mundo y es como... Es imposible. Es imposible. Y tenés ganas de ponerte a conversar para... Cambiarlo. Claro. Es agotador. Es agotador. Yo he perdido muchas horas en hacerme querer por alguien que en realidad no me importa. Me vi puquear el otro día en Twitter. Pero qué pesados. Por Charlie García. Dejame tranquilo. Pelea en Twitter. Ya fue pelearse en Twitter, Homero. Me peleo en Twitter, obvio. Vos te peleás en Twitter. Vos te peleás en Twitter también. Ahora no tiene Twitter. Por eso... No, me borré la aplicación del Celu. A veces en la compu entro, pero como por momentitos. Ok, está bien. Y me sorprende que cada vez, fíjense que acá se sienta más gente que dice, Twitter no lo veo más, como... Me doy cuenta que nadie lo puede sobrellevar de manera pacífica y feliz, soportar las críticas de sobre todo esas redes sociales. Todos están, o que no miran más Twitter, o que tratan de no darle bola, o que se borraron la aplicación. Como que todos están atravesando procesos para que no les afecte. Como que a nadie no le afecta. Eso me di cuenta. Pero entonces, ¿eso llevará a cambiar las redes sociales? Porque en realidad se sostienen por celebridades, se sostienen por gente como usted, que tiene millones de seguidores, y que la gente va para poder hablar con ustedes, o verlos, o estar más atentos de sus vidas y demás. Pero si realmente, si nos empieza a hacer mal a todos los que, en definitiva, lo alimentamos... A mí me encantaría que Twitter cierre. Es como que está cantado que es que en algún momento se va a colapsar. Creo que es que vaya a una regulación. O a una red social que no sepa comentar tanto, o que los coment... No sé, boludo, pero... Bueno, y lo más, ¿no está medio camino a eso con Twitter? ¿O monetizar? ¿Tipo cobrarlo? Sí. A mí me encantaría. Quiere hacer un montón de cosas ahí que están revolucionando el mundo de Twitter, y por ahí no está tan mal. Lo que pasa es que yo siento que el forro va a pagar para ser un forro. ¡Odio! 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 Si pagás para tener un verificado, ¿por qué no vas a pagar para...? Claro. Bueno, pero que de última sea una red social solamente de gente forra, ¿entendés? Sí, que estén ellos solamente. Claro, y que se haga mal entre ellos, ¿entendés? A mí me da bronca, porque a mí Twitter me encantaba. O sea, y yo me la pasaba cada vez que hay cosas tipo... Sucede algo desde mirar el bailando... ¿Te enterás? ...con Twitter en la mano, las elecciones... Hay como una mezcla de humor y data que me encanta, pero dejé de consumirlo porque después me hacía mal. ¿Entendés? Tanta punteada injusta. ¿Viste eso? Me interesaba que vos hablabas de que uno sin querer quiere revertir eso. Sí. ¿Te parece injusto? O sea, siempre te tengo algo para responder. Obvio, dame la oportunidad, ¿entendés? Al menos, no tenés ni idea. Pero es agotador. Querer cambiar. Es como yo no tengo por qué tener que poner esfuerzo en cambiar un prejuicio de alguien. No, 100%. Igual, a ver, no sé si en otras redes sociales es de la misma manera. Siento que en Instagram por ahí no hay tanto odio o tanta maldad. Pero en Twitter siento que hay una impunidad que... Sí, sí, sí. Nada. O sea, desmedida, ¿entendés? Pero además uno pierde tiempo. Yo una vez con uno que me tiraba hate, 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 hice una re maldad. Le dije que... ¿Qué hiciste? Le dije que a mí me habían enseñado a poner la otra mejilla. Que mi mamá siempre me enseñó a responder con amor al odio. Y que por eso le había conseguido un buen laburo. Y me dijo, bueno, realmente me viene bien un buen laburo ahora. Qué bueno eso. ¿Cuál es? Comérmelo dos huevos. ¡Ay, Dios! ¡Somero! Y después me sentí re mal porque... Dije, no puedo ser tan mala persona haber hecho eso, ¿entendés? Pero claro, fue un año de cargarme de hate esa persona. Y bueno, también... Podría ser una maldad a este tipo. Somos seres humanos también, o sea, ¿viste? Yo siempre trato de decir, no, no le voy a contestar nada a nadie, amor. Tipo, siempre desde arriba, ¿viste? Pero sigue un momento donde por ahí tenés un día de mierda y le querés decir. Y muchas veces pasa que uno responde y terminan respondiendo con buena onda. ¡Ay, no pensé que me ibas a leer! ¡Sí! ¿Vos me estás tomando el pelo? Sí. Y ahora estoy re caliente. ¡Claro! Ahora te detesto. Pará, ¿y vos usás mucho TikTok, o no? A mí TikTok me encanta. Me encanta porque siento que son comentarios lindos, ¿viste? La gente es como... Siento que todavía sigue siendo, dentro de todo, bastante inocente, ¿entendés? ¿Qué tipo de contenido distinto está en TikTok, ponele, que no haces en Instagram? ¿Muchos tipo trends relativos? No. Tipo, muestro por ahí cómo es un día cuando, no sé, voy a grabar un videoclip o cuando hacemos un show o cuando... Un get ready with me. Sí, voy a la cancha, ¿entendés? Tipo, vístanse conmigo. Te vestís diosa para ir a la cancha. Hay un poco eso. Me gusta. Me gusta ir canchera a la cancha. ¿Cómo es el look cancha? Esto podría ir tranquilamente, por ejemplo. Ok. Que estoy con un jean, una remera y una camperita. Lo dice como estoy así nomás. Sí, sí. No, no. Tranqui. Yo sé que no estoy así nomás porque a la cancha no iría... Acá no iría así ni en pedo. Pero, de repente, en Italia, cuando yo fui a Torino, a la cancha por primera vez, veía, viste, pibas... Empecables. He visto minas en vestido de taco, ¿entendés? Ah. ¿Y vos qué habías ido? ¿Cómo habías ido la primera vez? Ay, no me acuerdo. Más tipo Gin y Topcito. Unas crocs. Gin y Topcito. En la caballana, ¿no? Además, de repente, como que... Pará, y me di cuenta también que allá no es tan normal por ahí ir con la primera del equipo a la cancha todos los días. Ah, ¿no? No. Pero vos como novia. No. La gente, sí. ¿La gente? O sea, por ahí, tipo, lo que es la hinchada, pero toda la gente que está, no sé... Invitada. Invitada. No, o también que pagan. Ah. No hay tanta, tanta gente con... Ah, o sea, es muy de la... Bien la barra va con la camiseta y el resto va tipo más cheto. Sí. Mirá vos. Por eso, y digo, bueno, qué sé yo. No, yo con el termi en la mano olvidaba. De camiseta y termi. Y Piluso. Y Piluso. El Piluso. El Piluso, claro. Che, ¿y sos amiga de...? ¿Tenés amigas allá en Roma o amigos? ¿Has hecho? Eh... Bueno, ahora fueron Leo Paredes con Cami, que ya los conocíamos y nos llevamos bárbaros, así que básicamente nos vemos todos los días. Ah, ¿sí? O sea, allá nos vamos a cansar de vernos la cara, pero los adoro y me encanta. A mí me pasa mucho que al viajar por ahí tanto a Argentina, siempre que llego a Roma... Yo soy antisocial, detesto ver gente. O sea, ahora no porque estoy re contenta de estar acá. Estás haciendo un esfuerzo. Ahora no. O sea, pero cuando no es por ahí por motus propio, detesto ver personas. O sea, sos muy de quedarte en tu casa. Sí. Para mí es lo mejor. Yo soy mi mejor plan. O sea, no es lo que te mata entonces estar lejos por estar sola, ponele. No. No es lo que más sufrís. No, para nada. Pero para, ¿siempre fuiste así solitaria? Porque yo también digo, estoy sola, estoy sola y tenés ahí un potro que te abraza toda la noche. Ah, no. Pero me encanta que Paula me diga que tipo se tiene que ir a concentrar. Ah, sí. Te gusta estar sola. Cuando no concentra. Perdón, amor, por ahí no sabés esto. Pero cuando no concentra es como... Ay. ¿Qué pasa? Lo tengo acá todo el fin de... O sea, no porque no lo quiero ver, pero un día de total soledad a mí me encanta, ¿entendés? Es como de no... Me dio una cuenta fake de la Roma. Eh, hoy concentramos. Te mandá mensajes truchos, claro. Pero es de loco porque, o sea, ya estás bastante sola por estar allá y aún así querés estar como... Más sola. Que se vaya el único que está al lado tuyo y digas... Ay, estoy sola pero no del todo. Es que a veces me pasa que como para recargar la energía necesito estar pero completamente sola, ¿entendés? Tipo no hablar por un día entero o dormir un día entero o... Sí, me dio la cuestión. No, no, no. ¿Y qué hacés? ¿Te gusta ver en esos momentos? ¿Ves series? ¿Jugás videojuegos? ¿Escuchás música? ¿Cantás? ¿Tocás? Hago un poco de todo, o sea, ya sea o ponerme a escribir o de repente, no sé, me pongo a entrenar. ¿Escribir canciones o escribir textos así de...? Textos. Ah, ¿sí? ¿Te gusta escribir? Sí. ¿Y qué los haces? Amo. No, no sé. Los escribo como diario. Pero sí, me encantaba ser reescritora también. Ah. Me encanta. Me encanta y no escribo nada. Pero ¿sabés qué me pasa? A mí todo lo que escribo lo quiero subir a las redes, tipo... Pero me encanta. El otro día subiste algo que me pareció tan hermoso que dijiste, tipo, el que no está triste en estas vidas es porque está distraído. Me pareció... Siempre pum para arriba yo, ¿no? Siempre una alegría. No, boludo, pero de verdad... De hecho le saqué una captura de pantalla y me la guardé, me pareció espectacular. ¿Y se la mostraste a Paulo? ¡Arre! Que ella quería ser amiga de Ibala. No, no se la mostró a Paulo, pero se la voy a mostrar ahora si es que viene, ¿no? ¿No mostrás lo que escribís? ¿Ni a nadie o...? En canciones sí, obviamente, pero siento que por ahí mi forma más genuina o pura es cuando escribo como ese tipo de textos. Y hace poquito retomé esto de leer la lectura. Me estaba costando mucho como leer, ¿viste? Y tenía un prejuicio muy grande porque decía, tipo, hoy debo ser una idiota, ¿entendés? Como toda la gente parece re intelectual leyendo. No, 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 no puedo terminar un libro. Y después me di cuenta, claro, porque no me gustan los libros de autoayuda. O sea, quiero leer una novela romántica que me huele la cabeza. ¿Por qué habías entrado por la autoayuda? No sé, boluda, porque quería... ¿Cómo ser millonario? Sí. ¿Cómo olvidarse del amor? No, pero... Madre rico, padre pobre. Ay, sí, ese libro. Que siempre te recomiendo, los cuatro cuadros, la Ferrari del Ferrari, ¿cómo se llama? El... El monje que se compró tres Ferrari. Sí, o el... ¿Cómo se dice? El secreto. El secreto. Sí, bueno, no, basta. O sea, me di cuenta que... Pero todo eso tenías en la biblioteca. ¿Qué es eso? Qué pesada. Y me di cuenta que me embola, ¿entendés? Para eso voy a la psicóloga, para eso hago todas las cosas que hago. Cuando leo, me quiero meter en un universo de otra cosa. No quiero que me estén diciendo cómo hacer que mi vida sea más espiritual. Claro. La gente que le gusta, los re banco, pero yo no podía. Entonces, estuve leyendo un montón y me dieron como ganitas de decir, tipo, che... Yo siempre dije que me gustaría escribir un libro, pero me costaba pensar, tipo, o sea, no sé, por ahí te pasa a vos, tipo, ¿qué tipo de libro harías? Sí, sí, sí. Una biografía, una ficción, claro, tipo... Viste que uno habla mucho de uno, sobre todo vos, si solés escribir diario, es difícil salir de uno. Sí. Como que siempre te sale hablar de lo que te está pasando a vos. Pero te digo que me gustaría hacer un librito así, como de ficción, medio novela romántica, pero... ¿Ya estás en esa? Todavía no. Me puse... Lo quería arrancar a escribir, pero dije, uy, para qué manija, o sea... Para un poco loca. Sí, sí, tranquila. Lo lindo, ¿sabés qué es? Que nadie te corre. Como que lo escribirás a tu tiempo, y si te caes a mitad de camino, bueno, un besito. Cero. No, yo pienso... Por ahí es re fatalista esto que voy a decir. Sí. Pero siempre pienso, mirá si me muero y nunca lo escribí. Uy, pero todavía no te vas. Entre las dos está ahora. Me quiero matar. Entre las dos, chicos. Me quiero matar. Es una fiesta. Es una fiesta. Mira, chicos, asúmanlo. No es todo color de rosa. La hora inati-fest. Chicos, vamos a la hora inati-fest. Dicen, y si la vida termina hoy a la tarde y nosotros todos... A vos también te repasa eso. Yo repienso en la muerte de su papá. Todo el tiempo. Sí, de mi papá que vive. Yo también. ¿Vos pensás en la muerte de tu papá? Todo el tiempo. Pero aparte, tu papá va a ser un ken. O sea, tu papá no se va a morir nunca para mí. No, bueno, justamente porque parece que no se va a morir nunca. Ah, pero sí. Va a ser re trágico cuando se muera, ¿entendés? Yo pienso igual que ella. Está bien. Yo pienso en eso, pero por los derpas y esas cosas. ¡Qué suerte! Por las guitarras, boludo. Hay unas violas tremendas. ¿Viste? A veces uno se le cruza una vez a decir, sí, sí, bueno. Estará todo escrito. Pero para... A mí me pasa mucho que estando de viaje digo tipo... Horrible esto que va a decir. Papá y mamá también se lo digo. Vamos con esto, chicos. Boludo, mirá. Si le agarran un paro dormido y yo no le mando un mensaje esa noche, ¿entendés? Todas las noches te quiero, te amo, papá. Sí, obvio. Obvio. Pero... Y con eso me parece hermoso. No está mal, porque un poco como que no das por sentada la vida, ¿entendés? Por ahí, sí, es un poco fatalista, pero eso, es como... A mí me gusta decirles todos los días a mis papás que los amo, a la gente que quiero, porque yo no doy por sentado que mañana voy a ver a nadie. Bien, bien. Este momento hay que musicalizarlo, boludo. Sí. Poné, no sé, la pavana de Ravel. Poné Cinema Paraíso o algo así. Bueno, pero para hablando en muerte, vos hiciste un curso de tanatología, ¿lo dije bien? Sí. ¿Qué es? En realidad es tanatopraxia. ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Cómo se llama? No, pero a partir de que estábamos aprendiendo sobre vos. ¿Cómo se llama tanatopraxia? Dije que es tanatopraxia. Ah, tanatopraxia. Porque tanatología creo que es otra cosa que... Me parece que estudió Calu Rivera, si no me equivoco, y son las personas que acompañan a las personas que están... Que están perdiendo gente. Claro, más espiritual. No, o los que están por morir, me parece. Ah. No me quoteen en esto porque no sé si es así. No sé si es así. Pero tanatopraxia es los que preparan a los cuerpos para... Claro, pero no que los maquillan, sino que los abren. No. Todo. Y los vacían. Todo, todo. O sea... Ah, también los preparan para el cajón. Todo, sí. Ah. ¿Pero se hace un curso de eso o una carrera? Es un curso, sí, porque... ¿Para vaciar un cuerpo? Incluso online. Pero ya está muerto. ¿Cómo sacar todo? No, pero tenés que hacer después las prácticas. Tenés que hacer las prácticas. ¿Ya las hiciste? Todavía no las hiciste. ¿Pero son prácticas con cuerpos de verdad? Sí. Obvio. Está bueno, eh. Sí, igual... Es inesperado el personaje, eh. Es inesperado. Si yo no la conocía tanto, la verdad... No, es que tengo que decir la verdad. Abre el cuerpo, le gusta estar sola, todo el tiempo... No, a mí me obsesiona la muerte. Pero en el buen sentido, eh. Como que no me deprime en absoluto. Tipo... Pero nada, me llaman... No sé, vos es el misterio más grande de la vida. ¿Vieron Surviving Death? No. Sobreviviendo a la muerte. Es un documental de Netflix que abarca como todas las distintas creencias de lo que sucede después de la muerte. Y arranca con los típicos casos de gente que ve la luz. Ajá. Ah, bueno, claro. Y son impresionantes. Arranca con una mina que es física además, que es súper escéptica. O sea, que no tenía ninguna creencia de base para lo que le pasó. Y estuvo como 30 minutos muerta o ahogada, después de caer 35 metros por una cascada, que se rompieron todos los huesos del cuerpo. ¿Quién? Y cuando la encuentran y la están reviviendo, ella cuenta que entra como al paraíso, que entra a un... Un lugar piola. Un lugar increíble que la sensación es como de volver a casa, como exactamente como decir, ah, esta es mi casa de toda mi vida. ¡Qué lindo! Y es muy hermoso. Y que ve como gente que... Ve como unos espíritus que le dicen, no es tu momento todavía, pero sí va a ser el momento de tu hijo en unos años, le dicen. Y dos años después ella pierde un hijo. No. No que pierde el embarazo, sino que el hijo muere. ¿Qué? Trágicamente. Y ella como que ya lo sabía. Ella se arranca. No estoy spoileando todo porque arranca así. Y después hay un montón de testimonios que cuentan experiencias muy, pero muy similares. Sí. Muy similares. Que también otros dicen, bueno, puede ser una alucinación por la cantidad de dopamina que libera el cerebro en el momento de la muerte. Yo pienso... La cantidad de estímulos eléctricos del cerebro, la cantidad de actividad eléctrica, pero... Yo que no creo en nada pienso en eso, que fue como un sueño Loki. Vos no creés en nada. Eso es lo más triste. Siento que sufriría menos la idea de la muerte si creyera que hay un partidito de fútbol allá. A mí ese documental me dio mucha paz con la idea de la muerte realmente. Después lo muestra de otras maneras. Habla de los médiums, de los que supuestamente hablan con fantasmas, o sea, de todo habla. Ay, me encanta. Está re bueno, de verdad. ¿Cómo se llama? Sobreviviendo a la muerte. Sí, sobreviviendo a la muerte. ¿Vos creés en algo después de la muerte? Yo creo en todo. Literalmente. O sea, me preguntás en qué... En todo, en todo. O sea... ¿Pero de religión, tipo Dios y el paraíso y Jesús? No, no soy... Jesúsera. Católica, por así decirlo. Creo que, no sé, qué sé yo, que el mundo es demasiado... Increíble como para que no haya nada. O sea, no me entra en la cabeza. Además, es como que, qué sé yo, no pierdo nada viviendo mi vida, creyendo en todo. Bueno, a mí me da pena no creer que hiciera. Sí. Muchas veces ayuda, de hecho. Obvio, sería hermoso. O sea, obvio que por ahí sí me lo pongo a pensar un poco más. Sí, te empezás a cuestionar todo y decís, tipo, che, ni en pedo nada. Rarísimo. Sí, rarísimo todo. Pero después digo, hay tantas cosas tan increíbles y siento que nosotros del mundo conocemos solo una punta de un iceberg. Entonces digo, no sé, qué sé yo. Ojalá. Si puedo creer, creo. No, no, re creo, sí. Ori, en cuanto a lo musical, dijiste una vez como que te gustaría hacer más rock, pero como que es difícil hoy llevar las riendas de lo que le va bien. ¿Cómo se lleva ese equilibrio entre lo que deseo hacer, lo que va a funcionar, porque yo quiero vivir de esto? Me recostó porque por ahí, no sé si, a ver, ¿cómo decir esto sin que suene mal? Si suena mal mejor porque nos levantan, a mí me gusta que me levanten. Sí, no, por ahí por la imagen que siempre di en mis redes sociales y en todo lo que hacía públicamente, como que siempre sentí que tenía que ser un tipo de artista, ¿no? Como mega comercial, no sé, latino, ¿entendés? Como hasta, viste, es todo llevado a lo sexual. Y obvio, o sea, uno quiere complacer a la gente, uno quiere ser gustado, quiere que la gente te escuche. O sea, es como que en esta sociedad el éxito es igual a, no sé, la cantidad de gente que te sigue. También si vos querés trabajar de eso y vivir de eso, tiene que haber gente que te quiera escuchar, porque si no, el círculo no cierra. Claro, pero siempre es como que en mi cabeza la idea de éxito era, no existía por ahí otra manera que, a ver, ¿cómo lo explico? Tu deseo. No, no, el éxito para mí en mi carrera tenía que ser tipo mínimo, no sé, más de cinco mil personas para arriba y después fue como, para. ¿Por qué? O sea, si cinco mil personas escuchan mi música y es música que estoy haciendo que no la siento, que no es lo que yo quiero hacer realmente, prefiero que me escuchen 20, ¿eh? Y hacer lo que realmente me gusta. ¿Te pasó eso? ¿Llegaste como a sufrirlo un poco que no está representada por tu propia obra? La pasé, sí, obvio. Y yo creo que también la gente se da cuenta cuando, a ver, amo todas mis canciones, porque todas me llevaron un proceso y por ahí conocer partes de mi, claro, son partes de mi vida, pero también me di cuenta que siempre las hacía desde un lugar como lo que creía que tenía que hacer, ¿entendés? Claro. Lo que creía que la gente por ahí esperaba de mí y después digo, tipo, la gente... Que es otro viaje al de componer lo que te está pasando realmente adentro, ¿no? Re, y encima decía, yo tengo cosas bastante, no sé si interesantes, pero tengo cosas copadas para contar, ¿entendés? Y si no estoy contando nada, bueno, primero porque no me animaba, ¿entendés? Y después porque digo, o sea, estoy hablando de cosas que no me relacionan, salir de joda, tomar alcohol, ¿entendés? Tipo... Soy una... Yo quiero hablar... Claro. Soy un ermita, digamos. Es un poco lo del video que sacó ayer Visa. Claro. ¿Qué cosa? Lo que sacó ayer Visa en el video. Ay, no lo vi todo. Y todo. Bueno, ahí habla un poco de eso. La sesión con Franchela. Claro. La sesión con Franchela. De darle a la gente lo que quiere, y en realidad él habla... Hablan un poco de, bueno, que la música elija a la gente. Total. Es que... Es que sí. Y digo, más allá de la presión propia de decir, bueno, si hago esto va a ser un éxito, y si hago esto me representa más, pero capaz lo consume menos gente. También está el dedito de afuera, que es como que le encanta decir, ¡Ay, no la pegó con esto! Digo, eso también es esa obligación de pegarla también para que la afuera no te vea de esa manera de no éxito o fracaso. Bueno, me pasa mucho que como que desde por ahí que me puse con Paulo que sí, por ahí mi carrera es como que fue mucho más bajo perfil, como por ahí no estuve sacando canciones literalmente todos los meses, ¿entendés? Como por ahí hacen todos los artistas. Y me ha pasado mucho que escucho gente decir, tipo, Oriana no trabaja, Oriana dejó su vida. Y yo acá, tipo, no entiendo, si yo sigo trabajando. Claro. Yo sigo viniendo todos los meses a Argentina, ¿viste? Hago videoclips, tengo como 30 canciones ya hechas de estudio, ¿entendés? Es como... y te hace sentir como chiquitita, ¿entendés? Decir, tipo, ¿pero qué es todo lo que estoy haciendo? Nadie lo ve, no cuenta. No cuenta solo porque no tiene, tipo, un millón de views. ¿Sabés que esa transformación en la música se dio en un montón de bandas? Sí, me imagino. Imagina, como el caso Radiohead, que tiene dos discos con hits, que el chabón odia que le pidan creep. Porque después del tercero se pusieron re deformes a decir, bueno, listo, ya tenemos los millones de dólares, si ya está todo, listo, vamos a hacer lo que realmente hacemos en la sala. Y la banda cambia a 360, es impresionante. A mí me gusta más la segunda etapa. Hay gente que le gustan solo los dos primeros discos. Los Beatles pasan de I Wanna Hold Your Hand a Revolver, o sea, o a Sargent Pepper. A una cosa mucho más volada. Qué culto sos, boludo. Y mucho más construidas de otro lugar, realmente. Qué bueno que te quedas una semana más. La verdad que sí. Gracias. Pink Floyd hace al revés. Pink Floyd arrancan re deformes, totalmente deformes y terminan... Bueno, para... Así comemos. Pero yo pensaba que, claro, uno como artista por ahí tenía que arrancar con lo comercial, pegarle y después decir tipo, váyanse todos a la mierda, hago lo que quiero, ¿entendés? Claro. Y después fue tipo, no, bueno, claramente no me estaría resultando. Me está haciendo re infeliz también lo que estoy haciendo. Voy a hacer lo que me gusta. O sea, yo estoy chocha ahora. ¿Y hace cuánto que sentís o cuántas canciones venís haciendo que sentís que cuadran más con tus deseos? Por ahora tenemos como... Porque Oriana que no labura, está ya, se la llevó. Claro. No, tengo un montón... Oriana no labura. Me encanta ese comentario. Rí forro. Rí mata, Oriana no trabaja. No labura, Oriana. No laburá vos que está comentando eso. Que igual, o sea, a ver, si quisiera no laburar, tampoco pasa nada, ¿eh? Pero nada, ¿viste? Cuando decís tipo, che, estoy de rodaje en rodaje. Pasa que, claro, yo nunca muestro nada tampoco, ¿entendés? Soy... Como que no sé, tengo un tema ahí con las redes sociales y me cuesta mostrar que estoy en el estudio, que estoy grabando. ¿Qué temas con las redes? No sé, es como digo, tipo, ¿para qué, entendés? ¿A quién carajo quiero impresionar mostrando esto, entendés? Como que siento que no todos, ¿eh? Hay artistas que le sale recontra genuinamente y que no lo piensan dos segundos y no se hacen drama. Pero yo, cuando lo hago, es como que me lo cuestiono, como todo en mi vida, obvio, ¿no? Pero cuando lo estoy por suerte, digo, no sé a quién carajo le quiero demostrar que Pero qué sé, como estamos acá rodando y decís, ay, no, esto de baja. Claro, tipo, qué cringe, boludo, ¿por qué, entendés? Te banco, te banco. Te banco. Tipo, que vean el video cuando salga y punto, no sé, como... Claro. No sé, eso me parece incómodo, ¿entendés? Como, viste, agitarla antes, me parece incómodo. Y... Perdón, Universal. Sorry, sé que voy a mejorar en eso. No, y hablando de las redes, ¿has hablado en algún momento de temas relacionados con tu cuerpo y has hecho un video que, ay, sí, seguro apareciste en LAM un montón y seguro esos días no estuviste mirando a América la vida en vivo. ¿Cómo estás hoy con ese tema? Vi en una entrevista que dijiste como que es algo que uno nunca termina de curarse, siempre está como con un tironeo entre me quiero, bueno, 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 tampoco me quiero tanto. ¿Cómo lo ves hoy en día? Digo, todos lo atravesamos. Sí. Yo también me pasa lo mismo, digo, me siento bastante representada, pero bueno, me interesa que lo digas vos. Sí, a ver, creo que con los trastornos alimenticios, no sé, qué sé yo, es como, no soy adicta a ningún tipo de droga, pero me imagino que debe ser parecido porque es una decisión que tomás todos los días de levantarte y decidir hacer las cosas bien. Y justo lo hablaba con una persona el otro día que me preguntaba como, ¿y cómo haces? Y viste, es un tema tan difícil el trastorno alimenticio porque no es por ahí como la droga que, no sé si vos tenés problemas con el alcohol o no sé, con la marihuana o por ahí con otro tipo de droga. O sea, la evitás, ¿entendés? Claro, la evitás. Y no sé, no salís o no te juntás con ese grupo de gente que sí lo hace. O sea, obvio que es difícil, pero eso no, claro. Claro. Pero la comida... Lo que se dice es solo por hoy. O sea, es justamente la frase, no me drogo solo por hoy. Porque es, quiero llegar a la noche, dormir y no dormirme por hoy. Al otro día decís lo mismo, obviamente. No, el problema con la comida es que vos tenés que convivir con eso. Porque para vivir necesitas comer, ¿entendés? Entonces, no es que, tipo, bueno, me privo de comer hasta que solucione mi problema, ¿entendés? Y después veo cómo hago. No, no. Claro. O sea, mientras... Como si tuvieses que tomar un poquito de alcohol para ir siendo alcohólico. Totalmente. Y obvio que eso también afectó en un montón de otros aspectos de mi vida, en todos, básicamente. Y a veces es agotador porque, qué sé yo, me he largado a llorar muchas veces con mi novio, con mis amigas, diciendo, un loco, ¿cuándo, o sea, cuándo va a llegar el día donde no piense en esto, ¿entendés? Donde no sea un tema. Y, viste, qué sé yo, me volví vegetariana hace dos años, hice todas las cosas mal, me afectó la salud, ¿entendés? ¿Hiciste las cosas mal siendo vegetariana? Sí, obvio. Como que lo hiciste de manera saludable. Como sacarte toda la carne de una. Para nada, para nada. Y es como, viste, cuando decís, quince años después me sigo como... O sea... Sigo cayendo en cosas similares. Sigo teniendo... Sí, esto me sigue repercutiendo en la vida, ¿entendés? Y me arruinan por ahí momentos que podrían ser lindos, donde no debería tener protagonismo el tema de la comida y mi cuerpo. Y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Yo no estoy al tanto cuál es el tema. Yo... A ver, cada uno tiene su tema, obviamente. Claro. Yo arranqué con una anorexia a los quince años. Sí. Eh... Y... Nada. Después, obviamente, siguió... Toda mi vida es como que tuve un poco una mala relación con la comida, ¿entendés? Arranqué con anorexia, después tuve trastorno de atracón. Eh... Nada, viste, también muy, muy, muy loco que cuando estaba siendo aliado, que interpretaba a una chica con trastornos alimenticios, estaba, tipo, de atracón en atracón en atracón. Eh... O sea, el personaje que ella interpretaba tenía trastornos alimenticios. Claro que... Y vos tenías de vida en paralelo también. Sí. Y, de hecho, era muy loco porque, qué sé yo... Yo me acuerdo patente de todo esto. No sé. Habían episodios donde Azul, mi personaje, tenía atracones. Y yo, Oriana, en la vida real, aprovechaba el atracón de mi personaje para tener un atracón yo en la vida real. ¿Cómo se explica el tener un atracón? Digo... En la escena durante... Sí, lo comías con gusto. Te estabas atraconando en serio, no estabas actuando. Sí, me estabas atraconando en serio. Claro, me acuerdo que los técnicos me decían, no hace falta que tragues en serio, podemos cortar antes. La gente es una genia. ¿Cómo? Claro. Actriz de método. Sí, sí. Y yo, nada, tragaba la comida porque quería hacerlo porque estaba aprovechando el atracón. El atracón lo que es, en realidad, es literalmente comer hasta sentirte... Sí, mal. Vas a... Incluso hasta vomitar a veces, ¿entendés? No necesariamente, pero esa sensación de realmente llevarte un límite... Me duele. Y encima es hasta humillante en muchos aspectos porque uno, por atraconarse, hace cosas que... O sea, he conocido gente que, tipo, no sé, te pasa que de repente decís, tipo, te atraconas, ¿no? Decís, bueno, listo, no lo hago nunca más, mañana empiezo la dieta, me cago de hambre, no sé qué, tirás toda la basura, cinco horas después... Vas a la basura. Vas a la basura de vuelta, agarrás todo lo que tiraste y volvés a tener un atracón. Y después de un atracón, ¿qué viene? O sea, ¿cómo veas emocionalmente? Lo peor. Full culpa, ¿no? Mal. O sea, sí, culpa. No quiero decir todo lo que yo me digo cuando me ha pasado, hoy por suerte ya no los tengo porque estoy bastante mejor. Pero, sí, o sea, las peores cosas que te podés decir a vos misma te las decís en ese momento, ¿entendés? Es como que sos el peor fracaso del planeta porque también te hace sentir humillante decir como, ¿por qué me estoy lastimando así, entendés? Y no tengo voluntad, tengo un monstruo que me gana al hacerme bien, al quererme, al cuidarme, es como... Pero es como decir, como, estás comiendo para lastimarte, ¿entendés? Como, incluso sí, así como cuando te restringís, no hay nunca un punto medio, ¿entendés? Y para llegar a ese lugar, nada, o sea, hace falta un montón de trabajo y mucha terapia. Y seguís en esa de solo por hoy, como decía Homero, cada día es como un día ganado. Sí, porque encima también me doy cuenta, ¿viste? Uno cuando es chiquito piensa que no le va a pasar nada y que es invencible. Y claro, me doy cuenta de repente que hoy a los 27 años, sí, tipo, tiene consecuencias todo lo que hice a lo largo de mi vida. El cuerpo, ¿no? El cuerpo hay que cuidarlo, fuera de joda. Te lo dicen siempre, pero digo... Totalmente, ¿eh? Y bueno, nada, o sea... Pero hoy todavía te cuesta relacionarte bien con la comida. Una comida no es un momento tan placentero, digamos. 100%. O sea, y me pasa mucho que me molesta por ahí cuando una persona no come, ¿viste? Cuando te dicen, ay, no, yo no tengo hambre, ¿viste? Y vos a veces estás haciendo un esfuerzo por comer, porque sabés que va a incomodar a todo el mundo decir que no querés comer. Sí. Y que el otro te diga, no, no quiero comer. Y para vos es tipo... Yo tampoco. Pero te pasa... Yo tampoco, pero... ¿No te da ganas de comer? Hoy en día te pasa que vas a una comida y comes porque sabés que tenés que hacerlo, pero no porque querés. No, me pasa por ahí que, en realidad, mi trastorno alimenticio está muy relacionado a mi trabajo. Por eso también, por ahí los últimos años, no solamente por la relación que tengo, sino también porque me di cuenta de un montón de cosas. Me costó mucho amigarme y volver a querer mi trabajo, porque estaba directamente relacionado con... Me tengo que cagar de hambre, ¿entendés? Pero bueno, cuando hacés Azul en Aliados, ¿vos sentías eso? Que tenía que ser flaca, o sea... Sí, obvio. ¿Y era una sensación tuya? ¿Era algo que veías que todas eran así y vos tenías que ser igual? Yo veía que todas eran así. O sea, no me pasó por ahí tanto en Aliados porque nadie me ponía ningún tipo de presión y... Que justo tu personaje tenía trastornos alimenticios, es una locura eso. Bueno, es que yo, de hecho, pensaba, decía, uy, o sea, tengo que hacer una persona con trastornos alimenticios y... Viste, estaba con el miedo constante de que alguien me dijera, tipo, estás muy gorda, tenés que... Claro, porque... Porque nunca nadie me lo dijo. Vos pensabas, el personaje si tiene trastornos alimenticios es un personaje flaco, a ver si llego gorda y me dicen algo. Que bueno, también un poco es de lo que hablé cuando hice el posteo, porque viste, todo el mundo te decía, tipo... Estás perfecta o parece que estás sana o como que no siempre tiene que verse de tal o cual manera una persona para tener un trastorno alimenticio, ¿entendés? Es un trastorno alimenticio, es una mala relación con la comida y eso puede verse de un montón de maneras diferentes, ¿entendés? Sí, físicamente, cómo se ve y los hábitos son distintos de distintos trastornos alimenticios. Y hablando con la ayuda profesional y hablando con otras personas que sufren trastornos alimenticios, ¿crees que todavía hay etapas de mayor rehabilitación, de mayor recuperación donde puedas tener una relación más sana con la comida? ¿O qué tu vida va a ser de esta forma ya siempre? ¿Crees que todavía hay camino por recorrer en la rehabilitación o en ganarle a esta enfermedad? A ver, yo siento que la tengo bastante ganada hoy en día la pelea, pero también, o sea, un poco es eso, es como no querer pelear con eso, porque es parte tuya, ¿entendés? Es como, un poco tenés que abrazarte y decir, ché, está todo bien, ¿entendés? Es como, si bien es agotador y te pone mal humor y te saca las ganas de vivir, porque, viste, a veces me encuentro por ahí como en ciertos estados mentales donde digo, claro, ¿cómo no voy a sentirme así de esta manera si le estoy sacando la energía vital a mi cuerpo para levantarse todos los días, ¿entendés? Es como, creo que... Bueno, pero si es así no es algo para abrazar y aceptar y continuar o no, si te quita la gana de vivir, te quita los nutrientes y te hace mal realmente, es para seguir luchando, ¿no? Bueno, pero también abrazar, como acompañarlo, no cancelarlo, si no uno tiene doble angustia, esto que me hago, me hace mal y me tiro latigazos porque me estoy haciendo mal. Me refiero a que yo tengo varias historias de rehabilitación en mi familia, hay etapas que son, qué sé yo, una tía que era alcohólica, hay una etapa larga de hoy no tomo, hoy no tomo, pero obvio ver tomar a la gente, ver beber, ver las botellas en los almacenes le hacía súper mal. Esa etapa duró cinco años, después de los cinco años ya realmente podía vivir sin beber y sin ganas de beber, o sea, hay como otras etapas, creo. Yo creo que por ahí sí llega un momento por ahí de más tranquilidad en la rehabilitación, lo que sí creo por ahí es que siempre es algo que en el fondo de tu cabeza va a estar, ¿entendés? De alguna manera u otra, porque es lo que te decía, tenés que convivir con eso todos los días de tu día, entonces por ahí tipo, no sé, tuviste un mal día, qué sé yo, te estás por indisponer, que a las mujeres nos pasa bastante, el otro día descubrí que un montón de mujeres les pasa que se levantan una mañana, no sé si es antes de indisponerse, o después que parece que sentís que tenés otra cara, no, que te cambia la cara, boludo. Ah, también. ¿Entendés? Y por ahí estás con esa, y estás re bien con la comida, pero ese día, no sé, te pasó algo y tenés un complejo y no sé, ¿entendés cómo te puede pasar eso? Pero siento que, obvio, se puede estar muchísimo mejor y hay un camino re largo para recorrer, pero sí creo que es algo que te acompaña un poquito toda tu vida. Yo veo que vos entrenás un montón, bueno, vos entrenás, subís cosas con tus entrenadores, así bastante por videollamada, ¿es 100% sana tu relación con el entrenamiento o hay algo, porque yo por ejemplo entreno, pero me gusta, me hace bien, pero yo sé que hay algo de obse, de que si no entreno me da culpa. Obvio. O sea, es sano porque no se hace bien, pero hay algo de obsesivo, mala onda, incluso en el entrenamiento, ¿puede ser? 100%, a ver, yo de verdad lo hago porque sé que después me hace sentir bien, además es un tema de que muchas veces salgo de la cama porque sé que voy a entrenar y que me va a hacer sentir mejor, pero obviamente me pasa que cuando sé que tengo que hacer algo de trabajo, mi cabeza va directamente a, bueno, esta semana tenés que entrenar todos los días sin falta, ¿entendés? Y si no entrenás, tenés que hacer algo que compense, ¿entendés? No haber entrenado. Obviamente que esto parece todo un quilombo y un montón de cosas, yo hoy en día de verdad lo tengo mucho mejor y no me pasa siempre. No, pero son cositas que incluso me pasan a mí, que nunca me consideré que tengo, o sea, nunca tuve ninguna conducta tan clara de trastorno alimenticio, pero hablando con vos y tengo un montón de cosas así, ¿entendés? O sea, son cosas que para mí medio que le pasa a mucha gente. Por ahí lo que me pasa es que esos pensamientos un poco están siempre, ¿viste? El error de muchas personas cuando están tratando de como superar este tipo de cosas es, bueno, quiero eliminar estos pensamientos y no pensar nunca más en esto, no se trata de eso y no lo vas a lograr nunca si es así. Es negarlo. Los pensamientos van a estar, el tema es, o sea, ¿cómo vas a actuar cuando aparezcan? Que me pasa esto, los tengo todos los días, ¿entendés? Pero hoy, por suerte, el 80% del tiempo decido no darles bola, ¿entendés? Pero sí, es verdad que están. ¿Y cuál es, por ejemplo, tu rescate en esos momentos en los que aparecen esos pensamientos? ¿Un psicólogo, un amigo con el que hablás o simplemente vos ya sabés cómo... Regularte. Regularte totalmente. Sí, empecé, a ver, gracias a mi psicóloga, ¿no? Obviamente, que le mando un beso de enorme. ¿Es Argentina? Es Argentina. ¿Y haces por videollamada? Sí, se llama Alejandra, me salvó la vida, básicamente, la amo, la amo con todo mi corazón. Que me dio muchas herramientas para salir de esos momentos yo sola, ¿no? Como esto, decirme, tipo, es un cliché mal esto que voy a decir, pero sí, como mirarme al espejo y decirte... ¿Viste? El otro día escuchaba que alguien decía, no, ¿qué es eso de fake it till you make it? ¿Viste? Como, no, no, 100%, ¿entendés? Entonces vos decíste todos los días, sos suficiente y por ahí... Te lo crees. Sí, te lo vas a empezar a creer, te lo juro por Dios. Yo a veces con la sonrisa, cuando estoy angustiada por algo, estoy así, tipo, ¿viste que la cara...? Sí. Empiezo así que me siento una tarada y después un rato estoy como... ¿Viste? La creo, en serio, te lo digo. Sí, es como mentirle a tu propio cerebro y se la termina creyendo, te lo juro, yo creo que me empecé a decir tantas veces, tipo, tranquila, sos suficiente. O sea, tenés una hermosa personalidad, sos una hermosa persona, no necesitás verte de ninguna manera para que la gente te quiera para nada. Ya fue, o sea, tenés un mal día, que te sentís fea, que te sentís más hinchada, que comiste esto, que no sé qué cosa... No pasa nada. Sí. A nadie le importa, a nadie le importa. También saberse no tan importante para el mundo, ¿no? Tipo, si tenés esto mal, esto bien, esto... no cambiás, te bajás un poco. Mirá, hay algo que me enseñó mi psicóloga, que me pareció una de las cosas más liberadoras en todo mi proceso de sanación, que es esto de, como, ser nadie, ¿no? Un poco en esta sociedad te enseñan mucho a esto de, tipo, somos todos especiales, y todos somos únicos, y... No. No. Si la idea de base de sos especial te hace verga. ¿Y sabés qué? Como que siento que te pone una presión de decir, tipo, ¿y qué es lo que me hace especial? ¿Y por qué yo debería ser especial, entendés? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer? Claro, ¿qué tengo que hacer? O incluso te ponen en un lugar de, tipo, este es medio pene, ¿entendés? Yo soy especial, yo soy diferente, ¿entendés? Es mucho peso ser especial, no quiero ser especial. No, cero. O sea, no hay nada más liberador que poder ir a ese lugar de ser absolutamente nada, ser nadie, y a partir de ahí, ser lo que quieras, ¿entendés? O sea, es como, me pareció lo más hermoso que... Como yo que elegí ser mago. Ay, chicos, ¿por qué tienen eso? ¿Por qué se murió? Porque se murió... Para poder decirles algo, yo tengo un tatuaje de Harry Potter, soy muy, pero muy fanática. Si querés, escuchá, Ori, Ori, tenemos un hechizo acá, que si vos apuntás a la esquina y ponés chocos autos... No. Por favor. No, 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 no quiero que chocenazo. Si quiere hacer el bien y no anda esto, eso es de juguete. No quiero que chocenazo. Las artes oscuras son estas. ¿Qué artes oscuras, Homero? Es de juguete eso. ¿Qué crees? No le queda otra, no le queda otra que las artes oscuras a esta. Ella no estaría en otra. Estaba brujca sola ahí en la casa entrenando hechizos raros. Obvio, yo serías líder en la vida. ¿Hacemos un chocos autos? No, no. Mirá, 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 mirá. Chocos. No, no, que son niños, son niños. No, bueno, para que pasen los niños, para que pasen los niños. Para que pasen los niños, para que pasen los niños, para que pasen los niños. Hola, niño, casi te mato. No. A ver. Pasan 80 nenes así, parecían re preparado. Ay, Dios. A ver. ¡Chocos autos! No. Pero aún no, eso es en otro lado, es un video de YouTube en otro lado. Decime que sale caminando. No se ve así. Es horrible. Para, ¿puedo hacer una pregunta? Decime que era de otro país y no era así. ¿Por qué se murió Dumbledore? ¿Qué? Bueno, es un regalito que le trajeron a Baby, la hija de Migue, que es muy fan también. Y a mí. Por eso no te lo podemos dar. No, y él se le abrió, le abrió el regalo. No. O sea, no se hace eso. Es jodado. Usted tenía un lacito. No, no tenía un lacito, tenía, es la de Sirius Black. Ay, me encanta. ¿Para qué te lo tatuado? ¿Tu tatuaje qué dice? Mi tatuaje dice Mischief Managed, que... ¿Qué? Chicos, somos monos acá. Travesura realiza... ¿No viste Harry Potter? No, esto es un tema que hemos chapado. Hacéle risos. ¿Por qué? No viste Harry Potter. No sé. Pero vi Matilda, ¿qué es más o menos lo que dice? ¿Qué tiene que ver? No, no es lo mismo. No necesita varita. Para, para, ¿puedo decir algo? Hacer voz de pitus. Perdón, voy a decir algo a favor de Harry Potter, porque siento que la gente que no lo vio tiene este prejuicio, que es una película de niños que no se cae. No. No, no. A partir de la tercera película, ¿ves ahí? La 1 y la 2 sí son de niños. Sí, la 1 y la 2 sí. Pero la tercera ya... Justo la 1 y la 2 sí. Se pica todo en la tercera. Yo estoy ahora, yo entré ahora en Harry Potter. Acabo de entrar. Ahora, lo de travesura realizada es el mapa que dice... Eso. Y para activarlo, ¿cómo dice? Ah, bueno. I solemnly swear that I'm up to no good. Bueno, yo las veo dobladas. ¿Qué querés? Juro que mis intenciones no son buenas. No son buenas. Ahí está. Ah, ¿viste? Pero yo tengo la frase que es para cerrarlo. Travesura realizada. No, no, yo soy muy fanática de Harry Potter. O sea, tres veces al año tengo que ver las ocho películas. Es espectacular. Es muy buena. Sí. ¿Te sabes diálogos? No sé. La verdad es en inglés. Sí. ¿Y sin subtítulo? Que Zoom debe ser verla con vos, ¿no? Me gusta ponerle los subtítulos en inglés como para practicar, ¿viste? Pero tenés buen inglés. Sí, tengo buen inglés. Yo te vi una entrevista con el Dibu. Ay, sí. Hablando re-inglish. Nos hicieron hablar en inglés. De therapy. De therapy. Ay, me encanta. Y él tiene un inglés hermoso encima. Él habla barba. Full inglés, inglés. Que la gente preguntaba por qué nos hacían hablar en inglés. Sí, yo también me hice esa pregunta cuando llegamos. Pero bueno, era una marca en inglés. ¿Qué era eso? ¿Por qué? Era para Budweiser. Ok. Sí. Y nada, estaban haciendo como una acción entre artistas y deportistas. Y un amor que a mí me pusieron con el Dibu. Porque me re-interesaba tener una charla con él. O sea, te podría haber tocado un jugador de otro país. Claro, sí. Divino. Pero me pareció muy copado porque, nada, la verdad, me divertió. ¿Y él es piola? Él es re-pio. Está medio loco. Ay, no, me pareció un amor. Digo, tipo, ¿qué? Este es el mismo pibe que aparece ahí en la cancha, tipo. Acá, comela toda, te como, hermano. O sea, no parecen la misma persona. Sí, la copa, la pista. No parecen la misma persona. Y la experiencia mundial, ¿cómo la viviste? Digo, somos campeones del mundo. ¿No nos vimos allá o no? Nos vimos. No, no, no. Yo estaba pensando. Esquivaron. Sí, me parece que Ori me esquivó. No, bueno, pero para pedir, tipo, cosas. No, no. Pero viste que yo te decía que soy bastante antisocial y para mí el mundial era como una de mis peores pesadillas. Ah, sí. O sea, lo sufrí un poco. O sea, claro, estaba buenísimo, pero en cuanto a lo mental era como, uy, es un montón, todo. Además, yo estaba sola. No estaba mi familia allá, ¿entendés? Y yo no viajo nunca con nadie, ¿entendés? Ni con mis amigos. ¿No viajo con nada? No. No, no me gusta. ¿Y qué hiciste? ¿Viste solita? ¿Y dónde parabas, por ejemplo? Y por amor, ¿viste? No, estaba en un departamento con unas personas que trabajan, amigos de Paulo, en realidad. Porque, sí, amigos de Paulo. Bueno, también estaba su familia, que, obvio, la mejor, pero yo que no viajo nunca. Estar con la familia de tú, ¿no? No, estar por ahí, tipo... Con la suegra, ¿viste? Con la suegra. No, que está todo bien, pero digo, no viajo con mis amigas de toda la vida, ¿entendés? Para mí es raro ir a un lugar donde no estén mi mamá y mi papá, ¿entendés? Es como, pero bueno, nada, dije, yo estaba en un momento mental, bueno, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar, voy a ver gente durante el día, como que, y fui bastante social. ¿Qué planes hacías? Ir a la playa. Ah, ¿ibas a la playa? Sí. Bien. No salí de joda un día, porque, bueno, no. Nada, es que yo te iba a decir, había varias fiestas de argentinos, no te vi jamás. Mirá que yo fui a todas, tengo asistencia perfecta ahí. Ya lo sé, ya lo sé. Y yo piénsalo, salimos campeones del mundo, algo que para todos fue como una alegría, algo histórico, mil años que no pasaba, generaciones que nunca vieron a Argentina ganar nada, bueno, recién la Copa América antes, pero digo, nunca una Copa del Mundo. Vos la viviste muy de cerca, tu novio la ganó. ¿Cómo lo sentiste eso? Sabés que siento igual que eso lo hace un poco, como que, lo humaniza tanto el hecho de que sea mi novio el que está ahí, que no me doy cuenta por ahí de lo grande que es, ¿entendés? Claro. Porque uno por ahí viéndolo desde afuera, me acuerdo cuando por ahí veía un mundial y no estaba de novio con Pablo y era una nena que iba al colegio, era como, wow, qué grande todo, qué inspiracional, qué lejano que lo veo. Y el tenerlo tan cerca es como, es, nada, tipo, lo vuelve más cercano, más posible. Eso, como más posible, ¿entendés? Que igual es hermoso, porque no deja de ser algo. No, y vos también tenés la parte quizás más de adentro de, uy, ojalá me llamen, digo, no sé, como toda otra cosa también más a nivel persona y a nivel de experiencia de él, que jugará un partido se habrá quedado contento, triste, digo, el jugador lo vive distinto, o sea, obviamente quiere quedar en Argentina. Pero también, ¿qué pasa? Argentina gana 2 a 0 y vos jugaste como el orto y tenés una doble sensación porque también está tu aporte, digo, pasa también eso, ¿no? Re, sí, sí. Pero, nada, creo que, a ver, como experiencia fue increíble, de verdad que la pasé muy bien a pesar de que, obviamente, por ahí no era como, no es el plan que suelo hacer siempre. Pero la pasé bárbaro, me encantó poder acompañar a mi novio en algo que va a quedar para el resto de la historia, ¿entendés? Para siempre, para siempre. Eso me parece como enorme, ¿entendés? Es difícil dimensionarlo. Eso, es muy difícil dimensionarlo y también me gusta como lo tangible que fue nada, de repente cuando ganaron, ¿entendés? El momento en el que lo vi después, como todo el festejo los días después, ¿entendés? Lo que pasa después del Mundial también, ¿entendés? Como, nada, es hermoso y también como país me parece que nos lo merecíamos, ¿entendés? ¡Mega! Más que nadie y, qué sé yo, que mi novio sea parte de algo así para mí. Es una locura. Es una locura. ¿Tienen muchas cabalas los jugadores? ¿Y Guapaulo tiene? O sea, es que lo he hablado, pero no me acuerdo tanto lo que me dijo. Sí, son cabuleros igual, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo que me ha contado cosas por ahí que hacían, pero no me acuerdo en este momento cuáles son, pero sé que son... Existen. Sí, existen. Te quería contar por una frase. Me volvió mi varita. Basta, no es tu varita y no es una varita de verdad y es de baby y vos la abriste. No es nuestra, no es nuestra. Tú ya ni idea. Pero es que me llegó un nuevo hechizo, me acabo de llegar un mensajito con un hechicito más. Bueno, dale, está bien. Este es más inocentor. A ver. Tranqui, sé hacer cosas lindas también. A ver. Se llama Activos Vulcanus. ¡Activos Vulcanus! Para eso te paraste hasta allá, te fuiste a 10 minutos de la charla. ¿Sabés qué estaba pensando? Ella vive en Roma y le podríamos preguntar cómo se saludan los romanos. Ay, no, no, no. ¿Cómo se saludan los romanos? ¿Cómo se saludan los romanos? Porque Homero dice que se saludan de una forma, a mí me parece raro. No, no, pero yo decía del imperio romano hablaba yo. ¿Cada cuánto pensás en el imperio romano? Ay, yo le pregunté el otro día. Es que eso estábamos charlando. Eso estábamos charlando. De verdad. Yo dije que no pienso en el imperio romano. Ok. Vos debes pensar seguido porque vivís ahí y ves cosas en el imperio romano. Bueno, se lo pregunté a Paulo, obvio, y me dijo, y por ahí cuando paso cerca del consejo. Re básica la respuesta. Y sí, le digo, claro, no vale, pero le digo, si no vivieras en Roma, qué sé yo, hace unos años. ¿Cada cuánto lo pensabas? No, nunca. Nunca. Es una farsa. Es una farsa. Bueno, pará, ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo se saludan? Se saludaban así. No, no, no era lindo. No, primero es que se saludaban así. No, si son más, si son dos, es así. Un pajín. Si no, es más así como el saludo romano, el saludo romano. Pero en el imperio romano. Un pajín. Un brazo, beso y con la izquierda. Te amo, Rami. Un pajín. Pero esto en el imperio romano. Igual no es verdad tampoco lo que está diciendo. Es verdad. Es de Calígula en adelante. Es de Calígula en los jugadores llegando al entrenamiento, brother. Sí. Chao. Oren, a Roma sí, obvio. Oren, te quería preguntar por una frase que es bastante fea. Y querés llevar tu opinión al respecto, pero que se usa mucho en las redes sociales. No, no, es tan fea. O sea, ya sale el tema. La frase que dice, después de una, siempre llega un par de Lidibala. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la frase? Perdón. Bueno, la explico. Hay una frase que se usa mucho en las redes. Ella antes tuvo otro novio. Sí. También conocido y por algún motivo, no sé, que quedó en el imaginario popular, que la frase dice, después de un, y nombran al exnovio de ella, que por... Homero Petinato. Siempre llega un Pablo Lidibala, como diciendo, no te pongas triste, sí, se te termina una relación anterior con un Homero Petinato. Como diciendo que algo llega mejor, entonces. Claro, pues llega un Lidibala, ojos celestes, Roma, saludo romano. Lindo, guacho. ¿Qué opinás de esa frase? ¿Te da gracia? ¿Te da pena? No, no me da gracia. A ver, no tengo ni idea de cómo, de cómo, cómo se dice, le afecta o no a mi expareja. Sí. Calculo que no debe estar, no debe estar bueno, a mí no me gustaría, por ahí. Entonces, no me da gracia, ¿entendés? Claro. Es como, nunca voy a disfrutar de, por ahí, no sé, la tristeza, la incomodidad de otra persona, y menos una persona que si bien no tengo contacto hace millones de años, formó parte de mi vida, ¿entendés? En momentos importantes, o sea, trabajamos juntos, fuimos pareja. Claro. Digo, me parece que no se lo merece él y no se lo merece nadie, y más allá de que sea un chiste, qué sé yo, he visto por ahí que se lo han preguntado a él. Y que no estuvo bueno, entonces digo... Ah, se lo preguntaron. Sí, ¿entendés? Entonces, como digo... No la bancás. ¿Entendés que es buena onda con vos la frase, de alguna manera? Re... O sea, obvio, por ahí es contradictorio decir, qué lindo, por ahí que la gente, qué sé yo, nada, qué lindo, igual, no importa, ¿no? Pero, como que te apoyan de alguna manera. Claro, es lindo que te apoyen y demás, pero, tipo, no está bueno que se acuestas de matar a otra persona, ¿entendés? Porque, o sea, si bien la frase por ahí no dice explícitamente, tipo, esto es mejor que lo otro... Da a entender. Sí, da a entender eso. Da a entender eso. Es una verga la frase, pero es bueno pensar sin ese... Sin esos nombres. ...lo correndo que viene algo mejor. Claro, de última, digan, tipo, después de, no sé, celebridades de Estados Unidos, que, tipo, nunca las vamos a conocer, ¿entendés? Claro. No les va a llegar. No les va a llegar. Uno puede estar muy mal, después de una separación, no sé qué, y después tenés eso. Claro, o sea, es feo más que nada por todo lo que... Ponerle un nombre a él, obvio. Sí, por ponerle algo que tiene una connotación negativa. A mí no me gustaría, yo no tengo ni idea, por ahí no le importa, no lo sé, pero, qué sé yo, a mí no me gustaría y me pongo en ese lugar y digo, y es una mierda. Es lindo, Ori, que lo digas, y bueno, no me quería sacar esa duda. Esa duda. Ahora tenemos un momento del programa que, capaz, si te querés quedar, es como una ronda de amigas. ¿Vos veías casi, Ángeles? Ay, sí. Bueno, es una ronda de amigas ahí en el piso. ¿Y qué, yo la puedo hacer? Puedes venir con nosotros, ¿querés? Ay, sí, sí, la quiero hacer. Muy bien, entonces ahora sí llega un gran momento, ¿se acuerdan que venimos diciendo que si son clientes de Joy y mandaban un audio con una situación particular, podían participar para venir a la ronda de amigas? Bueno, sí, hoy llegó el día, hoy viene una oyente Joyer a participar de nuestra ronda de amigas Joyer, ella tiene 27 años, nunca estuvo de novia, y quiere, ay, somos, hola. ¡Wow! Aparecía de golfo. Es real. Existís. Quiere un consejo de nosotros, bienvenida entonces, Milagros Villa Premio. Vamos a la ronda de amigas allá, vamos, vamos al piso. ¿Yo voy a la ronda de amigas? ¡Obvio! Vos sos la amiga, boludo. ¡Claro! Ay, me re divierte esto. Así nos acostamos, sí, como en casi ángeles. ¿Listo? Estamos, uno, dos, tres, cuatro. Ay, qué líder. Me encanta. Ay, la luz un poco que... Ay, pará, Homero, contagiame pelo, boludo. Ay, Homero, Ori, se puso pelo ayer, Homero. En sí, ¿cómo que te puso pelo? Siento que si te toco la cabeza me va a crecer el pasto mal. O sea, tenés tipo los folículos ahí. Acá, Ori, al lado tuyo. No quiero ver. No nos dejó. Viste que quiere ver todo. Vos, Ori, debés tener algo en Scorpio, ¿no? Porque me caíste mejor, Ori. Sí o sí. Era obvio, tipo, slayfaring Scorpio. Para mí mi carta está mal. Sí, está fallada. Ah, ¿porque no dice nada Scorpio tu carta? No, no dice nada Scorpio. Claro, porque para mí sí o sí tenés que tener algo en Scorpio. Es igual al quirófano esto. O sea, las lámparas son las mismas, chicos. Una luz. Las luces son... Es casi son tres ovnis llevándome. Seguro que no fumé. Sí, bueno. Millie nos tiene que contar su situación. Contanos, Millie. La vamos a ayudar un rato. A ver. Bueno, como decías, yo tengo 27. Sí. Nunca estuve novia y nunca estuve enamorada. Ok, ok. Entonces, nada. Ay, Homero. Eres un homen. Qué fácil. ¿Qué querés con el Homero? Carre. Estás regalado. No es así la rota. Y bueno, no sabía. Homero la está rompiendo. Sí, más. Sí, más. Déjame que abrié. Perdón. Dale. Entonces, nada, como que... Y siento que por ahí, o por lo menos a mí me pasa, en mi grupo de amigas, todas estuvieron o de novias o están de novias o pasaron por eso. O chomeando. O chomeando, todo. Y también es... No es que estoy... O sea, que tampoco está mal, pero no es que no salgo. O sea, salgo todos los fines de semana. Como que sí te exponés al bares de conocer gente. Claro. 100% me expongo, voy a citas, voy a esto, voy a lo otro. Y siento que a veces por ahí se charla mucho esto del tema del timing. Como que a veces, como que nunca se da. ¿Viste? A mí siempre me faltan 50 para el peso. Como que nunca llega. Siempre estás ahí y o se pincha por un lado o por el otro. Pasa algo, lo otro. Y yo te lo pensaba y digo, la cuestión de si el amor es como que hay que salir a encontrarlo o si te aparece. O te encuentra él. También. ¿Por qué sentís que te faltan 50 para el peso? Porque siempre estoy ahí, ¿me entendés? Como que salgo con uno un rato y después algo pasa, no sé. ¿Y nunca te llegás a engancharte y nunca sentís tampoco que el otro, uff, se reenamoró? No, no. Me pasa que sí. Por ahí pasa que el otro se enganche y después yo me pincho o cuando a mí me pinta, después como que se pincha por el otro lado. Te da un poco de cosa decir, uy, tipo, tengo 27 y nunca tuve novio y los que todos tuvieron. Claro, te pone presión por ahí ver que, tipo, todas tus amigas, como ese tipo de, ¿cómo se dicen? Como mandatos. Mandatos. Claro, es que yo no lo siento tan así, pero siento que no se habla tanto o como que la gente lo ve como algo tabú también. Es como, ay, bueno, tiene... Y hoy en día me parece mucho más común de lo que la gente cree igual. Claro, pero vos sentís que cuando decís, tengo 27, ay, ¿tuviste novio o no? Te miran como, ah, no, como raro. Claro, bueno, sí. O sea, como que siento que también salta esa como, che, ¿y qué onda? ¿Por qué? ¿Entendés? Pero tú me hubieras algo mal. Claro, porque aparte es eso, como digo, o sea, no soy, o sea, salgo, ando con gente, tipo, soy re social y qué sé yo, es como, che, ¿y por qué? ¿Entendés? ¿Pero a vos te angustia eso? Claro. Cuando decías lo anulás. No sé si me angustia, pero digo, che, me re divertiría que experimentar estar enamorada. O sea, como que... Sí. Igual es maría. A ver, no. No acuerdo. Claro, porque... No es re lindo. ¿Por qué no? No sé, tiene esa cosa que te deja re vulnerable. Que te está re... Ay, pero está re vuestra. Ay, bueno, pero... Ese es mi problema. Es una verga. Sí. Ese es mi problema. A mí yo no me gusta toda esa situación. No te gusta. Y pero, y si capaz... No, o sea... ¿Vas a terapia? Sí, saludos a Ivana, mi psicóloga, que seguramente es la que me está disfrutando de todo esto. Pero digo, a vos no te gusta la idea de... Digo, ¿por qué deseas algo que capaz en el fondo no lo estás deseando? Porque en realidad, o sea, sí, o sea, yo quiero enamorarme, quiero vivir lo que es conseguir un compañero, una pareja de esa manera. O sea, tipo, poder tener un novio y vivir esas experiencias porque, tipo, es diferente. Siento que es todo... O sea, todo el mundo habla re... Menos o menos. Pero todo el mundo dice que es re lindo enamorarse. Es lindo. Una verdad. Para que vale la pena. Incluso vale la pena sufrir si después tenés que sufrir. No, pero no te dice que vale la pena el corazón roto y que no hay nada más lindo que sufrir por un corazón roto. O sea, entonces... Bueno, no sé si nada más lindo. No, pero... No es nada más doloroso. No es nada más doloroso. Pero quiero saber si... O sea, llegaste a enamorarte de alguien y no se dio o realmente nunca lo sentiste. ¿Sentís que nunca lo sentiste? ¿No sentiste con cuillitas en la panza? Arre. Yo creo que no me llegué a enamorar. Seguro. Yo creo que nunca me llegué a enamorar, pero porque creo que como que es esto. Nunca me permití, tipo, bajar las barreras, ponerme en una posición vulnerable. O sea, permití que alguien entra en mi vida. Pero yo creo que hay que un poco estar disponible. Pero también quizás no te pasó porque no apareció la persona. O sea, hay gente que tiene mucha facilidad para enamorarse y gente que no. Y viste esa gente que siempre tiene muchos novios. Sí, claro. Que hay muchos casos. Y que vos decís, qué raro. Y qué hijo de vos. Bueno, a mí me parece re difícil. Como, ¿cuáles son las chances de enamorarte de una persona que te... O sea... Que también se enamora de vos. ¿Entendés? Como que no es tan fácil como las personas lo hacen ver, ¿entendés? Sí, claro. O sea, tienen que haber un montón de cosas. Pero hay gente que sí, ponele oro. Y vos que pensás, viste, esa gente que tiene, tipo, corta y tiene otro. Corta y tiene otro. ¿Tienen la vara más baja o tienen mucho match y, no sé, un orto más grande que no sé qué? Para mí no se cuestionan tanto las cosas. ¿Cómo que entran? Agarran bien. Pero además uno puede... Se las cuestionan una vez que ya están ahí. Claro, claro. Yo no creo que todas las personas que estén de novias es porque están enamoradas. No. ¿Y por qué? No, no. ¿Por qué se ponen? Están de novia, no sé. Porque pintó eso. Hay gente que no puede estar sola. No, el enamoramiento puede llegar más tarde, como lo que decís vos, tipo, por ahí al principio estás porque ni idea, cogen bien, tipo, se espiola, tiene una linda personalidad, ¿entendés? Y después... Me sirve. Claro. ¿Entendés? Y después... Tiene pelo. Ahora tiene pelo nuevo. Bueno, la cuestión para... La cuestión es eso, si lo salís a buscar o si es algo que llega. Para mí, o sea, uno tiene que estar disponible, quiere decir, está bueno que ella remarque esto desde que ella sale, conoce gente, capaz tener una app que hoy en día se usan mucho, tener citas. Digo, eso para mí hay que estar en ese mood, abierto y disponible. Lo que no quita que quizás no llegue tan rápidamente y que hay que disfrutar otras cosas. Para mí no hay que tener la mente tan en tipo, deseo esto. Sí, pero viste que cuando con ahí sigue muy difícil. No, porque aparte te dicen siempre la de tipo, bueno, pero cuando menos lo busques, te odio la frase. Odio esa frase. Y vos no digas eso, porque no es así. Odio, no. Y aparte hay algo de contradictorio, porque viste que con muchas cosas te dicen, bueno, visualizalo y desealo mucho que llegue. Tal cual, parígalo, llámalo. Y con esto no, distraente, no entiendo, estoy mareada, ¿qué tengo que hacer? Tipo, como recién decía lo de fake till you make it, mentile a tipo tu cerebro, tipo, ah, bueno, qué sé yo, pero después es tipo, no, bueno, pero no lo pienses mucho y déjalo pasar que... No, no, no. Hay muchos consejos contradictorios, la verdad, en este mundo. Totalmente. Bueno, vamos a hacer algo, 11, 22, 44, 6, lo dije bien, 6, 5, 4, 2, nos pueden mandar audios dándole consejos a Mili. ¿Les parece? Porque acá estamos haciendo lo posible, pero la verdad es que es complicado. Es complicado, y aparte Ceto decía también de que por ahí empieza a pasar, salís con alguien y empieza a fluir, pero después también es el tema de que por ahí no pasa y vos decís, ¿habrá sido el momento o es que no era con esa persona? O sea, si tiene que ser es o puede ser que no sea el momento. Para mí si tiene que ser es, y eso es algo a lo que hay que aferrarse para cuando no funciona, incluso luego de un noviazgo, tipo, te dejan y después no era. Claro. O sea, naturalmente tiene que suceder, o no, es algo que es inherente al ser humano. Bueno, vamos a escuchar audios en el escritorio, Mili, ven y sumate. De acá salís con novio, ahorra no tenés. Ay, sí. Montaner soy con esa luz, ¿eh? Uh, me veo un mareo. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar un par de audios ya. Qué largo hoy, ¿eh? Yo me instalé. Sí, ahora ya vamos. Yo me instalé. Yo un miedo de que en el fondo te quieras ir y no sepas cómo hacer la batiseñal. A mí me re divierte esto. ¿Viste que a veces pasa como que, ay, capaz te querías ir y yo te enganché? No. No, no, yo te lo habéis dicho. Me hubiese dicho, ay, sorry, que tengo otra noticia. Claro, me tengo que ir, tengo... ¿Tenés más notas de repente? ¿Estás haciendo varias? No, en realidad no me gusta en absoluto. De hecho, tuve mucha ansiedad y taquicardia antes de venir acá. Todas las tenés todas, ¿eh? Todos los números. Ah, ¿dónde de venir acá? Ay, Ori, pobre. Bueno, es que no hago nunca nada y, viste, siempre desde una... A mí me pasa que yo me empiezo a sentir re cómoda y largo y largo y me pasa después de que voy a las notas que digo... ¿Qué dije? ¿Qué dije? Como que tú eres blanco. Viste cuando vas a hablar, te juntás con amigas y ventilás. Por ahí hay una que no conocés tanto y vos ventilaste, ventilaste y te vas de ahí diciendo, ¿por qué no puedo cerrar la boca? Ay, a mí me repasa esto. ¿Por qué hablé tanto de mi intimidad delante de esta persona que de orto, ¿cómo se llamaba? ¿Claudia o María? Ay, cuando nos conocimos siento que pasó. ¿Ventilé? Sí. ¿Qué ventilé? No, no. ¿Vos también? ¿Yo? Sí. De hecho, ventilaste más ese día que luego nunca más ventilaste. Siento que hay algo que yo como que no ventilo. Bueno, sí, me pasa eso, pero después la pasó re bien y no pasa nada. Hoy le estás diciendo todo muy bien, o sea, no dijiste nada, fuiste una amorosa y espero que lo estés pasando bien. Salvo que vos haces saludos a los romanos. Sí, salvo que vos haces saludos a los romanos allá, fue un poco fuerte. No, pero bueno, pobre que le pasaste mal esta mañana antes de venir, me da pena. No, todas las semanas. Ay, no, Ori, me quiero morir. No está siendo malo. Pero me pasa siempre igual antes de... El maleficent. No, no, me pasa antes de todas las notas. Te pasa un cuervo acá, ¿viste? Me pasa antes de todas las notas, ¿entendés? Y después voy y la paso bárbaro, porque siempre que hago algo es algo que quiero hacer de verdad, ¿entendés? Por eso te dije, sí, porque me invierte. Ah, qué linda. Porque te conozco, me cabés bárbaro. Ahora ustedes también. ¿Vos también? ¿Mili también? Ustedes también. Pero sí, bueno, nada. Bueno, Mili. Mili. Dios a Mili, ahora la veo porque estaba de espaldas, le veía como la oreja. Y me han llegado mensajes. Ah, ¿sí? Sí. Mal, potra. Bueno, ojo, ¿eh? Porque capaz esta es la oportunidad. Claro. 11, 22, 44, 65, 42, consejos para Mili. A ver, audio, dale. No sé, para Mili no es tan grave, o sea, todavía no estuvo de novia o lo que sea. No, no me parece tan grave. Es más, quizá, por el hecho de no haber estado de novia, ella piensa que no estuvo enamorada y capaz recibe, estuvo enamorada y capaz se re enganchó y no se dio y lo que sea. O sea, pero capaz como que no puede linkear el enamoramiento con algo que a ella le haya pasado por el hecho de que no haya seguido a un noviazgo. Yo creo que igual si te enamorás. Usted lo sabés. Es más después, aparte. Igual para mí es comparable. O sea, tenés que compararlo. Porque cómo sabés que estás enamorada si nunca te enamorás. Claro, eso es lo que digo. O sea, también siento que es muy abstracto. Porque siento que no todo el mundo tiene la misma interpretación de lo que es estar enamorado. Pero para mí, si vos decís, no es tú, es porque no es tú. Como que cuando estás enamorado hay algo distinto que te atravesó en el cuerpo y al menos para tu percepción de amor te pasó. Yo tengo amigas que les pasó que con el primer novio, tipo, ay, sí, estaban re enamoradas. Y en el segundo dijeron, che, yo no estaba enamorada. Re obvio. Bueno, yo no tuve un segundo. Entonces, no sé, a ustedes les pasó. A mí me pasó. Como que un amor nuevo me dio invalida el anterior. Tipo, ah, entonces el otro no era amor, esto es amor, ¿no? Y uno inevitablemente compara cosas y también. Mirá la frase que le pusieron a Oriana. Imagínate. Bueno, claro. Pero, sí, para mí sí. Para mí uno, sí. 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 Claro, puede ser. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Vamos con otro audio, dale. Yo creo que cuando estás bien con vos misma y estás como en tu pic, empieza a aparecer mucha gente y ahí vas a tener que discernir qué tipo de energía querés. Porque no toda la energía es buena, pero siempre aparece alguien que te hace brillar o que complementa tu brillo. Es verdad que hay algo de estar bien una y empiezan a suceder las cosas, ¿no? Totalmente. Evidentemente, yo te rebanco porque a mí también me re gusta el amor, pero hay algo de estar buscando algo en afuera que quizás aparece más cuando dejas de buscar algo en afuera porque estás bien vos con vos. Suena mucho palabrería, no sé cómo se hace. No, no. A mí me lo dijeron. Me lo dijeron. No, re. Pero es verdad. Bueno, lo hablábamos el otro día con unas amigas, también hablábamos eso, pero en el sentido de, por ejemplo, de cuando te encaran en un boliche. Es cuando, tipo, que cuando vos estás, cuando vas por vos y vas a disfrutar, es tres veces más elegante que tenés que si vas con ganas de ataque. Porque hay dos actitudes distintas de boliche. Una es cuando estás, tipo, así, mirá, como... En pose. Sí, sí. ¿Y la otra cuando estás, tipo... Claro. Muy romana, mal. Re romana. ¿Por qué? ¿Por qué era romana ya? Ya no sé. Hay algo. Vamos con un audio más, dale. Consejo para Mili. Yo tuve mi primer pareja a los 27 también. Nada. Llegó cuando no me lo esperaba. Ahora, tipo, estoy soltera de vuelta. Pero, nada. Pasa, pasa. Y siempre me aferro a la mejor sola que más la acompañada como... Javier. Como lema de la vida. Y si no, hay series muy lindas para ver, Mili. Durante la adolescencia tampoco. ¿Tuviste así un amor en la escuela? Alguien que te... No le expongas más. Ya dijo que no, pero... No le expongas nunca. No, o sea, me han gustado... Sí, me han gustado pibes, seguro, obvio. Pero es eso que digo, como que yo... O sea, mi percepción es que yo creo que no estuve enamorada. Pues yo creo que para enamorarse uno tiene que bajar un montón de barreras y entregárselo a otra persona. Yo coincido igual. Y yo siento que eso no lo hice todavía. Me puede gustar mucho a alguien, pero después en pareja es cuando ya lo conoces todo y te conoce todo y en eso entrega el amor para mí. Lo que pasa es que siempre es como un arma de doble filo, una moneda de dos caras, porque para poder darlo todo uno tiene que abrirse completamente. Y ahí está el riesgo de que te lastimen completamente también vos. Obvio. Es darte... Te doy todo el amor, te doy toda la posibilidad de dolor también. Eso genera mucho miedo, ¿entendés? También. Ojo, todo lo que le estás dando a ese programa... Eso es completísimo. Es invaluable. Te puedo... Perdón. Una semana más de mierda era. Gratis. Y gratis, boludo. Te puedo dar un consejo por ahí más práctico que a mí me sirvió mucho este año, lo hice. Para mí tenés que hacer un vision board. ¿Eh? ¿Qué? Tengo. ¿Quién? ¿Qué es? Ah, lo hiciste. ¿Qué es? Lo hice el año pasado. Chicos, bueno, 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 bueno. Hay que hacer la devuelta. Claro. Un vision board es tipo, te compras una, no sé, una... Cartulina. Una cartulina. Y tipo, imprimís fotos y un montón de cosas que vos querés que sucedan en tu vida. Pero está bueno porque cuando lo estás haciendo un poco te vas dando cuenta de tipo, ¿Qué querés? ¿Esto realmente lo quiero? Como que esto merece un lugar en esta cartulina, ¿entendés? Como que esto, el dibujo de un auto, decís, pero para yo no sé, digo, distintas cosas que vos querés que deseás. Tipo, desde plata hasta amor, salud, tipo, laburo, ¿entendés? Es como, y si lo hiciste el año pasado, mi amor, lo tenés que hacer este año de vuelta. Porque cambia el deseo. Porque lo hemos hecho de vuelta. Es verdad, es verdad, igual. Cuando lo piensas, creo que el rinconcito del amor era bastante chiquito, por ahí. Bueno, ¿entendés? Hay que ser... Había otras... Un razoncito así negro en la esquina. Capaz no lo deseás tanto. Capaz sí. Por eso, sí. Pero detenete quizás en lo que sí tiene más que ver. Digo, justo el amor es de esas cosas que no podés aceptar. Igual si llevás acá lo desea bastante. O sea, si escribió, vino acá a pedir consejos, lo desea. No, pero quizás justo el amor es algo que hay mucho puesto en afuera, que uno no puede manejar. Y capaz de detenerse más en lo que sí uno, depende mucho de uno. Y creer que, bueno, el otro llegará cuando tenga que llegar. Te dijimos lo mismo que te dicen siempre a todos lados, sumado al Vision Bird. Pero en cámara. Pero en cámara, claro. Pero bueno, esperamos que te haya servido, eso es una divina, y todos los éxitos para todo lo que se venga. Volveré con novio. Yo creo que después de esto... Sí, yo creo que después de esto... Nos contás si te ponés de novia. Vos también querés ser parte de nuestra ronda de amigas Joy. Para participar tenés que ser Joyer, es decir, tener tu tarjeta. Y tu cuenta. Y mandarnos un audio al WhatsApp de Olga contando una situación particular en la que te podamos ayudar. Indicando además tu número de DNI. Para poder estar acá tenés que sí o sí ser Joyer. ¿Cómo lo haces? Entonces te bajás la aplicación, te registrás y en cinco minutos ya tenés tu cuenta. Y tu tarjeta de débito 100% gratis. Vamos a estar recopilando todos los audios que nos lleguen. Y a fin de mes un nuevo oyente podrá ser parte de nuestra ronda de amigas Joy. Como hizo hoy Mil y que se fue con un montón de consejos incluso de la mismísima Oriana Zabatini. Y ya sabés, bajate Joy, registrate y mandándonos tu audio para participar de una ronda de amigas Joy. Y llegamos al final. Ay no. Sí. La pasaste re bien. La pasaste re bien. Vamos. La pasaste re bien. Sí, ¿sabés hablar algo de italiano? ¿Aprendiste? Ay sí. O sea, sí. Hay poquito, hay parlo italiano. Sí, sí, parlo un poco de italiano, parlo malísimo. ¿Parlas malísimo? Sí, debo imparar un poco de piuma. No, perfecto. No, no, soy mala porque me cuesta de repente cuando tengo que entrar en una conversación extensa, viste, donde tengo que conjugar cosas y demás. Para lo básico, bien. Podés ir a comer, podés ir. Sí, sí, sí. ¿Igual hablan inglés en Roma? No. No, o sea, debe ser en un lugar de Italia que más hablan. Claro, en inglés un poco más porque es un lugar muy turístico, pero... ¿A el Tano no le gusta hablar inglés en líneas generales o no? No, no le gusta hablar otro idioma que no sea italiano, que a ver, igual se entiende porque nada, lo hablan solo ahí, ¿entendés? Pero bueno, para nosotros que de repente no sabemos, es un poco más complicado. Claro. Bueno, Ori, gracias por venir, ¿verdad? Gracias a ustedes. La pasamos re re lindo, sos una genia. Gracias por abrirte con nosotros y por acompañarnos el día. Y te deseamos lo mejor en todo. Gracias a ustedes. Ahí está. Mili, éxitos. Gracias. La vas a romper, olvídate. Compañeros, gracias por esta semana, linda semana. Gracias a vos. Homero, hashtag Homero una semana más en Olga, es un hecho. Te amamos, Homero. Y el lunes vuelve a Yael, que lo extrañábamos también. También, la verdad que sí. Lo vas a conocer ahí, es un amoroso. Es buen equipo. Sí, es buen tipo. Gracias a todo el equipo, gracias a todos los amiguitos y a los que están del otro lado. Muchas gracias por estar. Hoy no hay soñe que volaba, se darán cuenta. Vuelve el lunes con todo un éxito, como siempre. Explotando. Se le acumuló el cansancio de Miami, con gordo, vago. ¿Qué verdad es? Se le acumuló el cansancio. Se le acumuló el cansancio. El tipo hace lo que quiere ahora. Hace lo que quiere. Jefe, jefe. Es un peligro que Miguel tenga tanto poder, pero bueno, lo tiene. Les mandamos un beso a todos, fue muy lindo esta semana, así que muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el lunes 8 menos 10. Ya estamos, arranca 100% el programa. Besito grande, cuídense y pásenla lindo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.